Primer episodio de Curse of the Sear Rats. No os digo más. Vamos a ver qué tal está, que tiene buena pinta. Está un poquito alto. Sí. Te me calmas. Hostia, te me calmas tú. ¿Así qué tal? Era un profiláctico, sí. Era una carta de Pokémon, no un profiláctico. Elige. ¿Qué tal está el audio así? ¿A lo mejor un poquito más? Es que sube mucho, ¿eh? A lo mejor así. Mejor. Así mejor, creo, ¿eh? Vale. Perfecto. Vale, juego en Spanish, texto de combate, minimap activado, temblor de pantalla, vibración del mando, cámara multijugador. Es un juego que se puede jugar multijugador hasta cuatro, ¿eh? Cuidadito. No os digo más. Vale, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a empezar el primer episodio de Curse of the Sear Rats. Vamos a disfrutar de este videojuego patrocinado por Meridian. Y vamos a ir para allá. 1777, costa irlandesa. Hasta cuatro locales y online. Creo que online. Un buque de la Marina Real regresa de las Islas del Caribe a Gran Bretaña, lleno de malvados piratas y prisioneros que van a ser juzgados. Buenos días, ¿eh, Q? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Vamos para allá. La animación es muy bonita, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? La bruja pirata Flora Burr crea un hechizo utilizando un antiguo amuleto que transforma a todos a bordo. ¡No! ¿Son humanos rata? Bueno, de esos conozco a Aries. ¡Son los motorratones de Marte! Y el crucero se va... Cuidadito, eh. Son furros. Pero no porque quieran. Que eso es distinto, ¿eh? Flora Burr secuestra al hijo del almirante y escapa con su tribulación de piratas. ¡Uh, movida, eh! ¿Por qué me miras a mí, Polo? Se ha llegado a un acuerdo. El almirante ofrece a los restantes prisioneros su libertad a cambio de que rescaten a su hijo. ¡Uh! O sea, que somos prisioneros. Un poco feo eso, ¿eh? Me llamas rata. Aquí somos todos rata. La musiquita está guay también, ¿eh? Por lo visto. Todo esto me lo ha dicho el sinvergüenza de loco, ¿eh? Que lo estuvo jugando ayer y le moló bastante. La noche está llena de peligros. No esperaba esto. No esperábamos esto. Benjamín Blacksmith. Cuidado, ¿eh? Maldita Flora Burr. Esa bruja nos ha transformado en ratas y ha secuestrado a mi hijo Timothy. Las cosas tampoco pintan bien para vosotros, prisioneros. No me cae muy bien este tío, ¿eh? Cuando lleguemos a casa, nuestro rey Jorge III os condenará a muerte por alta traición. Es el destino de todos los que se rebelan contra el reino de Gran Bretaña, como vosotros. No esperéis un juicio justo. Bueno, pues no esperes que tu hijo viva. Ya está. A la suerte. Pero irónicamente estáis de suerte esta noche. Mi desgracia puede ser vuestra salvación. Un capitán nunca puede abandonar el deber sagrado que tiene con su barco o su tripulación. A cualquier precio para mí o para mi familia debo quedarme para custodiar el barco. Así que os propongo un trato. Rescatad a mi hijo Timothy y derrotad a Flora Burr. Tráedme a esa bruja viva o muerte y quedaréis libre de cualquier cargo. Entonces, ¿hay alguien entre ustedes lo suficientemente loco como para capitanear esta misión? Ya la eliges, ¿no? Personaje. Bof. David Douglas. Cuidado, ¿eh? El Douglas. Dice, colono americano. Recientemente alistado en el ejército continental para luchar contra el imperio británico. Buffalo Calf. Cazadora Cheyenne. Detenía mientras lideraba los caballos de un destacamento inglés mientras los soldados dormían. Busa, esclavo fugitivo de la isla de Bárbados, líder de un grupo de rebeldes contra la esclavitud. Y Akane Yamakawa. Madre mía, ¿cómo vamos a ser Akane Yamakawa? Pero vamos del tirón, ¿eh? Pero del tirón. Dice, onabugeisa japonesa. Guerrera del Shogun en una misión secreta en América. Adelante. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo elijo, tío? Oye. Ah, ahora unirse. Vale, 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 vale. ¿Cómo voy a elegir? ¿Tiene local? Pues no lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Esto lo probamos muy rápido. Mira. Lo probamos bastante rápido, de veras. Llave. No. Pues igual no lo probamos tan rápido. A ver. Voy a actualizar otro mando, ya que tengo muchos mandos. Lo tiene, lo tiene. Bueno, por si acaso. Lo probamos. ¿Juego? ¿Me lo paso con dos jugadores yo solo? ¿Con un mando en cada mano? No. Pero oí lo bien que sonaba, ¿eh? Me pongo una mano, o sea, un mando en las manos, unos mandos en los pies, los cojones, y la pollo todos suman 33. O sea, 23, que diga. ¿Te imaginas? Añadir uso. Tío, que sale... Ya sabemos que sí que tiene, ¿no? Pues eso. Adelante. Te cagas, ¿eh? Nosotros somos Akane Yamakawa. Hay que decirlo así, ¿eh? ¿Preparado para la aventura? Preparado. Dios. Dímelo. ¡Buff! Escucha animaciones bastante guapo, ¿eh? ¡Ola, ola, ola! Ola, casi ahí como un... Dice, alto, no se permite la entrada a nadie en este momento debido a las reparaciones que estamos haciendo. Órdenes del capitán. Vale, para hablar con esta peña, hacia arriba, ¿no? Dice, escapar aprovechando el caos y secuestrar a Zimothy así un golpe bajo. Pero qué esperar de una rata como Flora. Nunca mejor dicho. Dice, no me molestes, estoy ocupado reparando la nave. Vale. Vamos a hablar con el... Dice, toma este amuleto. Flora lo perdió cuando escapó a toda prisa. Tal vez sea útil en tu visión. Vale. ¿Y este men qué? Dice, el almirante Blacksmith está siendo muy amable al darte esta oportunidad. Si no, mejor que se lo agradezcas. Tú eres tonta. Te agradece. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, como veis, es 2D con... Con lo que va siendo 3D. ¿Vale? Si es verdad que el 3D, pues, un poco es lo que pierde más, ¿no? Y aquí tenemos en el L1 el mapa, así que... Pero vamos. ¡Mira el cangrejillo! Mira lo que hay aquí ya, ¿no? ¡Puah! Esta sopa está asquerosa. ¿A quién se le ha ocurrido dejar cocinar a Johnson? Las letrinas del campeonato no van a aguantar lo que se les viene encima. Las letrinas, tú son una cagra que flipas. Si al menos tuviera un poco de pimienta negra, el picante camuflaría este sabor de mil demonios. Lo que daría por un poco de picante. ¡Uh! Igual hay que traerle cositas, ¿eh? 2,5D. Sí. Sí, lo que pasa es que... A ver. ¡Uh! Pues toma. ¡Hombre, ya! Vale, esto solo le das y ya está, ¿no? Vale, pregunta. Vale. Has conseguido manzanas. Pulsa alrededor para abrir el atajo rápido. ¡Uh! Vale, vale, vale. Vámonos. Vale, hay que ir haciéndose la idea, ¿eh? Vamos. ¿Tú qué quieres? Benjamín, quiero decir, Benjamín el herrero, no está aquí en este momento. Ven más tarde y tal vez pueda echarte una mano. Bueno, ya estoy viendo un poquillo cómo va la movida, ¿no? ¡Hostia! ¿Será esto una referencia a Hércules? ¿Os acordáis? De los palos del... Cuidado, ¿eh? Y aquí, pues, para probar un poquito los ataques que tienes y demás. ¡Guay! Dice, por el amor de Dios, tenemos nuevos reclutas. Dice, hacía tanto tiempo que no teníamos nuevos reclutas, recuerdo el último, el joven Jimmy. ¡Qué gran alumno! Luchamos juntos en Port Royal, y lo hizo muy bien, Jimmy. Pero desgraciadamente perdió la oreja en esa lucha a muerte con cucharas. Dice, hubiera podido llegar al almirante, pero sin oreja el gorro no se le aguantaba en el sitio. Bueno, esa es otra historia, escúchame, novato. ¿Quieres oír las lecciones marciales del mayor mayor? No, gracias. Paso. Paso muy fuerte. Parece que con el círculo tienes como una especie de parry, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ratabuelo, ¿eh? Yo voy del tirón, tío. Yo lo siento mucho, no tengo tiempo que perder. Vale, además te viene aquí en el... ¡Uh! Tesorito. Tesorito. ¿Y este men? Marinero jugador, se llama. Dice, maldito cangrejo, siempre haciendo trampas. Estoy seguro que guarda un as en la manga o en la pinza, ya me entiendes. Si tan solo tuviera un maldito as de picas, le podría ganar esta partida. Esta mala racha no puede durar eternamente. ¿Y tú qué miras? Me está poniendo nervioso, así que no puedo jugar al póker, ¿eh? A ver, ¿puedo pillar cosillas? ¿Este qué? Cuidado, Flora y su banda están infestando la isla a su paso con un ejército de monstruos. Vale, por aquí podemos ir. Vamos a ver por arriba. ¡Uh! Vale. ¿Y este men? ¡Robert Garfield! Amigo, soy el intendente a cargo de suministro y provisiones. ¿Quieres comprar alguna cosa? ¿A qué viene esa cara? No esperarías que los suministros fueran gratis, ¿no? Hemos perdido mucha carga en el naufragio y hay que reaccionar lo poco que vamos recuperando. Pero estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo comercial. Ya me entiendes. A ver, echemos un vistazo. Vale, remedio. Silbato de red. Úsalo para volver a la tienda de Robert. Se rompe al usarlo. Ah, lo típico. Tónico borrón y cuenta nueva. Dice, reinicia tanto el árbol de habilidades profesionales como mágica. La amparosidad deteriorada que aún puede iluminar habitaciones oscuras. Esto lo necesitaremos. Ya os aviso. Ovillo de lana de mala caída. Ovillo de lana premium. Bueno, se habrá que ver. Vale. Ese muchacho es un holgazán. Si no acabo de construir pronto el puente, no conseguiremos un buen flujo de suministros en la vida. Si lo ves, dile de mi parte que espabilo o estará pelando patatas durante un mes. Ok. ¿Puedo ir por aquí? Sí. Vamos. Eh. Un treasur. Vale, supongo que aquí... Bueno, igual sí que llego, ¿no? Sí. Vale. 100 monedas. Vámonos. Ah, puedo bajar por... ¿Y este men? Vale, está durmiéndola. Aquí no llego, ¿no? Si no tengo doble salto. Hostia, que estos son malos. Cuidado con los combos, ¿eh? ¡Hola! Loco, que me da... Que me ha quitado ciento... Que me ha quitado cincuenta y pico de una hostia. Yo le quito de diez en diez. Nada, tenemos que subir de nivel, ¿eh? Y hay que ir subiendo nivelitos y todo eso, que... Es que ahora nivel uno me parten, tú. Veo que por fin salió Sillson. Así es. Espera, ¿qué está pasando? Dios. Dios. Cuida. Lo típico. El señor Villagi. Detente, ¿quién eres, fantasma? No soy un fantasma, cuida tus modales. Se llama Woojung. Soy Woojung, emisario de los Shen del Mar del Sur, y he estado deseando salir del amuleto. Así que tú eres la entidad mágica dentro del amuleto. ¿Por qué no has aparecido hasta ahora? Tu pequeña cabeza de rata no puede entender todo lo que existe oculto en los confines del tiempo. Déjame explicarte. Madre mía. Y procede a... Juan G, ¿qué pasa? El ojo de la serpiente se ha tramitido por todo el mundo durante cientos de años. Siempre hemos mostrado nuestro favor al maestro de el ojo de la serpiente. Y siempre cobrando el precio justo. Cuidado, es tan guapo los dibujos, ¿eh? Algunos han tratado de destruirnos, pero el ojo de la serpiente siempre permanece para observar este mundo. Hasta que finalmente Flora Burr lo robó recientemente en algún lugar del Caribe. Es piratas del Caribe, tío. Ahora Flora tiene en sus manos un poder que está aprendiendo a controlar, haciéndose cada vez más poderosa. Uh, cuidadito, ¿eh? Encontramos el ojo de la serpiente siguiendo las órdenes del Shogun, pero Flora abordó nuestro barco y nos lo robó cuando nos capturaron. ¿Cómo pudo ella despertar tu poder tan rápido? Suficiente. No hay tiempo para más explicaciones, a la tomar por culo. Flora Burr tiene el anillo, la otra parte del ojo de la serpiente, que se separó cuando se lanzó el poder de hechizo. Ella está en deuda conmigo por mis servicios, ayúdame a encontrarla y te ayudaré. Mis poderes están muy debilitados sin el anillo, pero siento que una magia muy antigua fluye en algunos lugares de esta isla. Consigue toda la energía espiritual que puedas y te ayudará a recuperar tu fuerza. Te recompensaré con grandes habilidades y... tal vez pueda hacerte humano de nuevo. Juré llevar el ojo de la serpiente al Shogun y eso es lo que haré. Recuperaré el anillo de Flora a cualquier precio. El amuleto se reunirá. No fallará. No fallaré. Perfecto. Recuerda que tus compañeros de prisión pueden ayudarte. Y ahora mi primer favor. Voy a despertar tu elemento interior. Dios. Espero que mi elemento interior sea hacerme un desayuno de puta madre. ¡Poderes mágicos! Habla conmigo para recuperar tu salud, desbloquear habilidades y cambiar entre personajes. A ver. Quiero mejorar mis habilidades. Vale. ¿Cómo mejoramos las habilidades? Pregunta. Vale. Con poderes de monedicas. Ok. Tenemos 75 solo. Así que vámonos. No, gracias a Dios. ¡Ale! ¡Go! Igual me voy a poner, si se me permite, me voy a poner la webcam. O sea, la webcam, claro que sí. La cámara un poquito abajo. ¿Vale? Y así veis el mapa. ¿Os parece? De hecho, puedo hasta ponerlo... Nah, está bien así. Venga. ¡Ale! ¡Adelante! ¡Holo! Vale, que soy de... ¡Ah, que me da! ¡Toma, que le hago el parry! ¡Bof! Vale, acabo de entender el juego. Vale, 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 vale. Acabo de entender el juego. Te ibas a caer, pero no... ¡Nuevo nivel! ¡Oh! Nivel 2. Aún más nivel. ¡Vamos! Vamos por aquí a ver qué pasa. ¿Un boss ya del tirón? Ah, no. Es el Wuyun este. Siento la imagen en este lugar. Quizá puedas hacer uso de ella. Encuentra las otras puertas ancestrales para teletransportarte a diferentes localizaciones. ¡Ah! Vale, el teleport. Vale, vale, vale. ¿Y por aquí qué? ¿Por aquí estaba el otro lado? Vale, aquí no había nada. Vámonos. ¡Uh! ¿Es esta la historia del maestro de la historia? Así es. Es el inicio de... Antes de... ¿Es de Mutenroshi? ¿Se llamaba? ¿O cómo coño se llamaba el de...? Vale, tengo que ver ahí para hacer el ataque ese que no es fácil, ¿eh? Se llamaba Astilla. Pero no era... ¡Uh! Abajo hay un tesoro, ¿eh? Vengo para abajo. Vengo para abajo. Míralo. ¡Boom! ¿Una manzana? Bueno, de puta madre. ¡Y eh! ¡Ah! ¡Mutenroshi es el de Raúl Ball! ¡Joder! Si es que no me entero. ¡Eh! Hombre, no. Soy gilipollas. No te jode. Soy gilipollas y no sé leer mapas ahora. Vale. La clave de este juego es hacer parris, tío. Está claro. Es Sekiro. Así es. ¿Qué hay aquí? ¿Oye? ¡Amao dinero! Vale. Dinerito. Y por aquí podemos bajar otra vez, ¿no? No me digan más. Sí. Yo voy a ir para abajo todo, ¿eh? Ahora. ¡Uh! ¿Y esto? Bueno. Zona... Yo creo que cuando cambia de bioma... Malo. Malo, malo. Pero bueno. Ahí. Ahí he tardado. Oye, que le estoy dando... Vale. Tengo que estar más fino con los parris que otra cosa. O sea, hay que... En vez de atacar, atacar. O sea, hay como... ¿Sabes? No va tan rápido la movida. Pero vale. Me tomo una manzanita y adelante. ¡Uh! Pues tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta el juego, ¿eh? No os digo más. Vamos. Me... Me viene bien pegarme contra bichos. Ahora mismo para ir subiendo de nivel, pero bueno. Vamos a ir bien. ¡Sabrosito sándwich! Sabrosísimo sándwichillo. Miyagi, el de Karate Kid. ¡Uh! ¡Timothy! Ya lo encontramos. Acaba el juego aquí. Está guapo. ¡Socorro! Nos van a partir el lomo ahora, ¿verdad? Sí. Esto es lo típico de los metrima. Dame el anillo y el nillo, Florapur. No me obligues a hacerte daño como la última vez. ¿Me estás tomando el pelo, de verdad? Esto es lo mejor que Blacksmith pudo encontrar para capturarme. No perderé mi tiempo en esto. Fatsho. Deshazte de ellos. Adiós, rata. Fatsho. ¿Quién es Fatsho? ¡No! ¿Una rata con sobrepeso? Vaya, vaya. Si tenemos aquí una rata con ganas de jaleo. Llevo tanto tiempo encerrado en este barco que ya ni me acuerdo de la última vez que estuve en una fiesta. Pero parece que la fiesta ha llegado esta vez a Fatsho. ¿Bailamos? Dice, no te pongas en mi camino. ¿Por qué no te apartas para que no te tenga que darte una paliza? Te voy a golpear tan fuerte que te haré bailar las orejas. Fatsho. Cuidado, ¿eh? Bueno, de inicio ya. Me cago en mi puta madre. ¿Y eso? Oye, que me da sin querer. ¡Que no le doy, tío! Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora es cuando le puedo reventar. Tengo que esperar mi momento, tío. ¡Ay, ay, ay! Nada, nada. Esto está hecho. No hay que tener prisa. Nada, nada. Hechísimo. ¡Buff! 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 ¡Uf! ¡Abusón! Has ganado porque me faltaba el café de la mañana. Hagan lo que hagan. No vas a poder detener el plan de Flora. No volveremos a encontrar. Y entonces sabrás lo que es el dolor. Nada, no eres nadie. Lluvia de barriles. Bueno, a primera. Hay que esperar el momento, sí. ¡Ay, no le he hecho parries! Es verdad. Al final, si hubiese hecho parries, hubiese sido más fácil aún. Dic es que me gusta a mí. Yo soy jugador ágil. No soy de parries. Soy de... ¿Sabes? Tú eres malo, ¿no? Siempre fuisteis malos. Vale. Flora activada para el intestino. Exactamente. ¡Hola! No me gusta que no puedes hacer pogo, tío. ¿Sabes? No puedes encadenar pogos. ¿Por qué no, tío? ¿Y esa decisión de no encadenar pogos? ¿Por qué, tío? ¿Veis lo que os digo? ¡Uh, cuidado que se explota, eh? ¿Qué son los pogos? Los pogos es el ataque hacia abajo. ¿Vale? Es el ataque con salto hacia abajo. Esta mierda hay que hacerla mucho, tío. El deslizarse así. Mira. ¡Uh, está todo guapo, eh! Voy todo rápido, eh. Por aquí puedo ir. Eso es. ¿Vale? Eso es el pogo, ¿ves? El atacar hacia abajo. Es una puta porque... Vamos. Vale, un momento. Eh, mapa. Vale. Vamos a ver por aquí, a ver qué hay. ¿También es un tipo de baile? Mmm. Es un tipo de baile del delicioso. ¿Qué hay por aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero mejorar mis habilidades, que tengo 960 crocos. Vale. ¿Qué empezamos por aquí, no? Vamos de arriba a abajo, ¿no? Sí. Parada. Aumenta tu ataque en 5. Desbloquea tu potencial y fuerza interior. Por 300. Vale. ¿Y por aquí qué hay? Esto será magia, ¿no? Sí. Aumenta tu poder mágico en 5. Probabilidad de crítico. Vale. Pues vamos. Aprender ataque plus. Ataque plus. Pues ya está. Y el crítico, pues también. Le enchufamos. Este es 750. Dale. Voy a tope con físico, eh. Voy a tope con físico. Vámonos. Venga. Bueno. De momento ya llegaremos a zonas más difíciles, eh. De momento estamos en el principio. O sea, esto no ha hecho mal que empezar. Uy, qué bien me lo voy a pasar. Se mueve muy bien, tío, el personaje. Eso me congratula. ¿Sabes? Eso me pone contento. Vamos. Cuidadito. Cuidadito. Nada. Nosotros seguimos pillando pasta y bichillos, eh. Para subir de nivel. También es el mono de un umbrell academy y un juguete diseñado en los 70 de YouTube. Tengo una... Joder, macho. Cuántas cosas, ¿no? Toma. Hostión. Vale, el conocido salto de pared. Pam, pam, pam. Ok. Muy rico. Vamos para acá. Hostia. Pues te acabo de poner fino. Pues te acabo de poner fin. Vale, tío. No lo tenía decidido, pero después de verte se lo va a reservar. Pues, echar un vistazo, eh. Este juego sale el día 6 y tiene muy buena pinta, tío. O sea, tiene pinta... De verdad, eh. Yo a mí es que es el tipo de juego que me... Que sabéis que me divierte un montón, tío. Y los metroidvania me flipan, así que no os puedo decir más. Di que esta no está mal, eh. La de saltarle así encima y enchufarle. No te llegan ni a atacar. ¡Ay! Me va sin querer, tío. Bueno, nuevo nivel. Nivel 4. A ver si me ataca. Ahí lo tienes. A ver, hacerle el parry lo revienta. Eso sí. Lo único que, bueno. Te la juegas a que te den, ¿sabes? ¿Quién fuera? Pepinillo, ¿qué pasa? Pues toma. Ahí. Por ejemplo, ahí no lo he hecho bien. Pero ahí sí. Pum. ¡Ah! ¿Sí, no? Sí. Vale, lo típico. Y aquí podemos subir por acá. Perfecto. ¡Uy! Tío, como tardes mucho en hacer el parry, no lo haces bien, eh. Vale, cuidadito. Están a puntito de matarme. Me puedo tomar una taza de té. ¿Qué me hace? Ah, no puedo. ¿Sanguichito? Vale, me como el sanguichito o no me fío, tío. Es que lo malo es que de una hostia me convierten, tú. Así para abajo. Uy, agujero de rata voladora. Aquí cambiamos de bioma. Vamos primero por aquí. Vamos bioma por bioma. Es mejor esperar y hacerle el parry que otra cosa. Vamos. Dale con gana, no seas rata. Espera, ¿qué está pasando? Vaya. Perdimos. ¡No! Guaquiu, guaquiu. Me disculpan, mi chiquitín es parco en palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Soy King Clapper, el rey de los cangrejos, y gracias a la gran y amable Flora, ahora somos más poderosos que nunca. Solo con pensar en los tesoros que nos dará Flora en agradecimiento por destruiros me castañean las pinzas. No me interesa el oro ni los tesoros. Este me va a partir, eh. Pienso recuperar el ojo de la serpiente y mi honor. Así que aparta, puto. No me hagas reír. Este va a ser el botín más fácil de conseguir de cuantos hemos acumulado, ¿verdad, chiquitín? ¡Aplasta esos mequetrefes! ¡Cabra, bra, 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 bra! ¡Uh, cuidado, eh! Movida. ¡Boom! ¡Crabahuaki! Vale, primero. Vale, este salta, ¿no? Vale, ahí creo que tengo que... Cuidadito con eso. Vale, por ahí no puedo... O sea, no puedo pasar por ahí abajo. Me ha llegado a dar. ¿Y eso? Ahí tengo que saltar. Hostia, puta madre. Ah, estoy muerto. Ahí no sé si a lo mejor en el salto puedo hacerle parry. Yo creo que no. Vergonzoso. Pero bueno, ¿qué pasa, tío? Y me hice vergonzoso el hijo de puta. Y me hice... Es que lo que intentaba era hacer esta mierda. Es... Pero creo que tengo que hacerlo varias veces. Sí. O sea, pasar así por debajo. ¿Sabes? Pero bueno, poco a poco. Es que es una movida esta historieta, ¿eh? Vamos. Vale. Vamos a partirle. Venga. Hombre, unas manzanitas me vendrían bien. Para el combate, pero no va a ocurrir, ¿verdad? Vale. Ay, lo que no utilizo nunca es la magia, tío. Que tenemos. Hasta luego. Vamos. Uh, ya hemos muerto ahí. Mira, sale un... Igual podemos recuperar alguna cosita. Sí. Recuperamos nuestros... ¿Ves? Es que me da el cabrón, tío. Me da, tío. ¿Esto qué era? Es que no sé yo si... No lo tengo claro, ¿eh? No. Por aquí me da, tío. Joder. Y el salto me lo como también. Vale. Cuidado. Cuidado. Tío. ¿Qué hacemos ahí, tío? Ah. Me voy a volver a matar porque es un hijo de puta. Porque no conoce otra cosa. Uy, que ahora caen cosas. No. Hijo de puta. Vale, vale. Siguiente. Dios, este se oye súper alto. De pronto. Si no lo tuviera tal. Vale. Tenemos 400. ¿Puedo mejorar alguna cosilla de estas? Me mejoro el poder mágico este. No. Voy a ir por la línea de... Voy a ir por la línea del sagrado... De la sagrada hostia. Voy físico. Voy full físico, tío. Full físico. Luego habrá habilidades que podemos pillar y demás y cambiarlo. Lo que pasa es que no me queda muy claro cómo esquivarle el salto ese. Porque por abajo prácticamente no puedo esquivarle con el... Haciéndole el saltiño este, ¿ves? Voy a ir corriendo así. Un poco raro, ¿eh? Porque no tengo ningún... O sí. Espérate. Digo, a ver si tenemos algún dash. De momento no tiene pinta que tenga el dash. Oye. Vamos. Bueno. Pues, pues, vale. Vale. Si este tío me quita la mitad de la vida, mejor. La verdad es que mejor. Puedo así por arriba también, ¿eh? Vamos a dar una vuelta así. Vamos a dar una vueltecilla por ahí. A ver si pillo algo de salud también. Y así indagamos. Venga. Por aquí no hemos ido. Oh. Desbloquear esta puerta ancestral por 200 de energía espiritual. Venga, va. Sí, porque hay que hacerlo. No por otra cosa. Vale. Y ahora ya podemos viajar. Ok. Ey, pero por aquí hay algo. El mapa dice que... Eh, el mapa ponía que no había más nivel. Ah, vale. O sea, no hace falta que nos peguemos con ese. Podemos ir por aquí a ver que... A ver que se cuece. Si pillamos algo de comer... Si bebí una manzana, le reviento. Al bicho este. ¡Hala, qué cabrón! 69. Tú, ¿qué me ha quitado 69? ¿Estamos locos o qué? Casi me mata, ¿eh? Casi me mata, tú. Me van a matar, tío. Hostia, pues me las tenía yo que... Me las tenía yo felices, ¿eh? Ah, a lo mejor me dan un doble salto dentro de nada o alguna cosa así, ¿eh? No me extraería nada. Para poder... O el dash. Yo creo que sí, ¿no? Que el dash tendría sentido para matar al... Vale, por si acaso. Voy a hacer un vistazo por aquí, no me fío. Qué guapo. Ah, pues mira, un tesorito. Llave de la rata voladora. Veremos a ver. ¡Hava Nice Dead! Me lo he pasado. Me lo he pasado. Está guapísimo. Guapísimo. Me lo pasé en su día. Sí, sí, sí. Hicimos unas... Hicimos una serie, ¿eh? La tienes en el canal. Si pones Hava Nice Dead, lo puedes... La puedes ver, ¿eh? Ya ves. Qué juegazo, tío. Muy, muy guapo, ¿eh? ¿Vas a venir? Muy buen juego, tío. Me van a matar, macho. Sí, pero bueno, siempre puedes verla en... Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Subimos de nivel. Ay, es que esto es 7.50. Qué cabrones. Y a ver. Aumenta tu energía. A ver qué hay. Aumenta el daño crítico. Aumenta tu energía con un orbe adicional. Aumenta tu probabilidad de crítico. Nada, ¿no? Es aumentar los críticos de magia. Claro. Ah, pero ¿puedo comprar este...? No, no. Requiere la habilidad previa. Vale. Bueno, nos hemos curado. Eso es lo bueno. Vamos. Pues sí, tío. Si a mí los Petripania y cositas así es que me encantan. Ya sabéis que otra cosa no, pero... Vale, a este le metes una serie entera y no pasa ni media. A ver, por aquí. Perfecto. Nah, es el principio. Tenemos que subir de niveles y demás. Para meter buenas toñas. Vale, por aquí no hay nada. Tintin, tintin, tintin. Tesoritos. Vale, más pasta. Con la pasta compraremos cosas que tampoco lo estamos haciendo, ¿eh? De momento. No hemos ido a la tienda ni nada, así que... Vale, por aquí no hay nada. No puedo subir por ahí. Igual doble salto o llego. Uy, ya empezamos aquí con... Ah, no. Vale. Es decir, ya empezamos... Uy. Hostia, le ha hecho un 100-0, tú. ¿Un crítico o qué? Vale, nivel 5. También es que es eso. Vamos subiendo de niveles. Aquí no se agarra, ¿no? Ah, igual haciéndole el pogo... Podíamos pillar... Ah, o igual por aquí. Vale, porque puedo subir más. Uy, ¿este? ¡Hueso sabroso! ¿Será para alguna cosita que podamos pillar? Vamos, que se la podemos dar a alguien. Perfecto. Vale, veo que arriba hay un tesoro. ¡No! Oye, ¿no llegas o qué? No llega, ¿no? No llega, ¿no? Vale, pues nada. No llega ahí. De momento. Vamos. Lo estoy jugando en la Play. De hecho, voy a ponerme, por si acaso, por la cámara... Que la Play suele tirar bastante calorcito. Lo estoy jugando en la Play, tío. En Play 5. Pero lo puedo jugar en Play 4 también, ¿eh? Tenéis el enlace. Ya os digo, si ponéis Rats... Tenéis el enlace para poder comprarlo físico, además. Vamos, también lo tenéis en Steam, el juego. Y está para la Switch también. ¡Uh! Otro bo... Otro bocecillo. ¿Y este men? No se presenta ni nada. ¡Oye, hijo de puta! Y me quita cien. Y me quita cien. Parece un enemigo normal, ¿no? Sí, es un enemigo normal. Por eso no ha tenido ni presentación ni nada. Sigo como... ¡Oh, mira! Cuidado. Y es como... Vale, tío. Si no es nadie, cabrón. Vale. Los Parris... Hay contra ciertos enemigos que no los hago nunca. Y tendría que hacerlos. Vale. Mil puntitos mágicos. Vámonos. Mil puntitos. ¿Eh? Tesorito. Vale. Tengo mucha pasta, ¿eh? Cuidado. Habrá que subir de niveles que si no... Se nos complica. A ver. Ahora para la izquierda. Puedo ver el mapa, ¿eh? También. A ver. Mira. Para que veáis un poquito el mapa. ¿Dónde estamos? Tin, 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 tin. Esta gallina es... Ah, y estaba puesta a lo mejor para poder subir, ¿no? Cabrón. ¡Ah! ¡Ah! Esa no te la viste, ¿eh? Ja, ja. No, no puedo pillar la pasta. ¿Puedo mover esto? No. ¿Por aquí qué hay? Vale. Vamos para allá. Hay que investigar. ¿O? ¿Otro más de estos? Pues mira, de puta madre. Vale. Vamos a mejorar las habilidades. Te concentras en el combate aumentando el daño físico un 15% durante 15 segundos. Aprende concentración. Sí. Ok. Y con 4,50... Ah, y este es hacia abajo y círculo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Bof! Y entonces das verdaderas hostias. Vale. Vamos. ¿Te piras o qué? Vale, nos vemos. ¡Vamos! Vamos para adelante. Uy, esto. Creo que para la izquierda nos vamos a encontrar con el cangrejo, ¿eh? Me apetece reventarle la cabeza, ¿eh? Así que vamos a ir para allá. Sí, sí. Míralo, estamos aquí al lado ya. A por él, ¿eh? Vamos a por él. Vamos a por él sinvergüenza, este. Vale, sin prisa. ¡Ah, mira, mira, mira cómo lo he pasado ahora! Mira cómo ahora sí que lo he saltado. ¡Hala! ¡Oye! Y ahí me ha dado justo, tío, ese hijo de puta. ¡Hala, hala, hala! Para, 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 para. Que se calienta, se calienta, se calienta. ¡Oye! ¡Oye! Si no me da de gratis. Vale, bien. No pasa nada. Cuidado. Joder, tío, es que me da sin querer. Ah, creo que ahí no. Nada, hechísimo. Fácil, fácil, fácil. No puedo creer que haya derrotado a mi chiquitín. Pero mi botín nunca será vuestro. Doble salto. No me robarán mi tesoro. Amigos, doble salto. Ahora sí que sí. Vale, ahora empieza el juego. Esto es lo típico. Al principio, los metroidvani y demás, el, el, sabes, el moverte no es tan ágil hasta que empiezas a pillar las primeras habilidades y ya te conviertes en un auténtico ninja. Así que vamos para allá. Vale, 197. ¿Cómo vamos de cositas? Mapa 11%. Ah, mira, te viene el porcentaje también. Nada, no eres nadie. Vamos. Oye, el audio está bien, tío. Lo oís un poquito, si queréis subo. Voy a subir un poquito la música. Fíjate lo que te digo. Creo que sí. Que voy a subir un poquito el audio, un poquito la música en general. Que me gusta. ¿Qué tal ahora? Bien, ¿no? Vale, una manzanita. Vaya, por Dios. Había aquí una manzana. Como mola ir así. ¿Vale? Voy a doble salto en la clave, ¿eh? Ahora puedo pillar el tesoro ese. Vale, estoy gilipollas. O sea, la gallina explota. Voy a fantasía. Voy a pillar todo. Vale, tenemos mil orbes. Vaya fantasía que la gallina explota, tú. Que es una gallina bomba. Vale, voy a ir arriba. Que creo que había una zona, ¿no? O estoy yo soñando. Bueno, por aquí. Si les das hostias no les da tiempo a hacer nada. A ver, aquí, ¿no? Sí. Vale, a ver, aquí. Con el doble salto. Todo lo que sea matar, nos viene de putísima madre ahora mismo. Oye. No puedo hacer el doble salto después de... Olo, hijo de puta. Cuidado que me matan, ¿eh? Me voy a tomar una manzana. Me la juego. Vale, a ver, por la izquierda. Ah, ¿puede? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Vale, aquí hay un tesoro. Nada, da igual. Era por subir por ahí y ya está. Se ve si no hay más. Vale, por arriba podemos seguir tirando. Aquí igual vamos a otro bioma. Sí. Far abandonado. Ah, tirado para la izquierda. Igual aquí me parten, ¿eh? Esto. Oh, hay un tesorillo arriba. Uh, ¿cómo llegamos ahí, tío? Me da a mí que no llego. ¿Y esto? ¡No, gatos! Te hice de aquí, lo siento. Lo bueno es que estos me van a dar bastante bichillos de esos. Ya verás. Vale, el 25. Ah, igual puedo ir por aquí. ¡Oh! Que empujamos cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah. ¿Un portal? Mientras tanto. Tengo cinemáticas. Tengo hambre. Espera, que Sorfus encienda la hoguera. Me duele la tripa, quiero comer algo. Madre mía. Te he dicho que estamos en ello. Pero tengo mucha hambre. Maldita sea, Sorfus. Como no encienda rápido ese fuego, me va a explotar la cabeza. Ya va, ya va. Deberíamos abandonar el crío. Así iríamos más rápido y no tendríamos que aguantar sus pataletas. Por una vez estoy de acuerdo con el medio medio. Cuidado con Canela en rama. Cuidado que se llama Canela en rama. Cuidado. Canela en rama, increíble, ¿eh? ¿Te le harías con una rata? Sí. Si se llama Canela en rama, sí. Eh, sin faltar. Mecha Corta Jones. Freddy ocho dedos. Y si lo vais a abandonar, mejor dándelo a mí. Seguro que está delicioso. Pero es la capitana y ya os ha dicho que necesitamos al crío vivo y sin un raguño. Yo no tengo para abandonarlo. Ya tenemos a Sorfus. No necesitamos a otro niño. Eh, que sigo aquí. Mi hermanito tiene razón. Tanto lloriqueo no me va bien para la piel. ¿Desde cuándo se votan las decisiones aquí? He dicho que al crío no se le toca un pelo y es mi última palabra. Esta es un poco para presentarte al grupo, ¿no? Olo, el ocho dedos es una araña, tú. Tengo mucha hambre. Ya basta. Que alguien le dé un mandrugo de pan al enano. Que le demos pan a Sorfus. No, idiota, que le deis pan al niño. Estoy rodeada a inútiles. Esos van a ser los líderes, ¿vale? ¿Desbloquear esta puerta por 400 lereles? Desbloquear esa puerta. Vale. Puerta desbloqueada. Guay. Madre mía, cuidado con... Con tu prima, ¿eh? Mira, puedo tirar ahí. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Vale, bastante guay, ¿eh? Uy. Bueno, si es gratis... Si es experiencia gratis, yo no digo que no, ¿eh? No quiero jugar a buguearlo porque... Me parece que puedo conseguirlo. Tío, ¿cómo coño cojo...? Ah, igual por aquí. Hostia, ¿en serio? A ver, un momento. Sí, pues... Ahora creo que tengo que salirme y volver a entrar. Si quiero... Es que... Ahora no puedo subir. ¡No! Ahora... ¡Eh! No, no quiere subir. Vale, nada. Vámonos de aquí. No quiere, tío. Si no quiere, pues ya está. ¡Oh! La puerta está cerrada. Vale. La puerta está troncat. Vamos para acá. ¿Y aquí qué hay? Vale, por aquí nada. ¿Por qué puedo mover eso? Esa es mi pregunta. Vale, por aquí no vamos a ningún lado. Ok. Sigamos para abajo. ¡Uy! ¿Y esto? Necesito una habilidad, ¿no? No me digan más. ¡Ah, no! Es solo romper. Vale, o sea que esto me va a juntar aquí... ...partes del mapa. Guay. ¡Hombre! Hay hostias que te dan por contacto que no me gustan, ¿eh? Pero bueno. Vale, pillamos el tesorito. Mil ocho... Dos mil tengo de pasta. Habrá que hacer algo con ella. Ah, aquí hay un tesoro. Así que lo pillamos. Perfecto. Perfecto. Guay. ¡Sabrosísimo sándwich! Sabrosísimo sándwich. Vale, ¿dónde estamos? Ok. Voy a subir de... ...de puntitos la habilidad, si puedo. Que es por aquí. Vale, sí. ¡Eh! Cuidado con el pollazo. Joder, los críticos, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Hale! ¿Por aquí? Sí. Además, cuando hablamos con este Menda, nos sube... O sea, nos devuelve la vida. Así que de putísima madre. De acuerdo. Aumenta tu salud en 30. Adelante. Eh... Aumenta tu defensa en 5. Y esto es... Aumenta la probabilidad de crítico un 5%. Vamos... Vamos a tope. Vamos a tope de... Aumenta tu daño crítico en 25. Madre mía. Pero esto vamos a ir muy rápido, ¿no? Joder. Más rápido de lo que yo pensaba, tío. Pues de putísima madre. Vale. Está bien, está bien. Hay que luchar mucho. Así pillamos muchas cositas de estas y... Genial. Vale. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos ir hacia la derecha? Sí. Vamos a ir hacia la derecha. Vamos. Vamos a ir hacia la derecha. Todo hacia la derecha. Ya veremos, ¿eh? Luego podemos ir a donde queramos. Sí, que te dejan los orbes, tú. Pilla los orbes esos. Están bien ricos. Lo bueno es que tenemos más porcentaje ahora mismo de crítico, ¿eh? Ahora las hostias de vez en cuando asustan. Vamos. Tati-ti-ti-tati-tati. Vale. Y por aquí yo quiero llegar. Vale. Ahí me la he comido. Joder. Cuidado con las gallinas que explotan que... Que me quita... Me ha quitado 100, ¿eh? Oye, ¿vas a llegar o cómo va el tema, tío? Ahora. No. ¡Oh! Nuevo nivel. Justo. Tío, lo que no viene es lo que te falta para poder subir de nivel. Eso me tira un poco para atrás. Vale. Este Menda no... Ah, es por ahí. Es por la izquierda. ¿Sabes? Eso no me gusta, tío. Me molaría poder ver... O yo por lo menos no lo veo. Me molaría ver... La experiencia que llevamos. Vale. Otro sandwich sabroso. Para pillar algo de vida si la necesitásemos. Vámonos. Uy, este personaje además me mola, ¿eh? Go. Vamos todo para la derecha, ¿eh? A cantidad de los vientos. Vale, nuevo bioma. ¿Y aquí qué? Vale, puerta cerrada, así que por aquí no podemos ir. Go. Puedo para abajo. Tin, tin. A ver, ¿por aquí hay algo? No. A lo mejor más adelante habrá algo. Pi, piri, piri. Go. Perfectísimamente. Vale, puedo ir por la derecha. ¡Hala! ¡Qué falso! Bueno, pues nada. Pues ya está. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí conecta con esa otra zona. ¡Uy! ¡Uy, vos! Tú, qué puto susto me he llevado. Nah, estos enemigos son sencillísimos. También tiene sentido que sean así de sencillos, claro. ¿No llego con el doble salto? Sí. Otro tesoro. ¡Hoy va! ¿What? Vaya, por Dios. No le he hecho bien el... Vale. Pues me voy a comer una manzana, ¿eh? Vamos. Me ha dado buena hostia, ¿eh? Vale, cuidado que aquí hay un malo. ¡Ay! Sí, voy a seguir matándoles, tío. Seguro que me viene de puta madre matarles. ¡Qué tontería! Así he pillo todas las habilidades. Llegará un momento donde seguramente nos podamos pillar... ¿Y esto? Perro guardián. ¡Ay! ¡Nedito el hueso! A lo mejor. ¡Ey tú, amigo! Aquí rápido. Échanos una mano. Acércate. Acércanos esas llaves que tiene el chucho. Anda. ¡Oh, vamos! No estarás dudando de nosotros, ¿no? Si somos camaradas, todos somos víctimas de esta terrible situación. La última vez que ayude a unos presionados resultaron ser unos piratas. Y ya veis cómo ha acabado la cosa. No me gustaría fallar dos veces de la misma manera. ¿Pirata nosotros? ¡Qué va! Somos unos pobres pescadores. Tiene pinta, ¿eh? Estábamos navegando en un ballenero cuando nos abordó el barco de Flora. Y luego estos soldados ingleses nos confundieron con piratas. Todo una terrible confusión. Me asocio. Una pequeña ayudita y estaremos en deuda eterna con vosotros. Este humero que tenemos no es de su agrado, pero tal vez si conseguís un buen fémur, el pulgoso suelte las llaves. Esperemos que el chihuahua no sea vegano. Estamos perdidos. Os ayudaré. Pero si soy piratas os prometo que no veréis amanecer en nuevo día. Toma. Le damos el hueso. ¡Mírale, qué contento! Amigo, lo conseguiste. Venga, rápido. Danos las llaves. Toma, anda. Bueno, la van a liar, que flipas. Nos la van a liar. Veremos a ver qué pasa. ¡Eh, tiripipan! ¿Qué pasa? Hostión. Así es. Dudabais. Varias horas después... Eso dolió. Maldita sea, se han llevado todo mi dinero. Se veía que eran piratas. ¿Cómo? ¿Todo el dinero desde el principio? ¿Todo el dinero desde el principio? ¿Todo el dinero desde el principio? ¿Cómo son tan cabrones, tío? Momento lata. Sí, pues. Silbato de retorno. Mira, podemos volver ahora siempre que queramos. ¡Qué cabrones, tío! Hostia, pues me han jodido, ¿eh? Eran dos mil y pico pavos, tú. Era muchísimo pasta, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, vamos por aquí. A pajo. Qué cabronazos. Agujero de la rata voladora. Vale. No es la primera vez que estamos aquí, ¿eh? Así que... A ver qué pasa. Uh, aquí hay algo, ¿eh? Ah, coño, que son pinchos. Es que hay una equis, ¿lo veis? Como si hubiese un tesoro ahí. Necesito una pala, a lo mejor, o algo. Hostia, es que hay un montón de pinchos por todos lados. Vale, vale, vale. Ah, me ha dado. Bueno. ¡Ay! Tío, que no me di cuenta de los pinchos. Espérate. Hostia, esto es para el ataque. Vale. Ya nada. Va a ser tarde. No, no llego. Hostia, creo que no llego, ¿eh? No, no llego, no llego. Vale, basta. Basta y cuidado, ¿eh? Fuck. Uh, ya empezamos. Ah, bueno, le podría hacer, en verdad, el pogo a lo mejor al murciélago, ¿no? Tío, había un tesoro por aquí, ¿qué pasa? Ah, está arriba del todo, ¿no? Ay, lo podía haber pillado, qué idiota. Joder. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hacer un vistazo por aquí. Oye, pero agárrate. Que a veces es que no se agarra, ¿eh? Tengo que encontrar a los cabrones que no se... A los cabrones que me han robado el dinero, ¿eh? Eso hay que encontrarlo sí o sí, ¿eh? ¡Uy! Tío, la almeja. Tío, es que no los veo. Estoy por tomarme la... Sí, me voy a tomar la manzana, tío, porque me parten. Ah, este no es malo. Estoy harto del ejército, ¿sabes? Esto de estar todo el rato, todo el día recibiendo órdenes, no lo veo. Mi primo dijo que si me alistaba vería mundo, pero ese mequetrefe no dijo que tendría que levantarme cada día temprano y que estaría todo el día recibiendo instrucciones de un almirante amargado. Yo quiero ser libre, navegar al ancho mar y sentir la brisa en mis barbas. Quiero beber ron, levantarme al mediodía y no volver a fregar la cubierta de un barco nunca más. Yo quiero ser pirata. ¿Por qué me miras así? Lo sé, no tengo mucha pinta de corsario, pero con un poco de ayuda seguro que lo conseguiré. Voy a ser el pirata más grande de todos los tiempos. Solo necesito conseguir... No lo sé, Rick, ¿eh? Ya ves. Solo necesito conseguir algunas cosas para ser un pirata. He hecho una lista. ¿Quieres verla? Barba larga. Garfio. Ropa de pirata. Loro de trapo. Chavo, un cable anda. Si me ayudas te estaré eternamente en deuda. ¿Me ayudarías? Pues habrá que ayudarle, ¿no? Vea. Vale, podemos ayudarle. Vamos para allá. Pipo, 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 pipo. Veamos. De momento, rapidito, ¿eh? Mapa 17% hemos desbloqueado ya. Joder. Vamos rápido. Ahí va. Los pinchos, macho. Además es que me quitan mucho, ¿eh? Es que me quitan muchísimo además los pinchos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No me fío de ese venda, ¿eh? Hostia, ¿y entonces? ¿Le tengo que hacer un parry? Vale, le intento hacer un parry y me ha puesto de vuelta y media. Espérate un momento. Sí, hay que hacerle un parry. Joder, y justo subo de nivel, tío. Me curo y subo de nivel. Me quedé sin curaseado. Vale, igual por aquí. Ah, este es el principio. Vale, a este le partí antes de que me pueda hacer nada. Vale, por ahí subimos. Ok, ¿y por aquí qué hay? Un tesorito. Vale, una manzanita que me viene muy bien. Vale, este es el principio, así que vámonos. Venga, para la derecha. Si le hago la magia... Perfect. Bien. Pero pilla todo, cabrón. Vale, tengo dos mil pinchitos de estos ya, ¿eh? Ah, mira, por aquí abajo podemos. Vamos. Vale, por aquí, para la izquierda habrá a lo mejor algún tesoro o algo de eso. ¡Oh! Pues mira, subimos de nivel. Quiero mejorar mis habilidades. ¡Uh, espérate! ¿Y esta habilidad? Tu daño aumento 25% mientras estás en el aire. El suelo es lava. Dale. Sí, sí, dale. O sea, eso está roto. Vale, defensa nada. Yo voy a tirar por de momento crit. ¡Ay, mil! Mil y tengo 990 y pico. Vale, aumenta tu ataque en 5. Y mil. No. Me falta. Vale, pues nada. Ya vendremos. Me faltan 45 para poder pillar otra. Vamos a ver si podemos hacernos con... Con algo más y volvemos. Si no, ahí me pillo la habilidad, hombre, no. De hecho, ya. ¿No? 27. Ah, no me da. 9 tampoco. Vale, cuidado que aquí no se puede saltar. ¡Oh, iba! Me ha dado. Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos. No. No, no, no quería bajar. Sube, sube. Ahora vamos. Sin prisa. Sin prisa. Primero para acá. A comprar, hombre, no. Hombre, no. Creo que me voy a incrementar el daño, ¿eh? Pero del tirón. Sí. Aumenta tu ataque en 5. Sí. Así hacemos muchísimo daño. Ya de inicio. Ah, claro. Claro, ahora entiendo. O sea, realmente para los personajes vas a... O sea, es bastante rapidito el subir las habilidades. Pero porque es que hay 4 personajes. Claro, y puedes ir con todos. ¿Has usado la llave de la rata voladora? Ah, para abrir esta zona. Pues mira. Pues bastante bien. Hostia. Hostia, ni me he fijado tú. Me ha dado una hostia que flipas. Me ha dado una hostia, pero bien da, ¿eh? Vale, vamos a ir para la derecha. Oh. ¿Un portal? Vale, no tengo. Ya lo activaremos. Va a haber un boss que va a ser un murciélago, ¿verdad? Sabrosísimo sándwich. A ver... Ok. Lo sabes tú y lo sé yo. De hecho, el boss es aquí. Uy, pues no. Uy. Lo rata, ¿eh? Cuidado. Vaya, vaya. Sois unos perseguidores insistentes. Tienen la otra parte del ojo de la serpiente, ¿no? Devuélvemelo o el niño pagará las consecuencias. Suéltame, bruja. Mi padre te va a dar una paliza. Cuidado, un modales, mocoso. Tu viejo no está aquí ahora, ¿recuerdas? No tengo tiempo para tonterías. Murat, encárgate tú de esta escoria y consígueme el amuleto. Va por él. Maldita... ¡Dangwitch! Cuidado, ¿eh? Ha vuelto a escapar. Nihayet. Sed bienvenidos a mi nuevo y humilde campamento. No todos los días tengo la oportunidad de recibir a tan ilustres visitantes. Lamentablemente, vuestra aventura terminará aquí y ahora. Siento no poder mostrar mi hospitalidad otomana con una taza de... Dexey. Pero el olor de vuestra sangre me ha abierto el apetito, así que es hora de comer. ¡Dios! ¡Murat Reis! Cuidado, ¿eh? Cómo tenía pinta el hijo de puta este. Vale. Estoy... Me está partiendo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Si me agacho no vale. Hostia, qué hijo de puta. Vale, ahí hay que utilizar el doble salto es que me da miedo, tío, el hijo de puta. Vale, ahí le he podido dar bien. Oye, falso de mierda. Me tomo el sabrosísimo. Me da igual. Vale, vengo aquí. Vale, aquí. ¡Vaya, por Dios! ¡Oye! Tío, pero que... Me está dando de gratis. Bueno, pues nada, joder. Yo también le doy. Qué caro le quiero dar. Vale, ahora se oculta. Uh, segunda fase, ¿no? Cuidado, ahora. Vale, es que tengo que ver los ataques, tío. ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No pasa ni media. No pasa ni media. Vale, tenemos que ver dónde es. Ah, bueno, estamos cerquita. Vale, vale, no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. No lo hacemos de una. Sí. Son fáciles, ¿vale? Los bosses al final no son más que leer un poquito los... Y no perder vida. A lo tonto también. Sería lo suyo. No tenía que haberme curado. Tenía que haber hecho esta pelea de normal. Y haber pillado el... O sea, y haberme reservado las comidas y tal para la siguiente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir, va. Aún igual puedo mejorar, no creo, ¿no? ¿Cuántos pinchitos tengo de mejoras? No, tengo 41. Vámonos. Vale. Go. Tío, es que los pinchitos no se notan, ¿eh? Joder. ¿Qué hacemos, tío? No, ¿qué hacemos? Me ha quitado toda la vida. O sea, más de la mitad de la... O sea, el bicho este, para que os hagáis la idea, el bicho este me quita más... Me quita más que el boss. Está bien. Está bien, la verdad. Está bien. Dime tú lo que puedo hacer. No puedo hacer nada. Dime tú lo que puedo hacer. Ya está, ya estoy muerto. Está bien. Ya está, ya estoy muerto. Tengo que probar a hacer parries. Tú verás. Si me quita toda la puta vida. El que se tira. Mortis. ¿Qué pasa? Me he quitado. O sea, me he quitado el... Lo diré. El murciélago me ha quitado... En una sola hostia más que el otro. Bueno, puedo probar a ir a otros lados, ¿eh? A ver. Tío, ¿en serio? Vaya, por Dios. Bueno, pilla una manzana, por lo menos. Vale, cuida. Oye, lo de los saltos está guay, ¿eh? Que tenga las distintas alturas. Y que vaya bien, ¿eh? Vale, vamos. Nos curamos. A ser posible. Vámonos. Y volvemos. Si no, siempre podemos dar una vuelta y luego nos enfrentamos a este tío. Pero vamos. Es ir con calma. O sea, no tiene más. Lo que pasa es que el puñetero murciélago este... Es que me jode, tío. ¿Qué hacemos? ¿Le puedo hacer un parry a este Menda? Mira todo lo que me quita, tío. Hasta que no entienda bien el pillarle las vueltas al murciélago ese, nos va a estar partiendo. O sea, empezamos ya la pelea mal. Pero bueno. Tengo que tener cuidado, tío. Es que el pogo es súper... Súper fino, tío. Lo que tarda en... Joder, tío. Lo que tarda el hijo de puta en tirar el pinchito, tío. Hay que darle gratis. Joder, tío. Si es que me da sin querer. Me da sin querer, tío. El pogo podría ser un poquito más finito. Vale. Y un momento en ajustes. Voy a ir a audio. Y voy a bajar un poquito las voces. La voz de ese pavo cada vez que me dice... Vamos. Tengo para curarme, ¿eh? Tengo para curarme. Tengo que ir sin prisa. Y si el puto murciélago ese no me quitase la mitad de la vida... ¡Grande, Sanata! Pero bueno. Vale, no te puedes proteger. ¡Grande! ¡Mírala! ¡Que me están matando por tu culpa! Me han matado por tu culpa. Lo sepas. Me han quitado un montón de vida. Muchas gracias. Pero son doce mesazos, ¿eh? De la natal. No pasa nada, pasa nada. Te perdono porque llevas doce meses. Vale. Vamos a ir un poquito tranquis. Tío, es que es más difícil. Nah, prefiero que no me dé, tío. Prefiero que no me dé. Ahí hay que darle bien, ¿eh? Vale. Ahí le puedo dar una vez. ¡Tío! ¿Cómo coño me vas a dar ahí? ¡Cabrón! Vale, no pasa nada. Bien. Vale, que no me dé, que no me dé. Prefiero que no me dé a... ¡Pero dale! ¡Dale, cabrón! Cuidadito ahora. No tengo prisa. No tengo prisa. No tengo prisa. No tengo prisa. Bien. ¡Bien! Perfecto. Hay que esquivar, hay que esquivar. Que no nos dé y ya está. No, cuidado. Cuidado. ¡Joder! Siempre medalla de gratis. Uh, ahí lo ha hecho un crítico, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo lo esquivo, tío? Puede que estemos stuck, Sted Bro, me ha dicho, ¿eh? Tuviese toda la vida. Me podía haber alimentado, ¿eh? Con la manzana, pero bueno. No la reservamos. Vale, esta es la buena, ¿eh? Esto está hecho ya. La clave es que no me dé el putísimo murciélago este. Bueno, pues igual no. Bueno, prefiero haberme quitado... Bueno, incluso me ha quitado menos. Así que ganamos. Ganamos, amigos. Ganamos. Vamos. ¡Ese Trolli! ¿Qué pasa? Muchas gracias, eh, Nata, por cierto. Vale, sí, eh. Uy. Si le puedo ir dando de mientras. Bien, bien, bien. Uh, además críticos, ¿eh? Bueno, es que en el aire hago más daño. Vale, vale. Le tengo, le tengo. Este es mío ya, ¿eh? Buf, vaya criticazos. Te acabas de llevar. Mira, segunda fase. Segunda fase. La mitad de la vida ya. Bien. Nada, nada. Está recibiendo, eh. ¡Ay! Nada, está hecho ya. ¡Eh! Tramposo. ¿Dónde va? ¡No! Cuidado que se pone en modo diablo, eh. Vale, le queda un toque. Cuidado, eh. Nada, se acabó. ¡Epa! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy divertido, tío, de momento. Muy, muy divertido. Y me dará a lo mejor el dash. Jajir, esto no es posible. Lo siento, Flora. Que la noche me dé cobijo. Y las sombras se apriben de mí. Impulso. Míralo. Un miserable montón de secretos. ¿Y el impulso qué? ¿Cómo? ¡Uh! ¡Con el L1! ¡Hostia, el impulso va para atrás solo! ¡Fua! ¡Qué guapo! ¡Chomper! ¿Qué pasa? El impulso va para atrás. Vale, vale, vale. ¡Hostia, esto es una movida, eh! Hay que acostumbrarse, eh. A lo del impulso, pero está guapo. Vámonos. ¿Qué tal está el juego? Muy, muy bien. De momento me está molando bastante. No sé, con el impulsito se van a poder hacer cosas, eh. ¡Uh! O sea, puedo echar para atrás y echarme para... ¡Uh! Y echarme para adelante. Vale, a ver. Realmente no tendría por qué gastármelo, pero bueno, me lo voy a gastar, ¿no? Y pillamos el teleport. Sí. Y así podemos ir de un lado a otro. De acuerdo. Vale, vámonos. ¡Uh! Habéis visto, ¿no? Habéis visto como la hostia que me acabo de dar. Claro. Con el impulso, si lo haces bien, incluso ya te digo que puedes hacer bastante plataformeo, ¿eh? Es un poco movida porque lo tienes que hacer mirando para el lado que no... ¿Sabes? Que no quieras ir. Habichu, ¿qué pasa? Pero muy bien, estamos haciendo una promo gracias a... Uy, gracias a los pinchos estos que me acabo de comer. Con Meridian y la verdad es que muy guay. De momento me está molando bastante. Vamos a matar a estos de normal. Al final no he tenido ni que alimentarme. Vale, fuera. Uy, ¿y esto? Ah, vale. Ojo, yo decía, digo, ¿cómo puedo entrar aquí, tío? Guay. Fuera. Mira, que me den pinchitos de estos que me vienen de puta madre. Joder. Uf, es que no quería... Uf, estoy jodido, ¿eh? Uf, todo sea por el premio. Todo sea por el... ¡Oye! ¡No, que no era por aquí! Que me he metido donde no es. Vale. Me van a matar. Cuidado, digo, a ver si me va a salir algún cabrón de esos y... ¡Ah! Que no lo había visto. Tío, me vendría bien subir de nivel, ¿eh? No me importaría. Ah, mira, poco a poco parece como que va subiendo de vida, pero no. Vale, ahí hay un... ¡G! ¡Mazo de difícil! Vale. Digo, el impulso está bastante guay, ¿eh? Está bastante bien medido, ¿eh? Que sí, ¿no? ¿De qué? Vale, creo que puedo ir por abajo y hacia la derecha. Así que vamos a probar, ¿no? ¿Esto estará abierto o estará cerrado? La puerta está chapada. Sí, se lanza este miércoles. Ahora está muy divertido, ¿eh? No quiero morir, aunque creo que me va a tocar, ¿eh? Es que me va a dar el primero que me pille. Me va a enchufar y me va a volver gilipollas. Vale, vamos para la derecha. Creo que... Voy a intentar... Es que no va... Esto no va a salir bien, ¿eh? Voy a intentar ir para arriba e ir a la zona de recuperar la vida, vaya. Pero me voy a encontrar con algún enemigo y me va a decir que... Hasta aquí. Que hasta aquí llegaste. Vale, a ver, ¿dónde estás? Es que además me va a dar el más tonto. El más tonto pelado... Me va a enchufar. Ahí lo tienes. Es que... Ahora voy acojonado, ¿eh? Cuidado con la gallina... Explosiva que... Vale, vamos a pasar de ella. Sí, sí, pasamos, pasamos. Pasamos de todos. Pasamos, pasamos. ¿Dices de videojuego? Sí. Ah, ¿te puedo recomendar el juego? Sí, a ver, por poder recomendarme... Ya sabes que sin problema. Lo único que... Tenemos unos cuantos juegos que jugar, ¿eh? Tenemos unos cuantos. A ver, no estaría mal que me diese... Que me aumentase la defensa, ¿eh? Y así aguanto más hostias. Lo que pasa es que estoy a mil de poder gastar... O sea, estoy a menos de cien de poder gastar daño crítico y aumentármelo, ¿eh? Y dar auténticas hostias. Así que me espero. Sí. Voy a cerrar por aquí de nuevo. Que he abierto un poquillo para que entrase el... Vale, ¿cómo andamos? Bien, ¿no? Mapa para la derecha. Vale, mapa para arriba y para la derecha. Vale, yo diría que para arriba entonces. Vea. Tú utilizar el impulso este lo tenemos que utilizar más, ¿eh? Bueno. Pues nada. ¿Os acordáis que me he recuperado de vida? Bueno, pues ya la tengo otra vez jodida. Nada, paso de ir a recuperarme. Si muero, muero. Vea. Si muero, muero. Es lo que hay. Pero vamos, sí, joder. Siempre que me queráis recomendar juegos y todo eso... Yo encantado, ya ves tú. Que todo sea eso, ¿sabes? Y si encima me pagáis por ello, ya... Ah, vale, genial. Y este men sale aquí de la nada y me mete dos hostias y va a casa. Vale, ya puedo pillarme una nueva habilidad. Vale, hemos dicho que para arriba, ¿no? Sí. Tío, pilla un... Tengo que leerme la descripción de los objetos. No voy a ser alguno que me venga bien. Vale, por aquí nos curamos otra vez. Vale, a las gallinas estas si las pillas antes de que te vayan a por ti. Bueno, es experiencia gratis. Vamos. Vale, mejora la habilidad. Más crítico. Más crítico, sí. Tendríamos que subirnos la defensa cuando podamos. Pero bueno, de momento no tenemos prisa. Vamos. No estoy utilizando nada la magia. Uy, no me he dado cuenta. Bueno. Puedes farmear aquí la gallina esta todo el rato, si quieres. Ay, no, que tengo que hablar con él, claro. Es que quiero recuperar mi vida. He perdido 100 de vida, ¿sabes? Venga, júrame. Genial. Vamos. Ay, no estoy utilizando lo de la habilidad esta de... Que me incrementa el daño. Claro, con el boss me hubiese venido bien. Estoy gilipollas. Vale, entonces por aquí no puedo. Ah, pero sí por la derecha. Vale, pues vamos a ir para la derecha. Venga. Pues muy bien, oye, tío. Pues me está gustando mucho, ¿eh? El juego. Ya os digo que me está molando. O sea, con las pretensiones que puede tener, tío. Se entiende que no es un desarrollo, ¿sabes? Triple A ni viene a hacer todo aquí. Pero, joder, dentro de eso, dentro de esa línea, está muy bien el juego. ¿Vale? ¿Vale? Lo que hablabas tú y demás. Sí. Lo del tema de la música. Es que he visto que Meridian ha subido un clip justo y digo, mira. Mírale, digo, pues completamente de acuerdo, tío. Me está gustando un montón, ¿eh? Lo que sí que lo veo, bueno, llevo un 20%. No lo veo muy largo el juego. No lo veo muy largo. Igual me equivoco, ¿eh? Eh, Kane, ¿qué tal estás? Pues muy bien, la verdad. Por aquí estamos bastante, bastante guay. Vale, estoy por aquí. Por la izquierda tengo más tesoros. Por la derecha que tenemos. ¿7 o 8 horitas pinta? Sí puede ser. Llevas el 50%. Yo hoy le voy a echar una buena sesión, así que veremos a ver lo que tardamos. Sí, es verdad también que conforme vaya ganando habilidades, pues será un más rápido, claro. ¿Por qué no me deja subir ahí? ¿Sin vergüenza? Ah, porque tengo que llevarme esta cajita para allá, ¿o qué? Venga, llévatela. Vamos a ver qué hay arriba. Vamos. Eso sí, sí, porque da la sensación de que llega un momento donde el personaje ya no sube más. Yo estoy con esta piba, que me hace mucha gracia. Botella de leche, vamos a ver. Tengo que hacer las secundarias y todo eso también, que no las estoy haciendo, estoy del tirón. Vamos. Tío, me han robado el dinero. Malditos cabrones, me han robado además un montón de dinero, ¿no? No, un poco de dinero, no, un montón de dinero. Vale, no hay ninguna caja yo que pueda mover por aquí. No puedo ir por acá, ¿no? Ah, bueno, espérate. No puedes aquí hacerte el... Pero bueno, me han engañado. No, aquí no me voy a enganchar. Vale, por aquí no podemos. ¿Te gustan los shooters? Sí, hombre, claro que sí. Tenemos un par de shooters este mes bastante guapos. O sea, me han pasado un par de claves de shooters que tienen muy buena pinta. No quería bajar, la verdad. ¿Y esta señora? Abuelita Malón. ¿Dónde va, chiquillo? No soy un niño, señora. Soy mayor, pero he tenido algunos problemas de crecimiento. Disculpe, con esas gafas lo veo un poco borroso, pero no parece usted muy fornido. Buenas tardes, tenga usted. Aunque lo de buenas es un decir. El viento sopla con fuerza en esta época del año. Cualquier día de estos se va a llevar a las vacas volando. Oh, le estoy tejiendo una bufanda a mi sobrina Molly. Esa chica siempre va muy destapada y no hay manera de que se abrigue. Por desgracia me estoy quedando sin lana. ¿Sería usted tan amable? Hay que comprarle la lana al de la tienda. Si me trae bastante lana podría tejer también unas bufandas para usted. Con su tamaño no creo que necesite demasiado si me permite comentario. Lo que usted diga, señora. Vale, o sea que a esta tía hay que traerle un poquito de lana. Vale, ¿y cómo llego al...? ¿Veis que hay un tesoro, tío? ¿Igual me darán un salto triple o qué? No creo, pero... Vale, vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Vamos a probar por aquí todavía. Aquí es malos, ¿eh? ¿Son los piratas que me robaron? Lolo, el ballenero llegó. Pirata borracho. Borracho. Vaya por donde... Eh, amigos, relajad un poco. Por favor, no le digáis a Flora que nos habéis visto. La vidiana tiene muy mal carácter. Esta bodega es terreno sagrado. Mi compadre Dean antes que pirata era capellán. Y Dean dice que esos barrios son ruedas del señor, ¿a que sí? ¿Por qué no os quedéis un rato, amigos? No me estrellaría que esto sea otra artimaña de Flora para hacernos perder el tiempo. Aunque pensándolo bien, también podría ser los piratas más inectos del mundo. Sea como sea, no nos vamos a quedar aquí para comprobarlo. ¿Por qué, tío? Yo quiero comprobarlo. Y se lo están pasando de puta madre. Igual hay que traer a todos los piratas aquí. Míralo, montando una gallina, tío. Uy, estos cabrones. Estos cabrones. Están aquí de fiesta. Se las saben todas. Vale, a ver, ¿cómo vamos de mapa? Podríamos ir por la izquierda y arriba. Yo creo que sería lo suyo, pero bueno, vamos a ir para la derecha. A ver qué pasa por aquí. Mira qué bonito, tío, el juego. Helsinger lo conozco. El de ritmo, sí. No lo he jugado, pero sí que lo conozco. De hecho hay otro. Vaya. Amiga. Que está lloviendo. ¿Qué va a pasar usted frío? Señora, por favor. ¿Está cerrado? Vaya, por Dios. Pues por aquí nada. Vamos. Está muy guapo también Helsinger. Pues no, yo me refiero a un par de ellos. Que tienen también muy buena pinta. Shooters. Y que veremos y demás. Vamos. Vale, por aquí no es. Sí. Por aquí ya fuimos. Vamos. 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 Por aquí podíamos ir, ¿no? O estoy yo flipando. Ahora con el... No, tío, pero tampoco yo voy arriba, macho. Aquí no estaba el gatillo este. Que vamos a matarle. Ya lo siento. Ya lo siento, gato, pero elegiste morir. Elegiste estar en una zona donde vas a morir muy fuerte. Vale, parece que tenemos que ir por arriba, ¿no? Sí. Vamos a ir primero para la izquierda. No. Por aquí tampoco podemos. Está cerrado esto, entonces. Nos han engañado. Ah, igual tengo ya la llave o algo para poder... A ver. Nos están jodiendo. No, la puerta está cerrada. Vale, un momento. ¡Un momento! Molar inferior. Diente viejo bañado en oro. O sea, para vender. Camino de oro superior. Canino. Diente viejo bañado en oro. Botella de leche. Aumenta la salud máxima en 50. Hostia, pues... A ver qué pasa, tío. O sea, por aquí no puedo. Por aquí tampoco. Ah, vale. Por ahí... Bueno, al principio ahí hay una zona que no creo que sea muy este. Tío. Vale, igual tenemos que ir al principio a hablar con el... Igual hay que volver. ¿Sabes? Sí. Igual lo suyo va a ser utilizar el teleport. Y a ser posible volver. Y a ver qué pasa. A ver si hay algo que tengamos que hacer. Vea. ¿Cómo que mata a songa? Vale. Además, mira, justo teleport. Perfecto. Vale, esto por aquí no. Roca marisco. Pero hijo de puta. Ah, solo tengo tres. No tengo más. Vale. Pues voy para allá. Vamos para allá y vamos a la izquierda. Vamos al principio. Tío, ¿no tengo el teleport activado del principio? Pero, ¿y este engaño? Vale, vale. Pues nada. Veamos a ver qué pasa por aquí. De nuevo, vamos al principio. A ver si podemos mientras farmear unas cuantas almas. Pues oye, no digo que no. No te digo que no. Digo almas, pero realmente no sé lo que es. Vamos. Ya ves, ya con una sola hostia. A ver, es que este es el principio también. No se ha dicho. Toma. Vamos. Bien. Vale, perfecto. Pues lo veré. Hombre, la idea es que le des a ella. La verdad. La idea es que le des a la tía en cuestión. Nada, muy lejos. Vale, y aquí a la izquierda que tenemos. Aquí era donde hicimos el primer posecillo. Sí. Vale, por aquí arriba podíamos ir. Echamos un vistazo. ¿Por dónde, tío? ¿No lo veis que pone como por arriba, tío? Ah, por aquí. Vale. No, pero por aquí. Ah, por la derecha igual cayéndote. Oye, le he dado a atacar. ¿Qué pasa, tío? Da igual, no quitan vida estos. Prácticamente, así que sin problema. Vale. Ah, un tesorito. Peluca rubia. Vale, tengo que conseguir la lana para la señora esa, ¿eh? Vamos a conseguir la lana a la señorita esa, a la vieja, y a ver qué pasa. Vale. Aquí estaba la tienda. No. ¡Ah! Que no había apagado el teleport. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora podemos volver al principio. Vamos a hacer cosillas. Ok. Vamos a comprar la lana. Y ahora vemos. Uy, ¿es tremendo? Ah, es el que estaba durmiendo, es verdad. No fui por abajo. A ver, tú. Echemos un vistazo. Vale. Tónico borrón y cuenta nueva. La lámpara deteriorada esta tendremos que pillarla, seguro. Lo que pasa es que ahora mismo... No, 1.500. Me cago en mi puta calavera. Si tuviese todo mi dinero... ¡No puedo vender! Obvio aspecto áspero que Robert afirma que es lana. Sea cual sea el animal del que proviene, no creo que le quede mucho tiempo de vida. Bueno, vamos a pillarlo. ¿Puedo pillar varios? No, solo uno. A ver, realmente tendría que haber pillado la lámpara y luego haber tirado para otros lados. Pero bueno. 1.500. Claro, y sin el dinero, tío. Son unos cabrones. Vamos a ver si... Si hay... Bueno, tengo dientes. Los dientes esos los puedo vender. Es que no sé si el pibe este me deja venderle cosas. O los dientes hay que dárselos a alguien. Confirma volver. No parece, ¿no? No parece que se pueda... No. Vale. Vale, vale, vale. A pago. ¿Aquí qué hay? Nada, no. Aquí hay un pago y poco más. Vamos. Claro, la movida es... ¿Quién me pedía qué, tío? ¿Este hombre que me pedía algo? Este era el del póker. Ah, este me pedía un as. Ya, este me pedía un as de picas que no tenemos. Vamos. Sí, tiene ese aire a Shantai también. Sí, completamente. Vale, este era el tío que me enseñaba. Dice... Uno de esos asquerosos piratas robó el retrato de mi mujer. Para mí tiene mucho valor. Si le recuperas, estaré... Vale, pues este tío quiere además el retrato de su mujer. Ok. Está bien saberlo. Tirorirori. Tirorirori. Vale, por ahí podríamos ir. Vale, ¿este qué quería? Pimienta negra. No tengo. No tenemos... Vamos. Nunca pensé que los calzacíos pudieran servir para reparar las velas del barco. Vale, aquí está el pibe este. Vale, rescatar a mi hijo. Vuelve a la playa de vez en cuando. ¿Ves? Te dice que vuelvas a la playa de vez en cuando. No me molestes. Nada. ¿Y este men? Tío, todavía no me deja entrar. Me voy a cagar en la mismísima. Vale, vámonos. Igual teo... No sé, tironco. Es que... Runir pasta para él... Me parece demasiado. Y el caso es que tengo dientes. ¿Para qué cojones tengo los dientes esto? ¿Para qué me valen? A ver. Ah, y vuelvo a pillar el dinero. A ver. Diente viejo bañado en oro, ¿ves? Diente viejo bañado en oro. Supongo que servía para algo, pero de momento... Vale. Ya, si está dormido, pasad de una. Eso es verdad. Nada, esto está un poco. Vale. Vale, vamos a hacer un teleport ahora que tenemos algo de lana a la señora y a ver qué pasa. Y si hay que comprar, que entiendo que seguramente habrá que comprar el resto de lana, pues bueno, lo haremos cuando tengamos pasta, tío. Es que ahora mismo no tengo. Ahora mismo no tenemos esa cantidad de pasta. Extraña, tío. Esos dientes servirán para algo. O sea, para alguna misión o lo que sea, pero... Vale. Vamos por arriba. Este mendo está dormido. Vale, teleport. Teleport y hablar con la señora. Vamos. Era aquí, ¿no? Sí. Ah, la dana premio no es solo para el platino, ¿no? Para que te dé la bufandita toda guapa y demás. Bueno. Da buenas hostias el gato, ¿eh? No, sin querer me ha quitado un montón. Ah, si le entrego la normal ya no se puede. Me estás jodiendo. Ah, genial. ¿Pero esto qué es, tío? Ah, mira, nuevo nivel. Ahí, ganamos. ¿Puedo ir por aquí ya? Tío, yo entonces esta mierda no la entiendo, tío. ¿Será que necesito un triple salto? ¿Será, tío? ¿Entonces? Vale, entonces tengo que poder ir a algún puto lado que no he visto, tío. ¿Alguna puerta de esas estar abierta ahora o qué? Es que si no, no tiene sentido, tío. Que ahora mismo no podemos ir a... Bueno. No, pero es que ahí no llego tampoco. Voy a tirar a la derecha. Pero es que no llego por arriba, tío. O me da a mí la sensación de que no llego a esa parte. Ahora veremos. Qué putada, tío. Todo porque me han robado a los piratas de mierda los... Es que, tío, ¿cómo los odio? Todo porque me han robado a los cabrones. Eso es el... Los dos mil... De pasta que tenía, tío. Es que esos son unos sinvergüenzas. El caso es que aquí pone que hay un tesoro. Ah, pero este, pero es que no llego. No puedo llevarme esta caja. No, mire, coño. Además se recarga el... Es decir, digo, igual... Igual esta caja la podemos llevar de un lado a otro, pero no. Entonces no le entregamos eso. ¿Te imaginas? Casi. Me cago en mi puta calavera. Es que eso está chapado, tío. Está chapado, está chapado, está chapado. Hay algo que puedo hacer y que no veo para hacer. Tío, eso de que... Entonces tendría que quedar ya así abierto y no tener que estar moviendo la puta caja todo el rato. ¿Puedo así? No te caigas. ¡No! Es que aquí no llego, tío. O sea, llego aquí. ¿Qué va, tío? Esto es un triple salto o llegar por arriba o lo que sea. Si le entrego la lana normal a esa tía, ¿qué me ofrece? O sea, ¿es el avance del nivel o no? O no es el avance. O esto es para solo su secundaria y ya está. Y entonces tengo que buscar a dónde cojones ir. Hijo de puta eres. ¿Cómo te odio? Nada, pero es que ya da igual. O sea, no voy a poder recuperar mi dinero, así que no voy a poder pillar la lana premium. Y me entra... Me da una rabia porque tenía dos mil putísimas monedas, macho. Que se las han llevado los piratas de mierda. Qué rabia, macho. En serio, ¿eh? Rabia, pero absoluta. O sea, no sé hasta qué punto la rabia que me da, tío. Tú tenías cinco mil, ¿no? A tomar por culo. Toma. Qué lana más mala. Con esto no podrá tejer ni un estropajo para... Que jodan, tía. Necesito lana de oveja irlandesa, jovencito. No sé dónde ha sacado usted esa lana, pero si yo fuera usted, pediría que me devolviese el dinero. ¿Sería usted tan amable de conseguirme un poco de lana para terminar la bufanda? Pues a pegarnos hasta que me den. A pegarnos hasta que... Nada, nada, nada. A pegarnos hasta que nos den... 1500 pavos, tío. Es que no puedo hacer otra cosa. No sé si hay por ahí algún tesoro. Si es que... Tío, qué raro, tronco. Porque el... Prácticamente todos los tesoros los hemos pillado. Lo de las ratas esas hay que buscarlas, tío. Tienen que estar por el mapa. Bueno, si no, de 20 en 20, yo qué sé, llegaremos. Habrá que farmear. No queda otra. Habrá que farmear, tío. Aquí estaba el hueso que ya pillamos. Puedo darme una vuelta por las zonas de... Venga, tú y me explota al final. Puedo darme una vuelta por las zonas de las... De las puertas que están cerradas. Yo qué sé, y así por lo menos le echamos un vistazo. Total. Vamos. Eso sí, necesitaría enemigos, ¿eh? Acantilado de los vientos. La puerta está cerrada. No, no te dice lo que necesitan, ¿no? Vale, nada. Vamos. La vieja te da la llave, ¿no? Ya ves. Pues vaya putada, tío. Pues un poco raro, ¿no? Que detengan la progresión del juego de esta manera. Un poco raro, no sé. Sobre todo si te roban habiendo ya farmeado mucho mapa, tío. Es que, claro, es una putada. Pero vale. Bueno. Hostia, son 500, ¿eh? Los que tenemos que pillar. O sea, a 20 por enemigo, pues haz cuentas. Haz cuentas. Aquí hay un montón. A ver, te quedas aquí, por ejemplo, y lo farmeas y ya está. Sabes, tampoco pasa nada, pero... Si mato al PC, se... No, solo dinero. Solo dinerico. A ver, por aquí. Nada. ¡Paredes secretas! Joder, qué cabrones. Vale, vale, nada. Paredes secretas, tío. Cómo os odio a todos. Ah, sí, yo me quedo aquí, por ejemplo, en este nivel. Es donde más farmeas. Aquí entras y sales. Mira. Y así, pues te llevas al final. Ah, genial. Me espera una hostia. ¿Ves? Aquí puedes farmear y ya está. Entras de 60 en 60 y te lo haces. Aunque lo hagas 10 veces, ya tienes el dinero, pero bueno. Vamos a dar una vuelta. Vamos a ir para abajo. Yo lo encontré y encontré una ganzúa. Joder. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ah, mira, por aquí no hemos ido. Vale, vale, vale. Mira, por ejemplo, por aquí abajo. ¡Eh! ¡Eh! Parece que le está justo. Parece que está esto. ¡Ay! Tío, ¿pero cómo te va a quitar tanta vida, tío? Pero, ¿cómo te va a quitar tanta vida, los pinchos? Hostia, ahí tengo que hacer el dash. ¡Qué gilipollas! Me he acabado de hacer un... ¿Dónde salgo? Vale, va a pasar. No pasa nada. Damos un viaje. Nos va a venir bien, además. Así farmeamos. Más pasta. Míralo. Me da cuatro monedas. El gallo. ¡Tío! Que me dan cuatro monedas los gallos. No hacemos nada así, ¿eh? Cuatro monedas me han dado. ¿Cómo quitan? Es que quitan muchísima vida los pinchos, ¿eh? Una cosa loquísima, ¿eh? Vale. Por aquí... Vamos a farmear aquí a tu primo. ¡Vamos! Perfecto. Genial. Y además farmeo también pinchitos de estos. Seguirí tan mal. ¡Vamos! Esto te lo ponen ahí. Por si te tiras por la derecha, pues... Madre mía, el audio, ¿eh? Putísimo, vamos. Elixir de subida de nivel. ¿Cómo que elixir de subida de nivel, tío? Cabrón. Aumenta el nivel de los cuatro personajes en uno. ¿Me lo puedo tomar? O sea, la... Nivel 11. Tenía que haber esperado, ¿no? A subir de nivel con el personaje y luego a ver... Pero bueno. Sabes, ¿no? ¿Cómo...? ¡No! Vale, soy gilipollas. Da igual. De hecho, eso lo puedes utilizar incluso para curarte. Subiendo de nivel en un combate. Pero vale. Yo, como veis, ya lo he hecho. Nada, por aquí no podemos... Tal, pero bueno. ¿Cuánto me das? Nueve, tío. Nada, hay que matar a ratas piratas. Nada más. No vale si no... De nada. Joder con... Ah, vale. Genial. O sea, me estás diciendo que el... Le da cuatro. Me estás diciendo que el puto Zubat este... Te mete una hostia que te quita más de la mitad de la vida, tío. Es que no tiene sentido. Puerta está cerrada. No tiene ningún tipo de sentido. Creo que vamos a ir al portal. Bueno, siempre y cuando pueda. Vale, guay. 1.200. Me faltan 300. Es que esta zona para formear es una mierda. Ah, ya he... Y no he podido pillar ni la pasta. Esta zona para formear dinero... No está hecha. Vale, esto por aquí. Pues nada. Cinco de vida. Me quiero pegar un tiro. Cinco de vida, tío. Pilla el teleport, por favor. Yo qué sé, tío. Vamos a algún lado. Donde no muramos. A ser posible. A ver, tío. Por esta zona tiene que haber... Alguna... Sube, coño. Por esta zona tiene que haber alguna... Alguna pared secreta. No me seas, no me seas. Bueno, aquí está el gato. Igual me mata, ¿eh? Aquí arriba había una rata, ¿no? Sí. Me van a matar. Tío, eso lo rompes. Me va a matar la rata. Casi, que vamos a pasar. Vamos así. Lo siento. Lo siento y usted muere. Aquí. No, 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 no. No hace falta, no hace falta. Tío, me cago en mi putísima calavera, macho. Donde... A ver. Por aquí hay como muchas entraditas, ¿no? Cuidado que puede ser malo, ¿eh? Ganzúa. Ganzúa. Qué cabrones son. No tienen vergüenza los de este juego. Oye. Que no quiere... Que no quiere subir. Vamos. Es de un uso y habrá más puertas, ¿no? Para poder utilizar. O sea, y puedo utilizarla en la puerta que yo quiera. No. Solo en una. En la puerta que abre el corazón de ella, eso es. A ver. Bueno. Pongo para allá, entonces. Si son puertas con su propia llave, no. Bueno. Pongo para allá. Señora. Métase eso por el culo. O sea... Buenos días. Ué. 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 Me van a matar. Vale, o sea que esta no se abre. Bueno, pues habrá que buscar la puerta que... O lo que pueda abrir la ganzúa, tío. ¿La vieja esconde algo? Hombre, no. La vieja esconde... Tengo que andar más pendiente a paredes de... Paredes de mentira, ¿eh? Katus, ¿qué pasa? Silbato de retorno. Vaya por Dios. Quería dinero, coño. Dinero. Quería. Quería... Contante y sonante dinero. Katus, ¿qué pasa? Uh, vale, pero es por aquí, ¿eh? Es por aquí. Bueno, zona nuevas. Posibilidades nuevas. Vamos. Oh, zona nueva. ¡No! Tenía cinco de vida. ¡No! En Narnia. Además. Vale. Está muy guado el juego, ¿eh? No me pasa nada, tío. Más posibilidades de farmeo. Está bien la zona nueva, ¿eh? Está guapa, está guapa. Vamos para allá. Bueno, ya sabemos dónde es. Que es lo importante. Porque lo sabemos, ¿no? Sí. Malditas piratas... Piratas ratas... O ratas piratas. Vamos. Sí, claro. Al final voy a llegar a los 1500 y voy a poder comprarme... Espérate. Y voy a poder comprármela esta, que es lo suyo. Vale. De hecho, queda ya nada, ¿sabes? Y a ver si pillo pinchitos... O sea, a ver si mejoro la habilidad. Vamos. Vale, estamos. Y por aquí no habrá nada, ¿no? No, ahí no. Puedo estar así todo el rato. Y ya, 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 ya. Vamos. Me hace mucha gracia ir así a cuatro patas. A los ratoncicos. Vamos. Es que tenía nada de vida, ¿eh? O sea, es que mando una vez y ya está. Bueno. A ver si realmente no quitan nada, pero... Uy. Me queda la duda de si podría hacer ciertos parries. Madre mía, ¿cómo te...? ¡Eh! ¡Qué falso! Le mato y me... Pero bueno. Eso no funciona así, ¿eh, cabrón? Vale. Echamos un vistazo. Por aquí hay algo que está... ¡Ah! No. No quiero... ¿Para qué? ¡Dibujo de Timothy 2! Desbloqueables. O sea, esa puerta ahora la puedo abrir y que me lleve a otros sitios. Pero es que no quiero. Y a ver... Ah, vale. Por aquí no puedo bajar, ¿eh? Claro. O sea, esa puta puerta ahora sí que la puedo abrir, pero ahora que estoy en el otro lado no me apetece. O sea, me apetece a la zona guay. Si no, ¿pa qué? Vale. Ya casi tenemos la pasta. ¡Oh! Y ahora subo de nivel. Podría haber subido antes, cabrón. Pero vale. Ya ves. Vaya hostias. Cuidadito. Vale, manzana. Y aquí es muy raro, tío. Estas zonas. Ven aquí y no hay nada. La música me recuerda un poco a Final Fantasy VII, ¿eh? ¿No da un poco ese aire? ¿Vas a venir o no? Que se ha movido solo el personaje. Que creo que ha sido por el viento. Te lo prometo, te lo prometo que no he hecho nada. Me cago en. Golpeas a todos los semillos a tu alrededor, produciendo daño físico y ha aumentado tu daño crítico en vain. Puta madre. No, tío. Tengo que volver. Joder. En serio, ¿eh? ¿Qué he hecho yo para merecer esta mierda, tío? Encima estoy a tomar por culo. A ver si encuentro el este para guardar ahí y no tener que recorrerme. Joder, chaval. Es que estoy lejos, no estoy. Lo siguiente, ¿eh? Ahora sí que querría haber abierto la puerta, ¿eh? Y explota, tío. Es que cómeme la polla, ¿sabes? Bueno, a punto de pillar la pasta. Trescientos... Mil cuatrocientos. Ya tengo los mil quinientos. Al final voy a pillar los mil quinientos y no voy a ir. Venga, estamos ya. La madre que parió. Además, si caes, te quita toda la vida, ¿eh? O sea, del tirón, ¿eh? Daño por caída, hasta luego. O sea, no es que te vuelva... No como los pinchos, que podría haber sido como los pinchos, si lo piensas. Pero bueno. ¿Dónde estarán los hijos de puta con mis dos mil monedas, tío? Es que... Como los vea... Se van a acordar de mí, pero bien. Se van a acordar de mí, pero bien. Menudos cabrones. ¿Y por aquí qué hay? Que es la parte de arriba. Es que creo que el viento... ¿Ves? Es que el viento te mueve, ¿lo veis? ¿Qué os pensabais? Que... ¿Veis lo que os digo? No te muevas. Hostia, es que esta zona está jodida, ¿eh? Ya, igual... Lo suyo sería no meterme en esta puta zona ahora. No. No, que yo se paró. Vale. Perfecto. Vale, vale, guay. Uf, qué momento, ¿eh? ¿Y desde aquí a dónde coño vamos? Tú, de aquí no llego, ¿eh? Es que me voy a caer otra vez, tío. Es que tengo miedo porque... No sé si... ¿Cree que llegó? ¡Bú! Corre. ¡Joder! Me estoy pasando fatal, ¿eh? ¡Hala! Y moriste. ¡Hala! Me disparan. Da igual. Que me quite vida. Si quiere. Vale, tenemos un tesoro ahí, pero... Yo lo que quiero es... Ya me toca un poco los cojones. Bueno, tenemos ya dinero. ¡Oye! ¡Ay, me vuelve a dar! Vale, por aquí sí que podemos bajar, ¿eh? Este nivel es horrible. Estoy sudando, ¿eh? No es coña, ¿eh? Quiero llegar a... Vale. Vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tenemos teleport. Vale, ya está. Ya hemos ganado. Por lo menos tenemos teleport. Sí. Activado. Ok. Y aquí va a haber un boss. Vamos a por él. Venga. Vamos tú, Sarfi la afilada. Me hace. Dice... Ajoy, corazones. Pero si son las ratas del carcelero. Prisioneros persiguiendo a prisioneros. ¿No es irónico? Ja. Verdaderamente impresionante. Todavía estáis vivos después de todo. Tendremos que hacerlo un poco mejor. ¿No crees, Sarfi? Por supuesto, mi capitana. Déjamelo a mí. Hasta luego, Lubina Sarnosa. Tío, toma, por culo. ¡Grande! Muchísimas gracias, Dias, tío. Por esos 34 pesardos. Dice, ya sabes, no tienes por qué ir de esta manera. Ese canalla de Blacksmith te desprecia tanto como a nosotros. Entonces, ¿consideréis cambiar de bando? Estoy segura de que podríamos llegar a un acuerdo si decidís unirte a nosotros. La pagas excelente. El rom fluye en abundancia y las canciones son inigualables. En definitiva, un gran ambiente de trabajo. Desafortunadamente, el niño será un daño colateral, por supuesto. Ha visto demasiado y no podemos dejar cabos sueltos. Como se suele decir, los muertos no muerden. Le daremos un final rápido, por supuesto, así que no tienes que preocuparte por él. No estás en condiciones de negociar. Color amarillo. Esos que están ahí. El ojo de la serpiente pertenece al Shogun y el niño volverá con su padre. Es inútil resistirse. Es una pena que no veas lo que más te conviene. Habría sido un gran fichaje para la tripulación. No hay más remedio. Prepárate para morir. Sharfila afilada. Cuidado, eh. Vale. Vamos a ver un poquito los... Vale. Eso lo hace dos veces. Luego hace eso. Vale. Vale, con cuidadito. Joder. Ahí me da tiempo a dos. No me da tiempo a más. Pero, hija de puta, lo que tardas. ¡No! Toda la vida. Vale, cuidado con esa. Joder, esa mierda, tío. Vale, no hay prisa. Uy, ¿esto? Vale. Cuidado. Vale, sin prisa. No hay prisa, no hay prisa. Está, está, está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para, amigos, ¿qué pasa? ¡Grande! Te he fallado, capitana. Pero esto no cambiará nada. Flo arrancará el amuleto de tus frías manos muertas y liberará todo su poder nuevamente. Recuerda lo que te digo. ¿No ves que tan solo le estás ayudando a hacer casa al premio? ¡Súper salto! Ahora llegamos a los cofres, ¿eh? Buff, spachin. Increíble. Ya me han dado mucho dinero, ¿eh? ¡Buff! ¡El súper salteño! Y tengo doble salto. O sea, súper salto y doble salto. Bueno, cosas loquísimas, ¿eh? La verdad. ¡Eh, Jim Paul! ¿Qué pasa? Vale, pues por aquí pillamos también un tesorito. ¡Tarta de zanahoria! Me la quedo. Vale, pues ahora tenemos el súper salto, así que llegamos a zonas... A la siguiente zona y demás, que ya sé dónde es. Lo único que me gustaría, o que tendría que echar un vistazo, ¿no? Igual a zonas de por aquí, ¿no? Claro, esto realmente está para que yo haga el... A mí qué guapo se queda ahí. Sabrosísimo sándwich, puta madre. Vamos a echar un vistazo por aquí, por los niveles. ¡Uh! Cuidado con ese cofre, ¿eh? ¡Cómo sabía que iba a estar el hijo de puta este! ¡Cómo lo sabía! Digo, ese cofre es muy grande. Ese cofre es muy grande yo para un... ¿Sabes? Y así ha sido. Bueno. No me ha dado para darle. Tío, esos huevos se pueden pillar. Uy, le doy sin querer. Descanse. ¡Legend of Kai de...! ¡No, hombre! A ver, el Legion of Kai... Yo lo tuve, ¿eh? Yo lo tuve además que hicieron un remaster, ¿os acordáis? El Legion of Kai yo creo que iba un poquito más flojo. No estaba mal, ¿eh? ¡Uh! En el bosque de... De Eriu. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. ¡Go! ¡Vámonos! Ah, y aquí... El hiper-mega-salto, ¿no? Habrá que hacer. Míralo. ¡Pum! Vale, habrá que estar pendientes ahora del... Del suelo. ¡Hala, y eso! ¡Hala, y esa larva da todo el mal rollo, eh! La verdad. La estáis viendo, ¿no? Vale. No parece que tengan mucha vida. Lo que pasa es que se esconden las cabronas, ¿eh? Yo las veo. Porque tengo visión de ninja. Vale, está por aquí, está por allá. A ver. No vaya a ser que por aquí haya paredes trampa, que no me fío, ¿eh? Mola más subir así, ¿eh? La verdad. Nada, no tienen nada que hacer. ¡Holo! Ah, vale. Iba a decir, digo, ese tesoro, tío. ¡Eh! ¡Hombre! Ah, es otra puerta. Joder. Tío, ¿dónde coño está el de las habilidades? Que tengo dos mil millones de tronchos ya. ¿Desde noviembre? Ah, tío, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro, joder. Vale, sencillito. Nuevo nivel. Yo no sé, pero vamos. Creo que mi personaje está roto, ¿eh? Eh, esto se rompe. ¡Ah, no! Joder, parecía que sí, ¿eh? Parecía que la corteza esta se rompía, tío. Vale, vamos para arriba. Y ahora será ir... ¡Uh! Cuidado. No. Los hermanas... Los hermanos pirates. No son nadie. Literalmente nadie. Nah, esto es... Bueno, igual es una zona de combate. Igual salen más. Vale, se acabó rapidito. ¡Tanqueo, tanqueo, tanqueo, tanqueo! ¡Tanqueo, me da igual! ¡Oye! ¿Cómo me ha dado con esa piedra? Nah, tanqueamos. Tanqueamos, que es muy sencillito. Se tanquea, se tanquea. Vale, por aquí algo de experiencia. ¡Eh, se cae, Sid! ¿Qué pasa? ¿Tu espalda es capaz de soportar toda esa... Toda la carga de mi cabeza? ¡Hay días! Hay días que es un poquito menos. ¡Eh, esa, Eva! ¿Qué tal estás? Hay días que sí y hay días que no. Cuidado, ¿eh? Con ese pájaro loco. Toma. Que se cumple la premisa de que hay enemigos normales y corrientes que te hacen más daño que los bosses. Esa es una de las cosas más bonitas que te puedes encontrar. Así es. ¡Hombre! Sí, hace ya tiempo que puse los subtítulos automáticos estos y tal. Van un poco picuetos. No van muy allá, la verdad. Pero bueno. ¿Estás con prácticas? Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Pues yo bien. Por aquí bastante guay. De fin de semana tranquilamente que estamos aquí con el Sio Rats. Con un poquito de Metroidvania haciendo... Bueno, si me quieres pegar. Haciendo promoción. Y la verdad es que muy bien. Sí, funciona, Regu. ¡Eh! Siete hombres en el cofre muerto. La botella de ron. ¡No nos molestéis! Estamos muy ocupados. Flora nos ha encargado una visión muy importante. Estamos construyendo un elevador. Murray está ahí arriba acabando la faena. ¡Calla, cabeza de chorlito! ¿No ves que es solo un mercenario de Blacksmith? ¡Marchas y déjanos tranquilos! Y se están bebiendo cinco ahí. Ah, y es tremendo hasta que no termine nada, ¿o qué? ¿Serán cabrones? O sea, no me van a subir. O sí. Cuidado. A ver, me viene aquí como... Para activar esto, pero no... Pero sí, pero no. ¿Sabes? ¿Es posible que me hayas oído hablar de vagabond? Sí, en esta casa somos muy de vagabond. De hecho. Nah, esto es lo mismo, ¿no? La misma línea de texto. Hombre, ni lo dudes. En esta casa somos full vagabond, pero literal. Te he dicho por qué no te enteras de una, tío. Pero salió ayer lo de Pokémon. Escarlata y púrpura. Por un momento pensaba que decías. Ha salido Pokémon Escarlata y púrpura. Te aviso. ¿Sabes, rollo? Rollo, no sé si lo sabes. Ya, 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 ya. Luego ya lo he pensado y he dicho. Pero me ha hecho bastante gracia la de pensar de... Oye, ha salido Pokémon Arceus. No sé si te suena. Pero sí. O sea, que ya ha salido. Pues nada, habrá que darle. Tendré que ver, tío. Es que hace un tiempito que no voy a la tienda, pero iré, iré. Iré a ver esas cartitas. ¿Te has pillado tú algunas o qué? Claro, no sé. Quiero avisarte. Ha muerto Michael. Tío, me está vacilando el puto pollo gallo este. Oye. Vale. Que no me fío. Quiero curarme. Me gustaría curarme. Dice un enfermo. Uy, suena como una rana, ¿no? Uy. No, cuidado. Es que no quiero que me den. Vale. No, me van a matar. Uy. Les tío una hostia, ¿eh? Momento. ¿Tarta de zanahoria me va a dar? Sí. A tomar por culo, lo siento mucho, pero es que no me puedo fiar. No me puedo fiar porque es que me van a matar y me va a entrar toda la maldad. Vale, tenemos que ir a comprar el ovillito de lana, ¿eh? Ven aquí, anda. Ven aquí. Hace el salto. Ahí está. Así que de putísima madre. De poná. ¿Qué es esto? Regenzel dice. Esto es Curse of the Sea Rats. ¿No? Sí. Y es nada más y nada menos que un metroidvania. Muy rico. Que estamos jugando. Aquí. Gracias al patrocinio de la gente de Meridian. Que ha decidido y demás. Y lo tenéis físico, además. Podéis pillar lo físico, ¿eh? En este caso la promo sobre todo es para el juego físico porque lo que tiene Meridian es que distribuye juegos que se distribuyen en otros... O sea, también en Europa y en otras partes del mundo, pero ellos distribuyen sobre todo aquí en España, ¿no? Y sobre todo lo hacen en físico, en formato físico. Uh, a ver, ¿a dónde vamos por aquí? Creo que era por la izquierda, pero... Vale, que han tirado los vientos por aquí. Uh, bajamos. Dime que sí. No me abro por aquí un... Ah, no, es directamente para acá. ¡Oye, hijo de puta! Toma, ostión. Menú cabrón. Me voy. ¡Eh, que me tira el viento! Madre mía, que casi muero. Vale, tira. Ahora tenemos que subir todo esto. Sí, es un ad, es un ad. Además, el juego sale el día 6, ¿vale? Así que este juego, si lo queréis disfrutar, yo me lo voy a gozar. Yo me lo voy a pasar. Tengo dos horas de streaming, pero vamos, nos vamos a pasar las dos horas. Ya os aviso que van a ser más de dos horas. O sea, no hagáis planes porque... No, no, no quiero. Quiero pillar el este antes. Sombrero de paja de... ¿Cómo? Luffy the Monkey. Eh, aquí estás, cabrón. 8000 que tengo. Bueno, guapos. Voy a mejorar todo lo que puedo y más. Vale, por aquí. Pillamos la habilidad esta. Y ahora pillamos el daño crítico también. Como destruyes... Cuando destruyes un enemigo mientras concentración está activa, se reinicia el tiempo de la habilidad mágica. Bueno, adelante también. Vale, y esta no puedo. ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! Tenía que haber pillado esa, pero vale. 1200, pero ahí es crítico. Adelante. Ya tenemos casi todas las físicas. Así que ni tan mal. Ah, y por aquí puedo abrirlo. O no puedo abrirlo. No puedo. O sea, hasta que la mujer esa no me dé el... Vaya engaño. Eh, y por aquí no puedo subir. Ah, vale. Fue un poquito de cuidado. Pasamos por acá. Vale. Tarta de zanahoria. Muy rica. Si me tiro por aquí me mato. No, no me mato, pero voy a la otra zona y me va a dar pereza. Perecísima. A ver, vamos para ahí. Vamos para la derecha. Vea. Sí, está para Steam. Está para Steam también. ¿No? Sí, sale para Steam también, ¿eh? Sale para Steam. Lo que pasa es que para Steam lo distribuye, claro. Es de internacional, no es de... Creo que por aquí podemos ir para arriba. Ah, no. Parecía. No, el aspecto visual está guapo. No está mal, ¿eh? No es tampoco la mayor locura, pero está bastante bien. Vale, quiero ver una cosa. Bueno, una. Quiero ver varias. Sí, vamos a hablar con la señora. Bueno, tendría que ir al teleport. Sí, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Nos bajamos por aquí. Nos bajamos por aquí. Entonces, vamos a comprar el ovillo de lana premium para que la señora esta nos abra esa puerta, que nos da igual realmente ya esa puerta, pero va por si acaso. Lo que pasa es que tengo que ir a la tienda, claro, y para eso tengo que ir primero al teleport. Primero vamos a pillar este tesorito. Ah, y bueno, y podemos tirar para acá. Hostia, mil de pasta, tú. Mil de pasta. Vamos para arriba. Vale, aquí hay una parte... ¿Qué tal si no te caes? Como idea. Vale, por aquí hay una zona que no podíamos subir y que ahora sí que vamos a poder. Así que a ver qué hay por acá. ¡Ah! Un tesoro y ya está. Elixir de subida de nivel. Ni tan mal. Bueno, pues para el próximo nivel que subamos, nos lo tomamos. Pero cuando subamos de nivel, ¿eh? Todavía no. Ahora sería perderlo. Y no me apetece. Sí, es un poco... Fable se llamaba el... El ratoncito. ¿No? Es un poco ese rollo. Nada más son ratones. Ratones colorados. Vamos por aquí. Sí. Po, 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 po. Creo que voy a ir al teleport, ¿eh? O sea, además es que tenemos que ir al teleport. Es que no me queda otra. Sí. Uy. Le bug. Le bug. El caso es que me voy a quedar pillado ahora en... A ver a dónde cojones tenemos que ir. Ya veréis. Vamos. Bueno, hay zonas todavía que no hemos visto, ¿eh? Así que... Tío, vamos. Carga. Ahí está. Esfera metálica. ¿Has conseguido esfera metálica? Eso quiero verlo yo, ¿eh? Bueno, igual sí que... Loco. ¿Qué haces, tío? ¿Vale? Igual sí que puedo utilizar ahora la ganzúa con esa puerta. No lo sé. Vamos. Más 500 de oro muy ricos. Sí. Ahora tengo un montón de pasta. Vamos. Vamos a ir a comprar todo lo que podamos y demás. Ah. Lo que iba a ver. Veamos aquí lo que hemos ido pillando. Ganzúa puede pillar hasta cuatro. Así que estarán repartidas por ahí, ¿no? Y el sombrero de paja debe ser de objetos especiales, ¿no? Sí. ¿Y dónde coño está? No, detalles de la bolsa, no. Atajo. No, atajo no, tampoco. Atajo no... Tío, y las cosas de especial... Ahora, coño. Día, ¿será mejor que no caiga al agua o se podría estropear? Esfera extraña y llena de símbolos. Pero te dicen nada más, tío. Secretos. Secretos secretiles. Esta tía no veas como parte cráneos, ¿eh? ¿Le puedo dar el sombrero a este pillo? Nada, este está durmiéndola todo el día y ya está. Y me gusta ir dando saltos. ¡Rober, amigo! ¡Dame la putísima lana! Anda, que eres un pajas. Venga. Sí. Y voy a pillar también la lámpara deteriorada, ¿vale? Porque esto igual tiene buena pinta. Dice una lámpara aceite que a pesar de su deterioro ilumina una gran área. Así que esto, para alguna zona, hemos jugado lo suficiente a Hollow Knight como para saber qué cositas. Y estoy por pillar un par de estos. Oye, que los tónicos de Simpson e hijo nos pueden venir de puta madre. Vale, vamos a ver una cosa y es atajos que tenemos puestos, tío. Ah, podemos cambiar el atajo si quiero. Vale, en vez de silbato de retorno, pues el curativo. De acuerdo. Y el dulce. El dulce incluso podríamos ponerlo también, ¿eh? En vez de la taza de té. Ah, restauración. Sí, pues el dulce. O bueno, la tarta. Todo salud. Sí, mejor. ¡No! ¡No! El sandwich triángulo. Y el dulce es esto. Vale, ya está. ¡Ale! Vámonos. Bueno, vamos a visitar, ya que estamos aquí al principio. Vamos a ir al principio de... A ver si ha cambiado algo en el escenario. O sea, en la zona del principio. ¿Vale? Que nunca se sabe. Venga. Po, 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 po. Este quería algo, ¿no? Ah, el retrato de su mujer. Ya lo siento, amigo. Si no te acuerdas de tu mujer, ya sabes. Haz memoria. Tiki, tiki, tiki. Mira la Eva. Lo estivo... Llevo tiempo comentando que los emotes son la auténtica salud. ¿Y estos mendas? Ah, este quería algo picante, el hijo puta. Pero no tengo nada para él, tío. No tengo nada para él. Voy a ir a por algo de beber, pero ya. Y este cabrón me sigue... Nah, seguirá dormido, ¿no? Y me dirá que pajas. Órdenes del capi. ¿Y este menda qué, tío? No, no, pues... Pues nada, aquí no hay nada nuevo. Vamos. Me representa. A mí me representa este. Venga, hay un boss y cola cola por fuera. Soy muy yo, la verdad. Soy pasta pollo. Ratón extendiéndolo. Sí, sí, sí. Realmente, para quien no sepa la premisa, ¿vale? Resulta que han raptado al hijo del capitán. Y el tema es que la tía que se ha llevado a Timothy, ¿vale? Que se llama así. Esa menda... O sea, ha conseguido una de las dos partes de una movida súper maléfica. Y nos ha metido una maldición a todos que nos hemos convertido en ratones. O sea, que realmente éramos humanos, pero... Y en este caso, nosotros formábamos parte de un equipo de cuatro tripulantes que estaban, rollo, que los iban a justiciar, ¿sabes? Y que nos tratan súper mal encima. Y que quieren, pues que... Pues eso. Y que a lo mejor nos salvamos de la orca... Pues siendo buenos, ¿sabes? Portándonos bien. Cosa que me toca un poco los cojones. Pero bueno, porque encima nos tratan como el puto culo y es en plan de... Oye, somos la única posibilidad que tienes de... De conseguir que nos maten. Así que deja de hacer el gilipollas. Mira qué críticos meto, ¿eh? Buenos críticos. Así que... Pero bueno, en esas estamos. A ver la señora esta ahora, vamos. Más vale que me lo agradezca... No voy a decir cómo. Más vale que me lo agradezca muy fuerte esta señora, ¿eh? Que me diga, buah, esta es la polla. Me ha costado 1.500 euros, ¿eh? A ver, a ver. Vale. Ovillo de lana previo. Justo lo que necesitaba. Con esto podría acabar la bufanda para Molly y mi sobra lana para el lado de usted. Muchas gracias, jovencito. Aquí tienen la llave del granero. Tengo un poco de pescado ahumado y mejillones. Cojo un poco para el viaje. Mataría por un poco de sashimi, pero dada la circunstancia, gracias. No pilles un resfriado. Nos han dado el logro, ¿no? Vale. Y la llave del granero que lleves tú, pero bueno. Muchas gracias. Eso es. No ha dicho... Será, claro. Será esta su sobrina, ¿no? Que tiene el entreteto así salvaje. Y va a coger frío. ¿Se entiende? Me pasa, ¿eh? Me pasa. Me pasa también a mí. Vale. Confirmar. Vale. Pues esta puertecita abierta. Ok, vamos a indagar. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Se me resfría, se me resfría. Un momento. No, no hay nada ahí arriba, pero por desbloquear el mapa. Sobrina y granero se viene a vuelo con escopeta. Exacto. Ah, mira. Tenemos para la derecha... No me di cuenta. Habrá secretos. Ya veremos. Esta zona me da un poco de pereza porque como te caigas en ciertas zonas... Cagaste, ¿sabes? ¿Puedes ir por aquí? Sí. Vamos. Hombre, el saltito este grande está muy de puta madre, ¿eh? Vamos. ¿Vamos bien? Sí, siempre vamos bien. Ah, bueno. Más arriba no podíamos todavía por lo del... Por lo del ascensor. Así que por ahí nada. Creo que voy a tener que utilizar la ganzúa en cuanto pueda, ¿eh? Con cualquier puerta. ¡Eh! ¿Qué pasa, detestador? Muy bien. Pues por aquí andamos. La verdad es que bastante, bastante guay. Has muerto. Sí, son españoles, además. Sí. Sí, sí. Pito en estudios. Pito de... Pito gordísimo. Pito durísimo. ¡Oye! Las... ¡Hola! ¡Dios! ¿Qué creéis, que estáis escondidas, que no os veía yo o qué? Hombre, ya, por favor. Un poquito de cuidado. Un poquito de amor. Nah, estos directamente es que les revientas. ¿Cuánto dispares te ven? Ahora. ¡Oye! Fuimos engañados. Dispara dos veces el cabrón, ¿eh? Como no tiene animación de cargar, pues no te cojas. Tírame una piedra, anda. ¡No! Que quería... Que quería partirle la cara. ¿Qué coño? Hombre. Pero yo no me voy sin partirle la cara a esa ratona. A ver qué va a pasar. ¡Hostia! ¿Y este? ¿El Ventas? ¿Qué hace aquí? Orgullosa. Sorprendido de verme. Estrategia de venta activa. Si el cliente no viene a ti, mejor vas tú a donde el cliente. ¡Hijo de puta! Ya podías haber salido antes. Olo, tienes un montón de cosas nuevas, ¿no? Tónico anti-electrocución y anti-camaduras. No, gracias. O sea, que el cabrón este va a estar... Oye, me da. Hombre, ya. Que aprendas a no pegar a la gente. Es que esto es ley de la calle, ¿eh? O pegas o te pegan. Ya sabéis. ¡No! Se ha caído la experiencia por ahí. Siempre la recordaremos. Hombre. Hombre, que no vas a pillar eso. Una polla, que no. ¿Pero quieres huir? Espérate. Ah, vale. Así. ¿Qué he pillado? Vale. 500 pavos. Uh, por arriba se puede. Tampoco hay que ponerse así, ¿eh? ¡No! Y habría muerto. Y ya está. ¡Vos! Qué lindos animalitos nos ha traído el viento hoy. Sabía que vendría... Bueno, Canela en rama. ¡Que se llama Canela en rama! ¡Que esta tía está increíble! Sabía que vendrías aquí tarde o temprano. Actúas como una rata en un laberinto en busca de queso. Exactamente como esperaba. Siento decirlo. Pero Flora no está aquí. Te has portado muy mal con mis compañeros. Creo que ya es hora de que te enseñe a comportarte correctamente. Y te aseguro que una vez empiezo, ninguna bestia se me ha resistido. No tengo tiempo para jugar contigo ahora. Hazte a un lado y te perdonaré la vida. Esta es mi primera advertencia. Te di mi palabra de que no saldrías de aquí con vida. No rompo mis promesas. Llega el momento de que pruebe... Tiene como acento francés. Cuidado. Rama cinnamon. O Canela en rama, como la conocemos. Bueno, pues de primera en las hostias que me da, están bien. ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Bum! ¡300! ¡300! ¡Hostia, la que doy, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Eso es copia. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Grande, Genboy! Cuidado que esta cabrona... Vale, a ver qué hace ahora. Bien. No, que me he equivocado, que me he equivocado. ¡Oye! ¡Oye, eso es trampa! Tío, qué tramposa. Tío, me está quitando... Sí, hija de puta. Me está quitando vida de gratis. La tenía ya hecha. Es mejor siempre con el saltito. Cuidado. ¡Oh, 132! Te llevarás. Está medio hecha, ¿eh? ¡Está medio hecha! ¡Oh, por el poder! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostiada! Se ha pirado, ¿eh? ¡Hala, se va volando! ¡Qué sinvergüenza! Bueno. Hechísima. Va a echar un vistazo a... Ah, ¿no puedo bajar? Vale, no se puede bajar por aquí. ¿Y por qué no me deja bajar? Oye, Arby. Bueno, ya bajaremos. A para arriba. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡No! ¿Son varios niveles o qué? ¡No! Caras con viento y todo. ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Cómo funciona esa mierda? O sea, cojo el tesoro y muero. ¡Engañado! ¡Engañado completamente! ¡Pero sí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¡Qué falso! Es porque la animación no me dejaba saltar, ¿sabes? ¡Qué cabrones, tío! Buah, y estoy en Narnia, además. Tío, ¿qué hago? Ojo, ¿me sale más a cuenta bajar? Prácticamente, tío. ¡Fuck, tío! ¡Qué hijo de puta! Además, estoy lejísimos, tío. Vamos a bajar, tío. Yo qué sé. Creo que llego antes por el teleport. ¡Hostia, no! Este teleport, no. ¡Qué gilipollas! Bueno, ya nada. Ya se intentará. Ya se intentará por aquí, total. Vale, sí, llegamos en nada. Pero por aquí abajo puedo bajar, tío. Ya que no he venido por acá, o por lo menos probamos, ¿no? A ver qué hay aquí. Cuidado con el viento. ¡Ah! Creo que me ha dado. ¡Me he quitado vida! Si estoy en la animación del pasillo, cabrón. Ah, esto es lo que bajé para poder ir por aquí. Bueno, pues mira, una zona nueva. Mientras tanto... Cinemática, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Mira, Timothy! ¡Tengo pis! Me pasa. Pero vamos a ver, niño. ¿Tú siempre tienes que ser tan inoportuno? Me hago pis, no puedo esperar, lo juro. Por todos los sapos y culebras, ahora no podemos parar. Esto no es una excursión de colegio, ¿sabes? Vas a tener que hacértelo encima. Me apetece. Si se moja va a coger frío, mi capitana. Es verdad. Fatsy una vez se lo hizo encima y se le helaron hasta los pies. No digas bobadas. El que se lo hacía siempre eras tú. Mamá tuvo que pegarle fuego a tu colchón porque no había manera de quitar ese olor. Basta ya. No me interesa en absoluto conocer esos datos desde vuestra infancia. Me meo encima, no puedo más. Ah, está bien, está bien. Usa ese árbol de ahí, pero no intentes nada raro o tu padre recibirá una bonita corona de flores con tu nombre. Vosotros no le quitéis el ojo de encima al mocoso. Sí, mi capitana, estaremos atentos. Uh, yo también necesito hacer pis, ¿ves? Banana también, o eso parece. Pues la barba de mi tía Geraldine. Que todo el mundo vaya al servicio. Volveremos a emprender la marcha a 10 minutos. ¿Solo 10 minutos? Yo si me meto en prisa se me corta, ¿eh? Maldita sea, avisadme cuando hayáis acabado. Qué quedaos, tío. Timothy espabila. Exactamente. Timothy espabila. Vale, eh, nada. Sigamos. Voy a ir por aquí, tío. Yo qué sé. Vamos, tenemos que ir para arriba, pero... Qué putada, macho. Que me hayan matado así de esa manera. Pero bueno, cositas. A ver. Uh, digo, por si acaso. Oh, nuevo nivel. Oye, hijo de puta. Mira a ver si me puedes dar un poco más. Qué, comiendo polla ahora, eh. Vale, bien. Vamos. Vale, 500 pavos más. Y por aquí, ¿a dónde vamos? A ver... Esto. Vale. Digo, ¿esto es una pasarela o qué? ¿Será una zona nueva? Hostia, y tanto que es una zona nueva. Bueno, pues ya venga, vamos por aquí. Nido de arañas. ¿Creéis que habrá arañas? No lo tengo claro, eh. No lo tengo claro. ¿Hala, y esto? Ah, curioso. Eh, por aquí parece que se puede, sí. Estaba más claro que el agua. Por aquí sí que estaba clarísimo. Cuidado, eh. Este va a ser un Menda. Ah, no. Máscara blanca. Uh. Máscareta blanca. Hemos pillado. Vamos a ver. Otro cofre. ¡Ahí va! ¡Eh! Las de picas. Para el jugador. Vale. Me ha caído una estalactita. Me ha dado una hostia en la cabeza. Que flipas. Cuidadito que hay más de esas, eh. Bueno, de momento ni una araña. Así que hemos ganado. Vale. Por aquí parece que no... Nada de nada. Yo qué sé. Voy a investigar. No sé cómo lo hago, pero nunca doy con el... Hostia, son fuertes, eh. Hostia, sí que son fuertes, sí. Me está matando, tío. Es increíble. Se me está dando por contacto, tío. Vale, una manzana que creo que me voy a tomar porque estoy en la mierda. Hostia, ¿que tienen veneno? Ah, no. Vale, vale. Tío, me cago en mi puta madre. Pueden dejar de sacar... Bueno, yo qué sé. La manzana que me dan me la como. Sí, vamos a matarlas. Total. Nos dan pinchitos. Así que está de puta madre. ¿No llegamos? Sí. Vale. ¿Esto se puede romper? Sí. Bien. Vale, sencillito. No sé qué hostias darán, pero no tienen buena pinta. Son rojas. Así que pueden dar buenas hostias. Ese aspecto de caballero de los 80. Dices, hijo de puta. Vale. Más tesoros. Cuidado, ¿eh? Hijo de puta. Le he hecho mal el parry. ¡Oye! Que me mata. Al final voy a morir. Vale. Sigamos indagando. Ay, he perdido el oro. Vale. Vale, por aquí nada. Eh, hay un tesoro como que a la izquierda. Aquí. Vale, esto sí que es pasta, por fin. Vamos a ir para la izquierda. Del todo. Me gustaría llegar a una zona buena. De la de que no te pega nadie. La verdad. De la de poder subir de nivel y recuperar vida. Pero no parece ser. Vale, genial. Tónico antídoto para el veneno. Vale, vamos a seguir por arriba. Ok. Cuidadito que habrán vuelto a recargar las arañas, ¿eh? ¡No! Me ha caído una puta estalactita en la cabeza. Y casi me mata. Amigo, ¿un portal? Bueno. De puta madre. A ver, podríamos hacernos un tele por algún lado y curarme incluso, ¿eh? Pero vale, bien. Vale, la duda que tengo es. ¿Estará arriba lo de curar o estará abajo? Porque tiene que haber. El verdadero boss, ¿eh? Los putos pinchos, sí, sí. Total. ¡Ay! Aprovechar y vestirlo. Oye, una cosa. Aprovecho. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a por algo de beber. Y no tardo nada, ¿vale? Es que me estoy añugando, tío. Necesito algo de beber. No tardo nada, amigos. En nada estamos aquí. De hecho... ¡Ahora vengo! Y aprovecho y voy al baño. Ya me hago la ruta. La ruta. Y trae comida, eso es. No tengo comida, creo. No tengo comida, eso es. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Ya estamos por aquí. Hola amigos. Hola, unos croquetitas ahora, eh. Joder, ya te digo, unos croquetitas de rabo de toro. Unos filetitos también. No, no he traído nada, no he traído nada, os lo prometo. Ya pensabais que iba a comer, ya... No, tío. Se ha ido mi madre a comprar. Y el problema es que se haya ido mi madre a comprar, luego es que... Coño, lo suyo sería... Luego me pegará un toque seguramente, porque si puedo bajar. Así que igual me tengo que... ¿Sabes? Diez minutitos desaparezco. Y le ayudo a subir la compra, tío. Menos, ¿no? Que no tardo nada. Tampoco. Con el kit de botella que llevo, sí, sí. Oye, me está gustando mucho, tío. Me está gustando mucho, ya te digo. Hemos pasado ya las dos horas de juego, yo creo, ¿no? Eh... Pero me... Me está molando mucho, tío. Así que nada, vamos a continuar. Vale, creo que voy a ir para... No te dudas, tío. Creo que voy a ir para arriba, creo. A lo mejor esta zona, si no llevabas el... Si no llevabas el candelabro, no veías. A lo mejor esta zona estaba como a oscuras. No me estregaría, eh. Madre, llegó justo, eh, de rango, eh. Vale, perfecto. Ay, ahí me ha dado, eh. Me ha dado y me ha quitado muchísimo, eh, además. Tío, necesito curarme, eh. Sea lo que sea, pero necesito hacerlo ya. Necesito hacerlo ya mismísimo. Vale, por aquí nada. Vamos a ver por la derecha. Pues no. Tampoco. Me da a mí que... Malo. Vale, bien. Como me den un par de hostias maldas, me matan, eh. Vale, voy a bajar por aquí, a ver que se cuece. Lago de luz de luna. Otro bioma. Otro bioma. Su puta madre. Eh. Enriquiño. No. 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 Me cago en mi putísima... Hola a todos, muchas gracias por estar por aquí. Bienvenidos y... Me ha matado, se ha matado Paco. Me cago en... ¿Qué tal estáis, amigos? Pónganse cómodos. ¿Qué pasa, tío? ¿Nos vemos esta tarde, entonces, o qué? ¿Qué estabais jugando, tío? Oye. Estuviste jugando ayer al Dredge. Ah, se está jugando hoy. ¿O lo he soñado yo? ¿Por qué se lo vamos a jugar aquí en esta santísima casa también? Eeeh, sepa hablar. Canales decentes aquí. Qué va, tío. Déjate de líos. Todo lo menos decente que podéis ver. Pues bueno, pues estamos aquí nosotros jugando a Cursos de Sea Rats. Que está bastante, bastante guapo. Y nada, dándole un poquito... Un poquito de Metroidvania, que siempre apetece. Así que... Aquí nos tenéis. Qué buena esa, eh. La hostia esa de gratis. Esa me la quedo yo, eh. Tío, que eres un cabrón. Toma, tío, pilla. Ay. Oye, charloteo. Ah, lo jugaste fuera de cámaras. Yo lo voy a jugar porque tiene una pinta... O sea, lo llevaba ya... Llevaba ya con el ojo puesto en él... Un tiempo y digo, esto hay que jugarlo sí o sí. Y la verdad es que, por lo visto, lo que te he leído a ti... Yo he visto a Peña decir que han estado jugando de que muy, muy bien. Así que le daremos. Le daremos fuerte y flojo. Este no está mal, tío. Es un buen Metroidvania, eh. Tampoco... Es un Metroidvania simple, pero muy entretenido. La verdad es que funciona. Funciona bastante guay. Vale. Quiero ver más o menos por dónde ir. Vamos a ir por abajo ahora. Ya que cambiamos de bioma antes sin querer. Vamos a ver qué pasa. Pues sí. Dreads lo jugaremos. Pedí una copia. Me... Vale. De verdad, tío. Las putas estalactitas. Es que hay tres en el mapa. No hay más. Me las como todas. ¿Tres estalactitas? Para mí todas. Así es. Vale. Voy a ir por aquí. Vale, tío. Un abrazo. ¿Ves? Aquí está. Su putísima madre. Vale. Aquí está. Genial. Bueno. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale. Tengo una duda. ¿Cómo se activa esto? Hacia arriba y círculo. Ahora entiendo. Hacia arriba y círculo. Vale. Sonic Boom. Un... Venga. Perfecto. Pues ya tenemos todas las habilidades físicas de este personaje. Así que guay. Y vamos a ir para abajo. Que seguramente va a ser la línea para buscar al enemigo. O sea, al boss de esta zona, ¿no? Venga. Pues muy bien, tío. Muy, muy bien. Grad del Guiyun, ¿eh? Sí. Menudo cabrón. ¿Habéis visto que ahora disparo una onda? Cuando estoy en el aire. Disparo una buena hostia. Vale. Genial. Otro tesorito. Tengo casi 5.000 de pasta, ¿eh? Tendría que pillarme más. De hecho, tendría que haber usado pociones. Tengo un montón de pociones y no las uso porque no me da la gana. La verdad. Ha llegado a un punto, da la sensación de que el personaje... Vale, llave del templo. Me puedo dejar... Eh, Giyu, ¿qué pasa? Me puedo dejar de comer todas las estalatitas, por favor. Por favor, Víctor, ¿puedes? ¿Se permite? ¿Usted? Vale, sigamos bajando. La llave del templo no tengo ni idea de dónde cojones estarán. Como sabía, tío. Ah, vale, que te has quedado ahí. Es que vaya hostias mete el cabrón este, ¿eh? ¡Oh! Nivel 15. Ganando experiencia. Me gusta. Pues te digo una cosa. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a subir de nivel. ¿Por qué? Porque puedo. Elixir te subía de nivel. ¡Pum! Vale. Nivel 16 del tirón. Hemos subido dos nivelitos que tenía ahí un este. Como los cepos del Resident Evil 4, sí. Así es. ¿Por qué han puesto un sonido tan malo para una moto tan buena? Vale, va. Un placerazo. Vale, estoy viendo por aquí el mapa. Vamos a ver a dónde vamos. Este hay que romperlo. Tenemos que llegar ya algún boss, seguro. En esta zona tiene que haber. A ver. Guiso de lentejas. Muy rico. Muy riqui. Aquí está el boss. Vamos para allá. Hostia, el ocho dedos. ¡Holo! Está malito. Además ha vomitado. Si no gomito. ¡Ahoy! La mosquita ha caído en la telaraña. A esto llamo Juno. Buena tarde de pesca. ¿No os enseñáis vuestra mami que no hay que entrar en lugares oscuros? Atrás, Kumo. Tu lengua es más venerosa que tu región. No quiero escucharte más. Dime dónde está Flora. Voy a disfrutar jugando con vosotros. Y cuando acabe yo mismo ocuparé del niño de Blacksmith. No importa lo que diga Flora. Ese mocoso me mire igual que su estúpido padre. No puedo esperar para colgarlo boca abajo como un salchichón. Me pasa. Me pasa, eh. Se viene la hostia. A ver. ¿Tú qué vas a hacer? Igual este dispara cosas. Bueno, de momento no. Uf. Todo el puto asco, la verdad. Eh, loco. Ah, vale. Genial. Pues que... Vale, ¿el pibe se va a bajar en algún momento o...? Jue, pues se ha llevado tres, eh. Jue, pues se ha llevado unas cuantas, eh. ¡Pum! ¡Arte de la hostia! Vale, vale, va bastante bien. Nada. Estamos fuertísimos ya con este personaje, eh. Me gustaría meterle un enchufazo Pero es que es difícil ¡Ay! Oye, nada Soy poderosísimo ya, ¿eh? Bueno, igual ¡Arte de la hostia! ¡Pum! Nada, está hecho Estamos muy fuertes ya, ¿eh? Dice, habéis tenido una buena racha con las cartas Pero yo también tengo una buena mano Nunca llegaréis a esta flora ¡Pum! Y muere La rataraña Rataaraña muerta Vale, una zona menos Premolar inferior de oro ¡Uh! De acuerdo Vale, pues tenemos hecho un 40% del mapa, ¿eh? Ahora soy yo el boss Sí, creo que... O sea, tiene... Creo que el juego está hecho para que también pruebes otros personajes ¿Sabes? Porque yo ahora mismo, por ejemplo Con este personaje que tiene muchísimo nivel Ahora, en esta zona Luego ya veremos más adelante Pero en esta zona Voy hiper mega poderosa, ¿eh? Que por otro lado, de puta madre O sea, lo que quiero en un videojuego es eso Sentirme así de poderosa ¿Vale? Antifaz ¡Uh! Tío, estamos pillando un montón de cosas que no me... Hostia, estoy viendo las... Las telarañas estas mágicas que tiro Además es que con las telarañas mágicas estas flipas, ¿eh? ¿Otro? ¿Otro? Mira eso ¡Sonic! Que soy literalmente Zelda ¡Soy Link! ¡Soy Link o no me tengo ni que acercar! Hago así y ya está ¡Madre del amor hermoso! Si la inmortalidad y la vida eterna se consigue para todos los seres vivos Mediante la criogenia y la nanotecnología Se podría justiciar a los malos padres Y violadores con la silla eléctrica ya no están tranquilos Uf, no sé qué sería Yo sigo pensando que siempre sería peor O sea, no creo que nadie tenga derecho ante la vida de los demás Eso de primeras Pero sigo pensando que sería muchísimo peor Imagínate si fuéramos inmortales El condenar a una persona 500 años Tú imagínate O sea, polla, ¿eh? ¡Eh, Samaria! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y este men? Bueno, pues yo creo que ya hemos roto el juego, ¿eh? Con lo de las habilidades estas ya Se ha rompido el juego, ¿eh? ¡Retrato de la esposa del mayor Mayory! Ya se lo podemos dar Guay, lo tenías tremenda Has llamado Zelda Link, así es ¡Oye! Que me ha tirado una bomba Que me ha dado una hostia Que me ha cambiado de mapa No me ha llegado a dar, ¿no? Creo No Mira eso Mira eso Mirar qué roto está esa mierda, tío Estos son más fuertes Hostia, este tiene mi misma habilidad, creo Ya Esto se puede romper, ¿eh? Con alguna habilidad o algo de eso ¡Ah! Pues mira, un teleport No, no quiero Pero vale Ok Siguiente zona El problema es que a este cabrón Le tiro para atrás Cuidado con las mosquitas, ¿eh? Toma Son chiquitas Vamos Esto se rompe Uh, parecía que sí, ¿eh? Bueno, estamos metiendo por aquí Que no tengo ni idea de dónde vamos Ah, bueno, si no me hace falta ni... Joder, pues es que estoy roto, tío Nah, nah Ahí va Ey, no me ha dado... ¿Y esto? Piedra de Fodla Ni idea Yo estoy pillando un montón de cosas Que nadie me ha hablado de ella Ni nada Pero bueno, vale Oye Genial Vámonos Hostia Cabrona, tío Hacen daño, ¿eh? La piedra de Folagor La conocida ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es Hollow Knight, ¿eh? Esto es Hollow Knight puro, ¿eh? Ah, la tomó por culo Vamos Vamos por aquí Uh, hostia Que me matan, tío El pogo siempre funciona Toma Toma ¡Ja! ¿Qué pensáis, cabrones? Y me como una manzana Claro Y ya estaría Vale Pido por aquí el cofre Mucha más pasta Tengo un montón de pasta, ¿eh? Y a ver cómo me la roban Las referencias Eso es Está Curiosete Sí, está para Steam No sé cuánto está en Steam Pero en la Play está A... A 20 pavos 18 si tienes el PS Plus, además Uh, ¿y esto? Cuidado con el agua, ¿eh? Cuidado que no cubre Pero por si acaso Eh, parece que voy a ir arriba Como lo sabía, tío Es que este hijo de puta Ya no hace falta ni que... Ya puedo darles así Ja, 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 ja Ah, ja, ja Vale, por aquí arriba podemos ir también ¡Oye! 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 Si era sinvergüenza Vaya, hostias, mete tú Otra manzana Cuidadito, ¿eh? Quiero ir con cuidado Porque si no... Me lo explican, ¿eh? Un chelín Bueno, no sé para qué lo quiero Pero vale Vale, vamos para la izquierda ¡Ah! Zona de guardar Perfecto ¿Eres de Gran Canaria? ¿Qué va? ¿Por? Lo has notado en mi increíble acento, canario Lo sé ¿Eh, muyallo? Así es Mi arma También soy sevillano Eh, vale Vamos a darle a poder mágico también Aunque bueno Tampoco por gastar Vaya, por pillar todo Vale Aumenta tu energía de orbes Con este tiramos por aquí Y demás Ah, María A mí María me da igual ¿Te imaginas? A mí lo moderado Yo soy murciano Eso es De corazón De corazón Sí que lo soy Eh, ¿y este? Estoy ocupado arreglando mi peinado No me molestes, Charlie Grande, Charlie La verdad, me caes bien No me das la chapa Uh, caja musical Bah, referencias a Bloodborne Lo entiendo Entendí Mira, te partí con Tú calla Maldito Pikachu ¿Te imaginas? Me hizo mucha gracia porque Está Salimos del tren Salimos del tren de El otro día, ¿no? Salimos del tren Y hay una madre Con dos niños Los dos con una chaquetita de De Pikachu ¿Vale? Y está uno de ellos con un Bah, nuevo nivel Nivel 18 Uno de ellos con un globo ¿Vale? Y está jugando con el globo Y tira el globo Y nada más mirar Nada más ver el globo Digo Te quedas sin globo Así es Pues Va a cogerlo el niño Yo soy madrileño, sí Va a cogerlo el niño Y hace la madre Oh Le mete un patadón al globo Que flipas Y dice Que estás todo el rato así siempre Y Pues ya no lo coges Pero así Y yo detrás En plan de Lo siento Pero tengo que reírme En plan de Yo estoy disfrutando Yo no sé usted Pero yo Estoy disfrutando Y fue muy gracioso La verdad Y los dos Los pobres ahí Con la Diego Pikachu triste Diego Pikachu triste Tío Hola ¿Qué me hace la Tomadme esta habilidad Cabrón Toma Soy literalmente La mejor rata De esta zona Ratas calientes En tu zona Vale Pero fue buenísimo Tío pobrecillos La verdad es que me dieron Cierta pena Pero También me sudo La polla No De vez en cuando La desgracia ajena Si es la de un niño La verdad es que llena el alma Todo se ha dicho Vale Aquí arriba no hay nada Y aquí a la izquierda Igual conectamos Con la parte del mapa De antes ¡Collo! El Ventas Dale Sorprendido de verme Estrategia y venta activa Ya sabes A ver Creo que voy a seguir pillando Es que tengo mucho oro Tío Vamos a pillar Remedios curativos Plus 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 Vamos a pillar Tres Sí Y con esto ya Vamos Flying Vale Dejarme una cosa que vea Voy a ponerme En Voy a ponerme Directamente Y me drogo Vale Vamos a ponernos El remedio curativo Ah vale Está puesto automáticamente Es el mejor videojuego que existe Nunca Siempre me equivoco Y le doy sin querer Vale Eh Restaura toda la salud Adelante A ver Y ahora que tenemos Ok Remedio curativo Patatín y patatán Vale Muy bien Oye Si le he dado cabrón Le he metido un crítico Le he dado tan fuerte Que le he metido un crítico Es increíble Sabéis lo único que no me gusta del juego Lo he dicho antes Pero Que no puedes hacer pocos No puedes hacer O sea Una vez que le das así hacia arriba O sea Hacia abajo mejor dicho No puedes volver a darle así O sea No puedes ¿Sabes? Darle infinitamente hacia abajo Y eso me tira para atrás Que flipas Porque yo soy auténtico gamer Claro Si a un auténtico gamer No le puedes hacer eso Un auténtico gamer Tiene que rebotar 18 veces Si quiere ahí Con los enemigos ¿Sabes? Pero bueno Me vais a dar muchísimo Hola Desde luego son etéreos ¡No! Quería seguir por ahí Vale Y ahora Bueno A ver Estos son gratis Tampoco Juego aquí para farmear Flipas ¿No? Nah Mi personaje está roto ya El personaje va gorda ya Que flipas Va gordísima de poder Va Mamadísima de poder Bueno igual Igual las hostias que me meten ellos Tampoco van Van mal Igual las hostias que me meten ellas Ellos no van nada mal Me voy a tomar una poti Por si acaso ¡Oye! De gratis Hombre Una combinación de estas Y te Y te visto Vamos ¿De qué va el juego de la rata? Pues somos un O sea En un barco En una tripulación y demás Ha sido Han raptado al Al hijo del presidente De imagen Resident Evil 4 Han raptado al Al hijo del capitán ¿Vale? A Simo Y resulta que Con un anillo poderoso Y mágico y demás Y eso ha hecho que entremos En una maldición Y nos convirtamos en rata Y nosotros somos Uno de los cuatro tripulantes Que Estábamos ahí Porque nos iban a ahorcar Literalmente Iban a cargarse Y bueno Pues nos han encomiado La misión de Salvar nuestra vida Intentando Salvar al Al niño No, pero no No bajes ¡Coño! Si yo no quería que bajaras Mírala ¿Terminaste ayer Resident Evil 4? Sí De hecho esta tarde Se sube el último capítulo A Youtube Está ya programado Y demás Así que Si lo queréis ver Lo tenéis ahí también Está todo Fichado Y ya he hecho El nuevo canal de Youtube Para subir los vídeos Y demás Igual hago un análisis Rapidito Del Del Resident Evil De hecho O alguna cosita Ya veré Ya veré Voy a empezar ya a hacer Storytillas y demás Tardará Pero bueno Vale Me estoy metiendo por aquí No tengo ni idea Donde vamos Pero ni idea Pero bueno Vamos a movernos Mira eso Mira las hostias que meto No hace falta ni que vaya Tío Esto está Esto está roto Esto está rotísimo Estoy rotísima Si es que no me tengo Ni que acercar Y desesperó mucho Asli Nah Al final la he cogido La he cogido cariño Y todo No sé como ayer Llegué a un vídeo Porno de Asli No es coña De pronto miré Y dije ¿Cómo? Los típicos vídeos estos De 3D De personajes Y era Asli Haciendo cosas Que no debería hacer Asli A no ser que Sabes Sin que Nadie grabase Si, si, si En serio No puedo decir otra cosa Oye Pero hijo de puta Si te he dado Tío El mapa es muy grande Ah Bien Pues estoy muerto Prácticamente muerto Es que no se les ve Hostia Es que son explosivos Olo, olo, olo Lo bueno es que tengo el ¡Ah! Bueno, se han cometido errores Vale Que no, hombre Que esto era posta Para ver Para que veáis Otra parte del mapa Y demás Vale Que tenéis la parte de arriba O sea, de la derecha Y tal Que no lo habíamos visto A cubierto Realmente tengo un montón De orbes de estos Espérate Voy a pillar Cositas mágicas Aquí con mi compadre Quiero mejorar Cositas mágicas A ver La habilidad mágica Reduce la defensa De los enemigos afectados Bueno Pues dale Eh, regenera 5 de energía Por segundo Ok Pues ya estaría Vamos Claro Que no me miréis así Cabrones Que sois unos sinvergüenzas Vale Lo que me doy cuenta ahora Es que yo quito mucho Pero Me quitan también mucho ¿Sabes? Así que hay que tener Vamos Literalmente hacienda Dice Gano mucho Pero me quitan mucho Así que no No ganamos Si no ganamos Malditas Moscas Uh Otro boss Estaba aquí al lado Tío Los gemelos de Rhi A por ellos Uh Cuidado eh Sister Estas son las ratas De las que te he hablado Las abusonas Que desilusión Esperaba alguien más guapetón Espera Esta es tu hermana Lo sé Os habéis quedado alucinados Con mi increíble belleza Y mi voz angelical Es normal Siempre me lo dicen Heredot La belleza de mi madre La verdad es que Pero dejad ya De mirarme con esos ojos de deseo No sois mi tipo Sé que os resultará difícil Pero tenéis que superarlo No si Admirad mi espléndida melena No es fácil cuidar Un cabello tan sedoso En el tamar Seguro que sí Pero Basta ya de tanta charla Me estáis entreteniendo Cuando todos piramos Para ganar tiempo ¿Verdad? Pues no os servirá Os voy a dar el guantazo Que se os va a deserroscar las orejas Los gemelos de Rhi Fatsui Fatsi Oye Sois un poco tramposos Pero tío Que mierdas Que no puedo Que tanquean Que flipas ¡Ja! Fatsi Has comido Polla A ver Es que estoy rota Es que la puedo dar desde Narnia Mira eso Nada Literalmente Y es que te meto unos Oye O sea gratis Además me quitan muy poquito Mira eso Mira eso Mira que fantasía Nada tío Pues si es que no hay No hay por donde Cogerlo tío Me habéis pegado en la cara ¿Cómo os atrevéis a estropear Así semejante obra de arte De la naturaleza? Que alguien traiga mi crema de ojos Tormenta de barriles Han muerto Acércate Deja de hacer trampas Dice No son trampas Porque soy el mejor jugador de Europa A ver Vale Podemos seguir para abajo Que hay más mapa Llevamos el 46% del mapa Hecho No está mal Yo me veo súper fuerte Me veo que soy el Soy el mejor jugador de este juego Del mundo No de un barrio No del mundo 7000 de pasta Muchísima pasta Este sí que es de romper Vale María pillando nota Bueno Ruinas antiguas Cuidado Tira un montón de biomas Vale Antes de Voy a ir para acá Para arriba Vuelvo a recuperar mi cadáver Ha seguido suyo ¿No? Sí Ha seguido suyo Vámonos Volvamos a recuperar Lo que es nuestro Vamos Para superarte El mejor jugador del mundo Así es Oye Me está gustando mucho Tío Me lo estoy pasando genial Ya te digo que El streaming patrocinado Realmente ya Habría terminado Pero como nosotros Nos vamos a jugar el juego entero Como somos los mejores Pues lo he dicho No tío Si es que esto no quitan nada Vamos Mira eso Mira eso Nuevo nivel Bueno pues adelante Si encima subo de niveles Ya pues flipas Si encima subimos de niveles Ya flipas Las habilidades están guapísimas Todo se ha dicho Vamos El juego está muy bien Muy 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 Pero que muy bien Tío Y los críticos Están mucho mejor Que encima Les pegas y no Como les pegas desde lejos No ¡Ah! Que no les había visto A estos cabrones Vamos a ir para la izquierda Sí A ver que por aquí ¡Ah! Tiene pinta de que aquí Hay un teleport Ah pues no Es también lago de luz de luna Sois una pesadilla ¡No! Se rompe por el otro lado Vale Pues nada Vámonos Vale Este bioma también hay que hacérselo Así que A trabajar Vamos Tín Tirori Tirori Vale Tío A ver cómo lo hacemos Si le ataco Explota Ah Y si no ataco No explota Claro Claro Lo que tengo que hacer es Joder Qué susto Tú Mis tímpanos Tú Hay que ir así Y ya está Tío Se acabó No le peguen nomás No hace falta ¿Por qué no pegar Cuando puedo Literalmente pegar? ¡No! Eh Cuidado Oye Esto es porque no explotan Tío ¿Qué pasa? Pues ya veis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Y ya estaría Todo limpio Vale Creo que Voy a Sí voy a tirar Para la derecha Para abrir el No Snoopy ¿Qué pasa? O mata a todos Claro Eso es Para abrir La zona esta ¿O no? Pues mira Una puerta ancestral Pues me equivoqué Pensaba yo que sí Que iba a dar con esa parte Pero no Así Limpiaba Así Así Vale ¿Ves? Ahí ¿Ves? Para una vez que no mato ¿Veis como La solución siempre es matar? Bueno Igual este no Es que en el agua Saltan menos No sé si os sabéis Pero en el agua saltan menos Información Contorio ¿Eh? Esta información Es completamente gratuita Es que Dios Es que soy el mejor ¿Eh? ¿Puedo literalmente hacer así Que exploten? ¿O no? Bueno Mira tío Me cansé Me cansé De ser buena Onda Ese no lo mato ¿Eh? ¡Ah! Vale Tónico Rejuvenecedor Simpson e hijo Vámonos por aquí Broche de hoja Esa es referencia El señor de los anillos ¿Eh? Nada Es que esto no hace en el Más para abajo Vale, perfecto Y por aquí Sí que conectas ¿No? Vale Oh, tenemos visita Oh, tenemos visita Qué ilusión Después de tantas Se agradece un poco De compañía No hay tortuga En esta isla ¿Sabes? Se llama María Yo soy la única Yo soy la única Las tortugas cari Somos caribeñas Pero unos pescadores Me trajeron hasta aquí Enredadas en sus redes de pesca Yo muchos años He intentado volver a mi tierra Pero ya es demasiado tarde Me quedé atorada en esta cueva Y nunca logré salir de nuevo Yo soy demasiado vieja Para llegar nadando al Caribe Así que supongo que esta cueva Será mi tumba Más pronto que tarde Lo siento mucho Señora Cari No os preocupéis No estoy triste Tengo la suerte De vivir una vida larga Y relativamente tranquila Aquí crecen muchas algas Y helechos comestibles Y he encontrado felicidad Cantando canciones Esta cueva tiene una acústica Increíble, ¿sabes? La, 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 la ¿Tú qué? Menudo chorro de voz Qué maravilla para los oídos Gracias por el cumplido Lástima que no podamos ayudarla A salir de aquí Es usted demasiado grande Y a nosotros Se nos acaba el tiempo Si al menos pudiéramos Hacer algo por usted Es una cosa que me gustaría Los barcos que llegan A las aguas caribeñas Suelen tener una esponja de mar Riquísimas pegadas en el casco Esas esponjas me hacen Recordar mi infancia Cuando vivía en Cayo Coco Nada me haría más ilusión Que dar un último bocado Y volver a ser pequeña Por unos segundos Veremos qué podemos hacer Así que hay que traerle Unos cayos madrileños ¡Hala! Adelante Vamos Tortuga fumeta Tortuga fumeta Ahí lo tienes Yo lo siento mucho Pero tengo que ir Todo el rato Haciendo esto Vale Ya está abierto ¡Hala! Vámonos ¡Hala! One for Chris Me la voy a jugar No ataco Ruta pacífica Míralo Ya verás Va a explotar uno Y risas Por si acaso Tortuga fumeta Tortuga fumeta Es una tortuga Y fuma Se fuma Este peta ¡Hala! Me ha dado Joder tío Es que todo me hace daño Tío Hasta el daño Me hace daño ¡No! Lo que yo te digo Estoy muerto ¿Ves tío? Es que no puede ser Tronco Es que tengo que Es que tengo que matar O matas O te matan Tío ¡Oye! ¡Arby! Bueno Pues ya está Ruta pacífica Mata a la primera Que ve Ni el mejor jugador Puede con todo Eso es verdad Así es Eso es una Eso es una verdad Como un templo No has dicho nunca Tamaña verdad Que esa Ni un jugador como yo Con las mejores habilidades Las mejores características Puede ¡Hola! Loco Ah encima no le doy En algún momento ¿Qué no le doy tú? Vale Con una sola hostia Vale Son como caracoles ¿No? Son muy graciosos La verdad Uy Y ahora muere Uy Le me has dado tú también A mí Joder ¿En serio? Me están jodiendo Vale Ahora sí que llegan ¿No? ¡Hija! ¡Hija! Hay que ir a por Donde morimos ¡Hostia! Referencias Referencias A Hollow Knight Otra vez Vale Muy sencillitos Vamos a ir para abajo Ganamos Mientras tanto ¿Ves? Otra vez sopa Porque siempre tenemos que comer sopa Cállate Tengo pinta de cocinero Pero es que no sabía nada Bueno, si me dejan meter a Sorfus En la olla Tendríamos algo de carne Aunque sea poca ¡Oye, ni hablar! Ya se dijo que no me ibais A volver a meter en ninguna olla No le habrás puesto ajo A la sopa, ¿no? Claro, los vampiros Adían el ajo No, pequeño Simplemente no me gusta Porque deja mal aliento Deberías revisar Esos prejuicios que tienes Pues déjaros de chachar Y terminar ya No podemos quedarnos Aquí todo el día Si tuviéramos alguna forma De encontrar comida Eres idiota ¿Crees que la comida Sale de los cofres Como si nada? ¡Cállate! ¡Cállate! La rata araña Se ve bastante guapa, ¿eh? La hemos matado ya Lo que pasa es que Estos son recuerdos No lo entenderíais Nunca habéis vivido Los recuerdos Vale, tenemos que ¡Ah! Bien Pues mira Vamos a ir para arriba, tío Que teníamos Para la izquierda Y para arriba Si podemos Nah, somos los mejores Voy a ver por aquí Que Que no haya ningún Este Nada Fuertísimos Así te veo, cabrón ¡Holo! Que tiran varias direcciones Ahora, tú Tiran para arriba y para abajo Vale, vamos a ir por aquí ¿Y este men? Aquí falta alguna cosa ¿Buscáis la piedra que había ahí? Charlie se la llevó Se había quedado dormido con la borrachera Y Flora se la tiró a la cabeza para despertarlo Ojalá ser ese caracol ahí Y vomitar ahí A Charlie le parece un buen recuerdo de la capitana ¿Sabéis qué? Ese tontorrón está enamorado de ella ¿Dónde está Charlie? Canta bellaco Te haremos hablar por la fuerza Afloja Yo no busco problemas Pati amor Estoy cansado de tanta guerra y violencia Estoy de convertirme en rata Me ha hecho pensar mucho En los insignificantes de Somos Y he tenido una revelación Voy a ser escritor Dan Black Siempre me ha gustado escribir Para las obligaciones de la vida pirata No me dejaban tiempo para la prosa Voy a escribir una novela Tengo una idea muy buena Sobre las descendientes secretos de Jesucristo Y María Magdalena Va a ser un historio Va a ser un historio de aventuras Intriga en el Vaticano ¿A qué mola? ¿No suena de algo? No compraré un libro tuyo en la vida Pero siempre es mejor eso Que estar asaltando barcos Así que adelante Gracias Oye, de verdad Que no sé que dónde está Charlie Pero la última vez que le vi Dijo que iba al pantano con Flora Cuando le veáis No tendréis duda de quién es Es nuestra última visita a Jamaica Pasó por una peluquería local Déjame tranquilo Necesito esperarme Vale, o sea que hay que ir al pantano Porque el Charlie es el del ascensor Si no me equivoco Ok Muy tranquilito Ah, que está ahí Que había ahí un No lo había visto Vale Antes de Vamos a investigar por aquí Por la izquierda y derecha A ver si hay para guardar Y cosas así Que si no Hostia, estamos jodidos Vamos a mejorar las habilidades Aprovechando que estamos aquí Y demás Y eso A ver dónde estamos Vaya, vaya Todo lo que hemos recorrido Antes de morir Bastante bien Vamos a utilizar un teleport Creo que voy a ir a esa zona Vamos a pegarnos ahí otra vez O bueno, podemos Hay partes del mapa por aquí Que no hemos investigado Así que No viene mal Sí, vamos a hacerlo Ah, pues mira A ver, lo he hecho a posta Para pillar este tesoro Un sabrosísimo sándwich Además Mmm, qué rico Buen sándwich ese A ver Por aquí no habría nada, ¿no? No tiene pinta Vale Duda ¿Me renta? A ver, no me renta nada Solo me rentaría Para hacer el viaje ahí hacia Venga, va, tío Hay que hacerlo Sí, no tardamos nada No tardamos nada Por lo menos vamos a una zona nueva Sí, el problema es que te hacen Me hacen mucho daño, tío Me dan unas hostias bastante guapas La verdad Bueno, nuevo nivel Nivel 21 Pues nada Cada vez más fuertes Oye, tío Es que me quita 139, tío Me quita como fácilmente 20 veces más que el primer boss Es que es absurdo, ¿eh? La verdad es que está guapo, ¿eh? Lo absurdo que es Tendría que comprarle Sí, tío Pauteado como siempre Jodido como siempre Bueno Pero, ¿por qué te das con él? Que no te choques Voy a ir al de la tienda Y le voy a comprar un montón de De medicinas De cocaine y demás Vamos Eso sí, te doy unos críticos Que flipas, ¿eh? Vamos Tú Remedio curativo Dame muchísimo Oye ¿Por qué no me dejas Pillar muchos? ¿Sólo tienes uno? ¿What? ¿No? ¿Pero por qué no me deja Comprar más? ¿No me deja Comprar más? Ah, ¿de este sí, cabrón? ¿No me deja Pillar más de uno en uno? Ah, porque no puedo Llevar más Qué hijo de puta Bueno Vamos a pillar un poco Todo, ¿no? Vale, 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 vale Es por eso Que es sinvergüenza Vamos O sea, hay un máximo ¿No? Vale, vale Bueno, está bien saberlo Ay Eres un hijo de puta Me he quitado toda la vida, tío Si es que mira eso, tío Me ha quitado, tío Doscientos y pico Solo a hostias Me ha dado un par de hostias Y ya está O sea, lo que tienes que hacer Es que no te den Las ratas Luego los otros bichos No Ahora mismo Creo que me mataría de una, ¿eh? Ahora mismo el pibe ese Ojo, meto unos críticos Que se te va a la olla, ¿eh? Al, ahí Y ya está Solo hay que ir así Eh, cutar ¿Qué pasa? Vale, perfect Vale, vamos a ver qué tal ¡Ah! Aquí a la derecha A ver qué hay Ah, este era el otro bioma No, pero no quiero No quiero todavía otro bioma Quiero ir a donde morí A recuperar el... ¿Cómo que ahora los emotes tienen sonido? ¿A qué te refieres? Mira eso Mira qué críticos ¡Pum! Vale, me voy a tomar un... Un repetido curativo Plus Sí Y un momento Vamos a ir aquí Vamos a hacer así Y... Eh... Eh, eh, eh Este No Joder Siempre igual Vale Ah, se puede activar y desactivar los... Hostia, ¿en serio? ¿Qué dices? Que ahora podéis ponerle sonido y todo Fantasía, la verdad Vale, vamos a ir por arriba Venga Ay, no Pero por aquí están los mosquitos Qué coñazo Joder Apetece cero, la verdad Bueno, a ver Puedo ir por arriba Proba por aquí A ver qué coño hay Ah Fuera Joder Te doy una hostia Te cambio de videojuego Vamos a ver a dónde nos lleva esto Eh Te he visto, cabrón ¿Qué te crees? ¿Que soy ciego o qué? Ah Tesoro Como lo sabía, tío Toma, hijo de puta Ahora que... Vale, una manzanita Que hay ciertos tesoros de estos Y aquí hay malos, claro Cómo no Me van a llenar de malos, ¿verdad? Bueno, esto es un pasiquito Mientras que no me den A ver si esto es... No Vamos para arriba Hostia No Me he hecho daño Vale, por aquí no hay nada Ah Por aquí podemos abrir esto Genial Bueno, parece que estos insectos No hacen mucho No son muy peligrosos Pero por si acaso Vaya, por Dios No me das No me da... Oye Yo tampoco Pum Ostión Mágico Es que me quita 180 Pero, tío ¿Cómo va a quitar tanto, tío? Ahí va Ahí va Y está igual Esta está aquí, ahí Está escondida Cuidado Que están... Es que no se les ven a los cabrones No se les ve nada Ah, aquí estamos A curar Perfecto Te quita más Te quita más de un básico Que tú con... Sí, sí Con el baile especial No, no Es que quitan muchísimo ahora, ¿eh? Vale, 4000 cronchitos de estos Defensa mágica aumentada Y... Aumenta la energía con un orbe adicional Y aumenta el teño crítico 1400 Perfecto Y bueno, pues ya salimos aquí también Salimos cerca, así que de puta madre Vamos a seguir investigando esta zona Pero sí, ahora la única... La única movida es que quitan Con los ataques quitan muchísimo No sé si a lo mejor es porque es el ataque mágico No sé O simplemente porque es su ataque y ya está Que me gusta este bote Uh, cuidado Nada, no son nadie Y ahora desde aquí Desde lejos, tío Puedo pegar aquí a quien sea Que aparezcan, que aparezcan Pero bueno Que le echo el pogo al hijo de puta ese ¿Qué pasa? Toma Crítico y le mato Eh, que me saca de la pantalla Oye, ese rayo Va, da igual no quitan nada, eh Los gusanos Vale, tío, ya está ¿Ves? Lo bueno es eso Que unos quitan mucho y otros Uy, que casi no llego, eh Te caes Ah, se para el cabrón Vale, es que si me caigo ahí Creo que muero, eh Cuidadito Me había un pájaro ahí Pero no... Dinero Vale, he tomado el culo ¿Dónde estamos? Ah, esto conecta con la zona donde morimos O vamos Creo, vamos Sí, ¿no? Hostia, está lejos, eh Tiene que haber matado antes Le tendré que haber matado antes Me cago en mi putísima calavera Ay Que no os riáis, cabrones Es que encima el puto DAS hay que hacerlo, tío Que es que... Qué mala gente, tío Qué malísima gente, tío Dios, el sonido se le va a la olla Que flipas, eh Ah, y ahora se va el hijo de puta Míralo Es que aún así Va justo, ¿no? Lo siguiente Ala, ya está Pero claro, ya no recupero lo que tenía antes Bof, nivel nuevo Vale Perfecto Vamos Ese... El puto emote de la María, tío Ese emote es el mejor, eh Ese emote es el mejor, tío Ese emote es un títico cabronazo Y aquí va a haber un malo también, ¿o no? Ah, tónico antídoto Vale Está bien No quiero ni pillar No quiero ni pillar el dinero, tío Voy tan arriba de Pelfo ¡Oh! Llave del viento Vale, esto sí que me interesa Sí Cuidado que si me caigo ahí me mato, eh Si me caigo ahí a la derecha me mato Por si no sabíais Eh, que me ha dado Me ha hecho daño Me ha hecho un eguince Vale Buenísimo ese salto, la verdad Vale, vamos a ver por aquí arriba que hay Vámonos ¡Ah! Me ha andado de refilón ¿Y por aquí qué? Jode con los putos saltos con el dash Que encima el dash tienes que darlo al revés, tío Es una movida, eh Oh, portal Sí Vale, pues un portalito Perfecto Vamos Todo está conectado, eh Uy, ¿y es el oro? Picón Toma Toma, toma, toma Pilla, pilla Que yo también disparo de lejos Ni eso ¡Ah! Que me caigo Ah, no Vale, que por aquí podemos bajar Vamos Pensaba que me iba a caer, eh ¿Y este? Volver por donde habéis venido Os acabaréis haciendo daño Pirata misterioso, eh Cuidado No es lugar para principiantes ¿Pero a quién te crees? ¡No! Algo me dice que no es parte del grupo de flora No Y entonces no puedo ir para allá Oh Oye, que me tira Pero tío, ¿cómo me va a dar esa piedra, macho? O sea, es que Vale 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 Voy a tener que... Bueno Corre Me cago en mi puta vida Sube Es increíble Que no quiere subir Socorro Voy a tener que pegarme otra vez ¿Qué es pelea por fases? Eres una zorra Da igual Porque ya ves tú Pero... La verdad es que se lleva buena paliza, eh Rory ¿Qué pasa? Vale, haré que seguir subiendo, eh Te va buena paliza, eh Lo malo es que esto es insta kill, tío Si te pillas las ramas Lo malo es eso Vale, vamos Lo bueno es que ya no... Ay, qué gilipollas Es cortito Pero es que antes me ha pillado en el puto cofre Vale Pelea Este es banana Mi tucán Esta es mi banana No, te imaginas ahí de pronto Dios, habéis conocido antes Eh... ¿Verdad? O sea que los tucanes Además de hermosos Son muy inteligentes Es cierto, tal como yo De poco te servirá tu belleza Y empiezo a cansarme de esto Ya te lo advertí Si te interpones en mi camino Te destruiré ¿Cómo te atreves? Bien Soy tu Venus Soy tu fuego Cuando desees Qué guapo el dibujo, eh A ver, no Hostia, que me tira Hostia, hay que tener muchísimo cuidado, eh ¿Ya? Le he dado dos críticos Y le he partido Malditos animales insolentes Todo debe llegar el final Pero este no será el mío, te lo aseguro Madre mía Nos encontraremos de nuevo Y pagarás por esto Vaya hostión Vaya hostión se ha llegado Pum, con plumas y estilo Molar superior de oro Conseguido ¡Ale! Gafas de explorador No sé, me están dando un montón de cosas Sí, la estética es O sea, se nota, ¿no? El tema del bagro y base Pero no sé Al final No quedan mal, eh Hace una combinación curiosa Que no A mí no me chirría tampoco, eh Sí, es verdad que No es homogénea Pero no está mal, tío O por lo menos yo no lo veo Vale, vamos a ir para la izquierda ¿Cómo vamos de mapa? 55% Yo creo, tío, que según Como estoy de fuerza y demás Ahora mismo Es que no nos chista nadie O sea Quitando un poco el daño Así Bueno, cuidado, eh Por aquí me lo puedo matar ¿Cómo llego abajo, tío? A ese Hostia, tío, ¿qué dices, tío? ¿Te tiras y haces? Lo voy a intentar Lo voy a intentar Porque soy un hijo de puta Y me van a matar O sea Loro nivel 9 Pues Estás muerto Tío, me quitan muchísimo, eh Vale, perfecto Vale, por ahí podemos tirar también Vale, por aquí arriba Podemos seguir tirando ¡Oh! Mira, otro de estos Piedra de Eriu No sé para qué cojones son Pero ya tenemos dos Eh Uy Lo que sí que tenemos que hacer Eh Si no me equivoco Es ir al pantano Ir a un pantano Se supone que nos están esperando ahí Para Vale, tengo una duda, tío Es Si me dejo Esto va a ser una movida, eh ¡Bof! Elixir de subida de nivel ¡Bof! ¡Pero tengo que morir! ¡No! No me jodas ¿Entonces? No No Bueno, puedo tirar el silbato A ver, podemos tirar el silbato Y no morir Y ya está Es que si no, ¿dónde saldría? Ojo, saldría a tomar por culo ¿Qué hacemos, tío? Es que no me da para saltar y... Es que no me da para saltar Mieblas No ¡Cabrón! A ver, pero tenemos un nivel Podemos subir un nivel Podemos subir un nivel Renta Renta, renta Renta, renta Estamos a tomar por culo Eso sí Bueno, puedo tirar para la izquierda También podemos tirar para allá ¿Puedo tirar por abajo? Sí, vamos a tirar por abajo Por la izquierda Cabrones son, eh Bueno, que cabrones sois ¡Ah! Lo bueno es que bajar siempre Es más fácil que subir Como estáis viendo Bajar siempre Bajar Si quieres bajar ¿Vale? Deja de subir, por favor Toma, ostión Vamos por aquí Que no hemos ido nunca ¡Uh! Boss Pues mira Lo hemos hecho aposta Boss Cuidado, eh ¿Listo? Coño, con traste me falta pegar Por todos los diablos El ron es nublado Vivista Acabo de pescar Una merluza fresca ¿Lora me dará Una buena recompensa Por ese amuleto? ¡Ja! Siga hablando Así Y tu enorme cabeza Rodará frente a mis pies Y yo, Juan Que lo sepas Mechacorta Jones Se llama ¡Cállate, me que trefe! Yo no tengo la cabeza grande Tengo el cuerpo pequeño Si estuviéramos navegando Ahora mismo Te haría caminar Por el tablón de cubierta Como un cebo de para tiburones Aunque pensándolo bien Será más divertido Llenados de agujeros Como un queso gruller ¡Ja! Como ha logrado capturar No es posible ¿Te refieres a este merluzo? Vuestro amigo cara de pimiento También acaba con la pechera Llena de plomo Voy a demostrar Que no debiste Meteros conmigo Ah, el pirata misterioso Míralo Dice Ya estoy harto De escuchar vuestras mamarrachadas Los muertos no cuentan historias Asegurad las escotillas Que son en los cañones Vamos para allá Vamos, tope Haz algo Mira eso Y si ya está muerto Da igual Ese geno Pero si es que Buah, encima Encima no sé Cómo coño me lo hago Que Tu que ahí no le doy Tío ¿Qué pasa? Ah, sí, sí Que te doy, sí Bueno, igual Si me Bueno, igual Igual nos estamos calentando Me tienes hasta la polla Le meto una secuencia Me lo tanqueo Y fuera Le estaba intentando Dar desde lejos Digo, mira, tío Te meto un secuención Y fuera, tío Y ya está Ah, malditas ratas De pelo corto Me las pagaréis Os lo juro Por las botas De siete cojos Ahora no hay mods Dice Ale Si dejas de comerte Todos los cañones Pues casi me mata Pero nada Somos muy buenos Ale, el premolar Me ha dado ¿Le puedo liberar o qué? Sí Vamos a liberarle Mira qué pistolita chiquita Tiene el pobre Dice Como veis Ya estaba a punto De liberarme Vuestra intervención Tan solo ha hecho Que me retrase Ya Sí, hijo de puta Dejad de seguirme O tendré que ponerme serio De verdad Esa reliquia Tiene que ser mía No sé qué reliquia Habla También va atrás El ojo de la serpiente Aquí van todos Tras el ojo de la serpiente Vamos ¡Hala! Un enemigo más Además teníamos que ir por ahí Así que mira Lo hemos hecho bien Hemos abierto esto también De putísima madre Y ahora podemos ir Por esta zona Y explorar un poquito Por lo que hay por la misma Que como veis Pues no hay nada Nada Vamos así A para acá Por aquí hay Nada Solo una muerte mortal Vamos para arriba Vale Pujarraco Y poco más Hostia Voy a tener que hacer otra vez Esta puta zona de aquí Matando a Sí Aquí estamos Pasando 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 Ah Tío Siempre me da de Cuidado 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 con eso Que Aún aquí había un teleport Es verdad Bosque de Eriu Vale Igual Me cago en mi puta madre Es que los márgenes De la De la esta Son gigantes Vale En cuanto te meto Un crítico No me aguanto Un crítico Ni Dios No me aguanto Un crítico Ni Dios Pasando Mira esa No te tira piedras La sinvergüenza Vale Vamos a recuperar Aquí Se acaba de El orbe El orbe De Ah vale 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 Hijo de puta Digo Se acaba de caer Y lo pierdo Y ya está O que Pero no Vamos a ir para allá Jejeje Uh Uh Aquí está el Menda Uh Ropa de pirata Para el de la misión Mira el hijo de puta Está aquí The Witcher El brujero Míralo Gerardo 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 el ratas Mira que cabrón El Gerardo Ah Y aquí Para darme Toda la magia Del mundo Vale Vale pues Vamos a comprar Yo creo que ya Todas las habilidades Si no me equivoco O bueno Casi todas El escudo de agua Que tal Que nunca lo pongo Así que No me cuenten más Y invocas un tsunami Que hace daño mágico A todos los enemigos Uh está guapo Lo que pasa es que voy ya De fuerza Ya hasta arriba Tampoco me Vale Mapa 56% Bueno Tenemos un montón de llaves Así que entiendo Que tengo que ir a la zona Donde pues no hemos ido ¿No? Claro está A la zona de puertas cerradas Sobre todo del principio Como veis aquí hay varias Así que entiendo que Creo que arriba a la izquierda Podíamos Vale pues vamos a ir a un teleport Vamos para abajo Izquierda Bastante además Bueno puedo ir Hacia la derecha Del todo Pasa que es un poco Buñazo Y bajar del tirón No Nada vamos hacia abajo Si vamos hacia abajo Ya Que cabrón tío El Gerardo Si cuidado Que si te caes ahí Te matas Hasta luego Vale por aquí Por acá Como voy Fuertísimo No lo siguiente Fuera Vale ahora por aquí Por la derecha ¿Se puede cambiar el personaje? Si 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 En la zona donde está El Wukong ese Lo que pasa es que este personaje Lo tengo chetaísimo ya ¿Sabéis? O sea Piensa que cada personaje Tiene sus niveles Y todo eso Pero si Si que se puede Vale Quiero ver una cosa A ver Por aquí habría Bueno ahí abajo A la derecha abajo Hay cosas tío Vamos a ver Vamos a ver todavía por ahí El mapa es grande De cojones además Muy muy grande tío S.J. ¿Qué pasa? Sinvergüenza Vale Esto por aquí Vale Ay Tía No me tires bombitas Tronca Déjeme La verdad es que no me hacen nada Tío Es que no tienen daño Estoy preparados POM Ataque mágico 400 de daño Está bien Y luego te hago un crítico normal Y te hace 200 Bastante rico Vamos para abajo A ver que hay por aquí No tengo ni idea De que hay por aquí Ah pues mira Un tesoro Atreasur Oh Taza de café Muy rica Y ahora vamos por acá Vale Vamos a ver Para la derecha Por arriba También se podía ir Bueno Si es que mira tío Si es que te doy una hostia Bueno De hecho directamente Voy a tirar por aquí Y ya está Claro No No se comparte el nivel O sea si yo Ahora mismo cambio de Mira eso tío Es que encima está cabrona Tiene la habilidad esa A ver Cuidado que las ratas Hacen muchísimo daño Bueno Que coño Y el Uy Casi me mata Lo que pasa Que es eso Que es que a mi Me hacen mucho daño También Ahí enemigos Está como un poco Desbalanceado El tema del daño Tanto el que hago yo Como el que me hacen Mira eso Cuidado que me mata Uy Me voy a tomar otra Si tío Me voy a tomar otra poti Vale Dinero El dinero igual Tío Tengo un montón de dinero 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 Vale Esto por aquí Aquí pillamos otro tesoro Otra tartita de zanahoria Creo que me da toda la vida La tarta de zanahoria La verdad es que me da la vida Vale Por aquí no se puede Vámonos Si Mejor pegar básicos No más Eso es verdad Pero bueno Por dar espectáculo Pin Vale Cuidado que por aquí Podemos caer abajo Lo estoy viendo ¿No? Vale Vale Por aquí puedo ir también No sé a dónde cojones voy Sendero de Cushulain Ah Este va a ser el pantano ¿No? Puede ser Estatua de zorro Tío Me están dando un montón de cosas Que no tengo ni puta idea Para qué sirve Igual aquí hay algún enemigo O algo Vale Por aquí podemos ir Por arriba Bueno Bueno Vamos a ver No tengo ni idea De dónde voy Ruinas antiguas Ah Y esto está chapado Igual tengo la llave No lo sé A ver Grande este text for La puerta está cerrada La puerta está cerrada Grande Te voy a dar el VIP Pero no te lo mereces ¿Eh? ¿No te imaginas? ¿No lo tenías ya? Es broma Ahí lo tienes Ahí lo tienes En algún momento Haré lo que prometí De volver a empezar La cuenta De los VIPs Pero bueno Lo haremos Yo text por primero De mi nombre Claro Como si fuera un nombramiento Ahí de Vale Aquí no hay nada Esto no es otro bioma No Creo que me estoy metiendo En la boca del lobo ¿Eh? ¡Coyo! ¿Entiendas? Pues mira Sorprendido de verme Siempre dice lo mismo Vale Vamos a pillar Pues mira Voy a hacer una cosa Voy a pillar Todo lo que pueda De estos De hecho Creo que lo que voy a hacer Va a ser Un momento Estoy por curarme Y volver a comprar Tío Si es que total Pues si tío Total ¿Para qué vamos a Sabes? No me la quiero jugar Vale Vale Fuera Vamos ¿Y por aquí qué hay? ¿Cómo nos vamos a pasar el juego? Hola Esto está lejísimo ¿No? Pero muy muy lejos ¿No? Se ha roto el juego ¿Te imaginas? Aquel puto dunde móvil Está guapo Tío Sí, sí Templo de Tuata Da Danan Esto tiene mala pinta ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Me falta una piedra De Sirisu ¿No? Sí No hace nada Si hay que darle otra piedra Bof Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Ah, bastante bien Bueno De momento Estos tíos No me dan miedo Ya veremos Vale Tarta de zanahoria Un boss Tenía que haber buscado Que igual había Vale Bosecito Vamos para allá No puedes ir por arriba Sí Bof ¿Y este men? Nigromante Ratas y ratones Ratones y ratas Crujen mi huesos En esta fría cripta Ratas y ratones Ratones y ratas Sí, eso es Algo más escondéis Según veo Un objeto arcano De gran poder Si así es El ojo de la serpiente Un trozo Un pedazo Una parte del ojo Entregádmelo ratas Y os dejaré marchar con vida Maldito infeliz Te ha dejado dominar Por la magia oscura Y te ha dejado consumir Darte más poder Solar Ahora que tu codice aumente Voy a terminar con esto Aquí y ahora El caldero reclama Huesos y huesos Tendrá Costillas y vertebras Mandíbulas y dientes Sea pues Puto Uy Este tiene pinta De que es duro Hijo de puta Bueno, no hay este Tampoco Mira que crítico os meto Mira que crítico os meto Ja Get Matado Uh, cuidado Varias fases Si Este es el Hida de olla Máxima Total Hostia Eres un hijo de puta No No te caigas No Que hijo de puta La mano de pronto No he podido Que puto mierda Se estaba ya muerto Joder Encima no puedo estar Más lejos Macho Joder Es que en todo ese camino No he encontrado yo Una zona donde Joder tío Soy un puto genio No se como lo hago Para no encontrar La zona donde puedo sobrevivir Puedo revivir La puta madre Que me parió Que puta rabia Tío Me ha ganado de mierda Poniéndome una mierda Así Como lo sabía Tío Tenía un miedo Digo no me caigo Por favor No te caigas Será cabrón Qué rabia Macho Bueno Pues nada Me cago en mi puta Calavera Es que tengo que llegar Hay que dar una vuelta Por ahí Tío Por la zona Para no Ahora me vamos a estar Pegando todo el rato Me puedes dejar en paz Por favor Pájaro Vamos Hostia tío Es que encima No me he encontrado Ningún teleport Ni nada de vida No me jodas Vamos Qué rabia tío Qué puta rabia Perder así Y estar tan lejos Es lo que más me Me revienta De estos juegos tío Que como no tengas El RNG De pillar justamente El caminito bueno Te lo vas a pasar genial A ver Dónde Ya no sé ni dónde Es que mira Toda la zona Mirar todo lo que tengo Que ir hacia la derecha Joder chaval Muero Eh Aylux Qué pasa Está muy guapo Está muy guapo Está entretenido Creo que me estoy intentando Hacer un boss De estos De típico De hiper mega Tocho De Pero bueno Vamos a por él También te digo Mi personaje está roto No lo siguiente Yo ya estoy Modo diablo A ver Si me dejas en paz Si es que me da igual Que me deis Que me da igual Que me deis Que paso Que paso No matar a nada Ni a nadie Hombre ya Ya que estoy Puedo ir Puedo ir por arriba Joder Con el puto doble salto De vez en cuando Me está dando Verdad No le doy una vez Tío Muere Vale Vamos por aquí No le he dado A tío Vale Perfecto Vale Genial Pues haber ido Por arriba No Me van a matar Esa es mi pregunta No Vale Hay ciertos ataques Que me quitan muchísimo Tío Vale Tengo que tener Y todo por no Claro Es que Es que es un hijo de puta Porque ese no es ni que digas No me tengo que curar Sabes Es simplemente que te mata Y ya está Y ya estaría Vale Silbato de retorno No tío El silbato de retorno Que no me vale para nada Sube Vale Que cabronazo Tío Bueno Está bien Cosas que pasan Vale Vamos a ver Donde puedo Voy a ir para la derecha Del tirón No vaya a ser Que haya una zona ahí De guardar Un teleport Un algo tío Para no tener que Recorrer todo esto ¿Sabes? Uy ¿Este men? Sí Lo del cooperativo ¿Quién anda ahí? Nosotros solo estamos de paso No pretendíamos molestar Ratas que hablan Y difuntos que vuelven a la vida Alguna magia extraña Se está extendiendo en esta zona No habrá estado hablando Con ese viejo tonto De O'Sullivan ¿No? Sigue tocando su gaita Orgulloso como un gallo De hecho Hace el mismo ruido Cuando toca Está completamente loco Cree que es el mejor gaitero De toda Irlanda El abuelo Connor Sí que era realmente bueno Nadie lo discutía Ni siquiera ese tonto O'Sullivan Nadie ha vuelto a tocar Como él desde que murió El abuelo Connor Llevó el arte de la gaita Hasta límites nunca vistos Compuso una canción magistral La pieza definitiva Cuando lo tocaban Los pies te bailaban solos La canción de La cabra pug De kill or rigling Maldita sea Pero el viejo Se fue a la tumba Sin escribir aquella canción Y yo se lo recuerdo La última parte Y el otro recuerda La primera ¿Vale? Claro Pues muy bien Excelente interpretación Lástima que se pegue a la otra parte Me encantaría escuchar la pieza completa Hasta luego Ahí te dejo Vale Vámonos Vale a ver ¿Qué podemos hacer tío? Porque Está la cosa jodida Vamos A ver A ver A ver Vámonos Yo que sé tío Me curo entero Y compro Venga tío Cúrate entero Porque si no Vale Más o menos Echamos un vistazo Compra remedios normales Y Y vámonos Vamos El dredge Lo vamos a jugar Sí Sí, sí, sí Sí, lo tengo pendiente Ya pusimos Ya hicimos el calendario Y está ahí metido Pero vamos De hecho como me fui de vacaciones Y tal Pues por eso no lo hemos jugado De lanzamiento Porque si no Ya ves Hombre que está Hombre que está Metidísimo Uy, por aquí no puedo ir Ah Vale Es que eso me deja el árbol Ya entiendo Ya Vale, vamos a ver Que hay por aquí Venga Por favor Que haya para guardar Hola ¿Y esos ratones? Ratones zombies Esqueletos ratones Vale Por aquí abajo Sí que puedo Pero no sé Si es bueno Bajar por aquí Ah El puto teleport Vale, ya está Ganamos Amigos Ganamos Eh, un momento Como eres tan ratilla Esfera mágica Uh Vamos Pues sí El dredge lo Lo vamos a jugar Como Dios Sí, sí Que tiene una pinta Que no veas Totalmente Tío Por los vacaciones Sí soy Ya ves Vacaciones Tío Yo que cojo Menos vacaciones Que No puede ser Tío No puede ser No puede ser Sí que de verdad ¿Los fondos están hechos? Pues no tengo ni idea No te podría decir Mira la perra No se pone loca Vale, vamos por aquí Antes de ir al boss Ah Que ha llegado La mía madre Barba larga Ah La barba larga Para el Para el que necesitaba Lo de la movidilla Vale A ver un momento Vale Por aquí podemos ir también Es que antes de enfrentarme a ese Quiero ver si hay aquí Alguna zona de guardado ¿Sabes? Para no tener ni siquiera Que ir a hacer el teleport No tiene pinta ¿No? Pero no hace falta que bajes Tío No quería que bajase Uy ¿Eso? ¡Hala! ¡No se muere esta! ¡Hala! ¡No se muere! Ah, igual hay que darle con magia ¿No? Le hago un ataque mágico A ver si se muere No Es inmortal Necesitaré alguna cosilla Uy Vale, un momentito Viene por ahí un fantasma Tío, solo le puedo dar dos hostias ¿O qué? O bueno Le intento dar un crítico ¡Oh! Nuevo nivel Actúan normal Eso es Actúan normal Te la vives en vacaciones Pero como eres tan sinvergüenza Cuidado que me están tirando las cabezas Pero como eres tan sinvergüenza Ah, sí que le puedo dar a este Ah, a lo mejor es Pues a lo mejor es que primero tengo que cargarme A ese Y a lo mejor luego ya todas las ratas Se... ¿Sabes? Vale, por aquí abajo que hay ¡Oh! Vale O sea, hay un tesoro Bueno ¿A dónde va ese tú? ¡Oh! No ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? ¡Magia! ¡Magia arcana! Vale, perfecto No te creo Vamos a por el puto boss Venga, va Tío, que no me caiga Ya está, ¿eh? Lo único que tengo que hacer es no caerme Que es más fácil Decirlo que hacerlo Pero Vamos No te caigas, por favor No te caigas La no hit La no hit Vale, primera fase Ahora hay que tener tranquilidad Vale, vale No te caigas Sí, Franken No te caigas No te caigas No te creo ¿Entonces? ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez lo mismo! ¡Me he quitado ese cubo! ¡Joder! Me cajo en mi puta madre Si es que a mí lo que me mata es Tener que meterme El viaje al teleport Eso es lo que me mata Tío, voy a hacer una cosa Esto va a ser loquísimo La madre que me pudo parió Es que qué coñazo Es que no muere el pavo, tú No, no, voy a Voy a, literalmente Voy a hacerme el teleport Al punto de guardado del O sea, que está al lado de un teleport Y ya está, del principio Y ya está Y entonces si muero Pues estoy ahí Y ya está Me teleporto Porque es que si no Me cago en mi puta calavera Es que Qué puta rabia, tío Todo por el Nivel de dificultad artificial De mierda Que el pie lo único que hace Es tirarte Y ya está ¿Será cabrón? Dale Vete al primero O sea, literal Es que voy a venir A este Voy para abajo Y voy para arriba, tío Es que no hay más Hostia, cambia la playa Está lloviendo ahora O lo único malo es Bueno Entiendo que saldré aquí No me jodas ¿No? Ya Ya Muchos poses Ya Nada Si son Son sencillitos Son sencillitos La verdad Es que No estamos teniendo problemas Este es el más complicado Bueno, de momento Y porque Es que claro El cabrón En cuanto me da Pues hasta luego O sea, no es que me dé Sino que me caigo Pues soy un torpe Soy un torpón Ahí está Está muy guapo Están guapos Lo que pasa es que Mi personaje El personaje que llevo yo Ahora mismo Las habilidades están Está bien Está fuerte Digamos que está un poquito fuerte Sí que está Voy a por el boss O sea, el tirón De hecho Nada, pasando ese Puta madre, tío Tengo que hacerle Unos buenos críticos Una buena serie de críticos Y reventarle Ya está, tío Vamos Ojo, el sonido Ese está súper alto Vamos Buenísima esa La verdad Prefiero hacerle Una serie entera Así Ya está, tío Y ya está Y ahora segunda fase Problema de la segunda fase Putos escudos No Que me he equivocado Quiero subirme Aquí a este escudo Eso es Tío, pero es que Eh, fan de ¿Qué pasa? Quiero que me metan Un tiro en el pecho Por favor No Quita, coño Pesado Joder, tío Venga, tío Tronco Si Es cuestión de que muera No tiene que hacer otra cosa Morir Ya está Vamos Jodido cabronazo Tío Jodido cabronazo, tío Ah, qué rabia, tío Es que pensaba que ese escudo No se rompía, tío Pero sí Ay Vaya, esto me quita 13 Si es solo porque la caída Es muerte, tío Qué rabia Este tío no hace nada Vamos Tanqueamos, eh Tanqueamos Tanqueamos Bueno, Dios Me da igual Es mejor darle el ataque con salto, tío Está muerto ya Joder, se ha defendido todas, tío Vale Estamos Estamos Creo que es abajo Abajo, círculo Y me doy más 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 energía Sí Pero dale La idea es que le des Oye Buah La que estoy liando es Me cajo Mi puta madre Pero, tío Que me falta Los escudos de arriba Cuando salen Cuando salen Los escudos de arriba Por favor Que activen ya Los escudos de arriba Se tiran 5 días Las skills se comparten No Cada uno Tiene su línea De habilidades ¿Puedo ir directamente De uno a otro? No, no En verdad Tengo que pasar Por todos los Joder Maldita sea, tío Y de pronto Le meto un Es que el problema Es que luego Cuando levanta las manos No me puedo apoyar A él En él Y me deja vendidísimo También Pero bueno Tardamos nada En llegar al Es dejar de caerme Le quedaba nada Le quedaban Tres toques de mierda ¡Grande ese lobo! Y el sonido del orbe Un momento ¿Por qué está tan alto El sonido del orbe? ¡Grande ese lobo, tío! Muchas gracias Me está quitando Me está dando Me está dando daño Que mi personaje Se mueve todo el rato ¡Mira eso! Vale Perfecto Vamos a ver qué tal Rezen Amigos Rezen Es que luego Casi me caigo Cuidado Es que me hace la misma Siempre Es que me la hace Constantemente Me hace la misma Siempre, tío Se queda cinco días Ahí Con las manos así La madre que me parió Basta ya Es el día de la marmota Tío, ¿cómo se me está Haciendo Bola este puto Hostia de mierda En la segunda fase De mierda, tío Si me da igual Si ni miro mi vida, tío Es que me da igual Vamos La madre que lo puto parió Macho Si lo único que quiero es dejar de caerme Vamos Un humano no puede cometer Yo sí Yo soy ese humano Tío, y ese audio Da igual lo que haga Tío, ese audio no baja El audio está altísimo O sea, subo el de los No tiene sentido O sea, audio va aparte, tío No sé ni para qué me echo para atrás Tendría que quedarme ahí Y ya está Mira que dos críticos, tío Le meto dos críticos Y es que literalmente Le reviento Tú fíjate Tú fíjate Los críticos de doscientos elementos Es que Es que me voy a cagar Es mi puta madre, tío Es un hijo de puta Ahora no Esto Uy, que me mata Que casi me mata Que no me he dado cuenta La vida No puedes vencerme Lo que está muerto No puede morir Esa frase no es tuya Huesos rotos Y dientes destrozados Debo volver a la crista Y al frío de la tumba Para descansar Mi maltrestor tuétanos El inmortal A ver, este era el Esto era lo más difícil De todo el juego Yo creo Esto era literalmente Voy a hacer una cosa Y es Me voy a subir otro nivel ¿Por qué? Porque puedo Porque tengo aquí Un este de De subida De nivel de gratis Si no me equivoco A ver Aquí Elixir Pum Nivel 26 ¿Podemos? ¡No! ¿Te atreves a despertar Al nigromante de nuevo? No hace falta No hace falta Y necesario Ruinas antiguas De nuevo Esto es como muy Siniestra Mira, llave antigua Ya ves Eso lo vamos a dividir Yo creo Yo creo que ya Partimos ¿Eh? Ese Fer ¿Qué pasa? Yo creo que no hay problema Ya Yo creo que esto está ya Fin y quitado Tenemos que hacer ahora Bueno, hay que seguir La línea del juego Claro Me dijeron Me hablaron De un Pantano Pero No me digan más Es que Creo que voy a pasar De los amigos Tío Oivo 200 Tú, que más de una hostia De 200 Joder, que ellos también Me han ido tan fuerte ¿Han mirado el anillo De resurrección Que te he oído? No ¿Me ha dado un anillo? Ni me da cuenta Ni me da cuenta Vale, vamos a pillar Por aquí Cositas No puedo subir por aquí No Vale, por aquí no es Entonces Vamos por acá Templo de tu Ah Seguimos en el templo Bueno Vamos a ver Ah Ah, bueno Bien Está bien Está bien Te me cuidas Claro Pero tío Tío Me he quitado un montón ¡Eh! Que ese tío Está muerto Qué trampas son Tío, son unos trampas Vale Todavía tenemos que ir Por la derecha Si no me equivoco Bueno, vamos a Echar un vistazo Ah, y por arriba también Por ahí Por esa Por la zona de donde venía Bueno Ya que estamos aquí Vamos a indagar Cuidito que estoy un poco En la mierda ¿Eh? Link ha muerto No Eh, eh, eh Cuidado Pero tío Que me dan cabezazos Vale, es el parry Vale, perfecto Me voy a tomar un Un curativo Pequeñito ¿Estaba Link? ¿Dónde? ¡No! Que ahora es peor No, 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 no Tío, es que ¡Mmm! Vale, vamos ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Que yo lo vea No lo he visto No lo he visto ¿Has preparado alguna broma Por el 1 de abril? Este streaming Suficiente broma, ¿no? ¿Dónde? A mí me estáis engañando A mí se me está engañando ¿Dónde? Arriba ¡Tío! ¡Ah, Link! ¡Es verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es verdad, vámonos Venga, sí, es verdad Está ahí Joder Está muy bien, Link La verdad Vale, ¿y por aquí qué hay? ¡Oh! ¡Oh! ¡Llave del templo! ¡Uh! ¡El otro! ¡Míralo! Dice, ¿quiénes sois vosotros? ¿Por qué habéis perturbado mi descanso? Dice, nosotros solo estamos de paso No pretendíamos molestar Ratas que hablen y infuntos que vuelven a la vida ¿Algunas magias extrañas? Vale, la misma conversación de antes Pero con la parte de, ¿no? Dice, no habréis estado hablando con ese bufón de O'Brien, ¿no? Mira, soplagaita Se cree que es el mejor Pero he visto a niños llorar a moco tendido Al escuchar sus canciones ¿Quién se ha creído? El único bueno es el abuelo Connor, ¿no? Y él tiene la primera pieza Eso es Dice la canción La cabra Puck de Killor ¿Vale? ¿Ves? Y solo recuerda la primera parte Conozco un geitero que recuerda la parte Que le falta de la canción Pero no sé si le va a gustar Si le digo su nombre Decidme que no es el cabeza de Sí que lo es Correcto Deberían olvidar sus problemas Y volver a tocar juntos Sería genial escuchar esa canción completa De veras Está bien, tocaré con ese mendrugo Pero dudo mucho que O'Brien Sepa realmente el trozo que falta A ver Y se la tocan Tremenda Soplada Gaitada, ¿eh? El O'Brien El Conan O'Brien Sí Y se acabó Wow, eso fue increíble No podía encontrar los pies Ese yo Ah, no pasa nada Coño, las mayúsculas Y has estado genial O'Brien Tío, al final no eres tan mal Gaitero Qué gran interpretación O'Sullivan Realmente sabes tocar la gaita Como un profesional Deberíamos repetir esto Más a menudo, ¿no crees? Por supuesto Excelente Lo dejaremos solo para que Charles Seguro que tienen muchas cosas Que encontrar Si nosotros tenemos un poco de prisa Nos vemos Si alguna vez quieres Escuchar de nuevo la canción Solo tienes que llamarnos No, gracias Tenemos todo el tiempo del mundo ¿Verdad? Qué chipa tienes Claro que sí Que nos avisen Y le tenemos un nuevo recital Llévate esta gaita espectral Nos anda una gaita espectral Amigos para siempre Trofeo Vale, ¿por aquí qué? Pues sigamos Vamos Vamos Vale Eh Uy, casi Vamos para arriba Bueno, ya estáis viendo Que esto es rollo White palace Rollo el white palacete De esta peña Va, estoy viendo por aquí Ah Y esta abre por aquí arriba Y por aquí ¿Qué hay? Nada Ingentes cantidades de nada ¿Tú subes o qué? No Vale, por aquí no sé lo que hay Tampoco sé Eh Eh Un teleport Ah, no Un este Vale, tío Pues de puta madre Bueno Así si morimos Ahora sí Salimos aquí Y si nos quitan Por ejemplo 120 y pico Pues ahí lo tenéis Ah Y aquí un tesoro Taza de café Vamos Eh, Bagiber ¿Qué pasa? Está muy guapo el juego Cumbre de Shammain Bueno Vamos para allá Hola, hola ¿Y este? Vámonos Pasando de esta gente Tío Con la gaita no ¿Eh? ¿Y aquí el teleport? Adelante No, no Ya está Vale Aquí va a haber un boss Aquí va a haber un boss Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Uy, ¿eso? Vale Se le puede matar Así que cero problema ¿Cómo doy hostias? Como panes Vale Por aquí no podemos Uy Ah Por aquí no podemos ir Vale Entonces ¿Por dónde cojones será? ¿Será por abajo Por la izquierda? Poquita vida tiene Oye Y aquí puedo farmear Vámonos Sí, está en PC Está en PC ¿Hasta qué nivel queréis subir? Pregunto Está en Yo lo estoy jugando en Play Está en Steam también ¿Vale? Pero en el enlace Lo podéis pillar físico Además Está bien Esto tienen que Tienen que cambiarlo Sí, sí, sí Este Está guapo Eso sí ¿Te lo pasas fijo Y se Nivel 28 Y si algo así Me lo paso antes Incluso ¿Nos vamos ya o qué? ¿O queréis que subamos al nivel Subamos al nivel 30 Que es un buen número Además es que esto parece Que te dan bastante experiencia No dicen que no Y mira el dinero Mira el dinero Por favor Ya ves No puedo poner aquí Con todos los personajes Al máximo Farmeo Nivel Se te perdona Porque eres guapísimo Dices El gilipollas Además estos casi No te hacen daño Por si te dan Venga Hasta el nivel 30 Bueno Forma parte del juego Estas cositas también Descubrirlas Madre El amor hermoso Creo que hago críticos De 300 Ya ¿Cuánto dinero ¿Cuánto dinero soy capaz De pillar aquí Tío? Madre El amor hermoso Mi streamer Se aprovecha Del bug Vale Nivel 30 Ya está Lo que queríamos Vámonos Da igual A estos no se les puede matar Así que Ahí os lo dejo Bueno A ver un momento No voy a decir que Vale Vamos Ok Uy No quería No quería bajar Pero ok Adelante Vamos para arriba Pero tío ¿Qué estás haciendo? Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí Vale ¡Eh! Se parece a Hulk Hogan ¿No? A He-Man También Se da un airecillo Por aquí no hay nada ¡Ah! Cabrón Cabrón Que no ¡Uh! Elixir Otro elixir De subida de nivel Perfecto Cuando subamos un nivel Lo subimos Subimos otro Ah Ok Vamos Eso sí Te quita Muchísima vida Vale A ver Vamos para abajo Eh ¡Ah! De acuerdo En esta partida Estuvimos ¿Y por aquí ¿Qué hay? Nada Hmm Cumbre de Shaman Hostia ¿Y este? Hostia Que mala pinta Tiene este pavo ¿No? Hostia Dejate Dios Estos son duros ¿Eh? Estos son duros ¿Eh? Yo voy atacando así Por si aparece Alguno Le enchufe Vamos Tío 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 Que me dan Que me dan sin querer ¿Qué hacemos? ¿Y esta rata? Rata punzante Como lo sabía Eres un mierda A morir Vale 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 Por aquí Vamos a darnos algo de cura Para que no nos maten Y vamos a ir para la derecha Con sudadera Anda un poquito de frío Un poquito O sea Vamos Hace Tiempecillo Fresquito No frío Fresco Arrecío Uy Uy No me había dado cuenta Vale A fío Vamos a matar Joder Es un cabrón Tío Vale Esto sigue así Con calma Y ya está Ah Que encima Esto enlata Con la Con la parte Esta grande De mierda Espera tu momento Tío No me jodas Si lo sé No me meto Es que creo que puedo ir Por la No lo sé Tengo dudas Ahora Cuidado Un sándwich Sabrosito Vámonos Ay Si me dan Una vez más Me matan Vale Uy Casi A pillar la pasta ¿Por qué no? Vamos Vale Mapas 70% Ya casi Pero Pero tío Si es que me dan Sin querer Y luego me electrocuto ¿Qué hacemos? No puedo hacer nada Tío Me van a matar Al final ¿Y este men? Esta girl Alto Intruso Ni vivo ni muerto Nadie pasará por aquí Mientras yo esté Cusiando la puerta Mis pies están clavados Al sur Y nada más Nada me va a despegar De aquí Vuelve por donde habéis venido Tengo una idea Para despegarte Los pies del suelo Osul Ivano Brian Quiero escuchar Ah Y van a tocarla Ah Yíja Yipi Yíja Yipi Caillé Esta música Resucita un muerto O sea que hay que hacer esto Primero Antes de llegar ahí Y se pira Con las mismas AC Perfecto tío Os la habéis currado Vale Y esta zona ya Me cago en mi puta vida Hostia Hostia el anillo Tío Que no puedo hacer nada Tío Que tramposos Pues me doy toda la vida Si hijo de puta No te creo Pero tío Pero tío Me quieres dejar de meter mierda Por aquí Y pelle que me hace daño Pero Pero tío Es que me toca la polla Vamos a hacer una zona Como si fuera el White Castle Ya verás Va a ser divertidísima Tiene cojones Pero tío Es que me va a tocar la polla Te lo digo Te lo digo Joder Vale Podemos curarnos Lo hemos hecho Lo hemos hecho Cago en mi puta madre Tío Que tono más aquerosa Es como el White Castle Está guapo Está guapo Vamos Que cabrones Va a ser más difícil aún Oh y esto Los lápices de colores De Timothy Vale Vale Es una puta Porque a estos no les puedo matar Tío ¿Qué hacemos? Eh ¿Por aquí qué hay? Hostia Un tesoro O sea Hijo de puta ¡Tesoro de mierda! Ni siquiera un tesoro Que digas Buah Semejante tesoro No sé dónde cojones Estoy yendo A todo esto Vale Por aquí no hay nada Sabrosísimo Sandwich Vale Por aquí arriba puedo Pero por abajo puedo Buff Aquí hay un boss No tío Ah bueno Pero salgo ya directamente Con el Vale Este boss va a ser Dificilísimo Aviso Ah Que es el final boss O no ¿Qué es el final boss? Detente Flora ¿Qué le has hecho a ese niño? Dice Caramba Llegáis en el momento adecuado Estaba a punto de empezar la fiesta Y solo faltáis vosotros Bueno ¿Y ese amuleto que lleváis? No te lo repetiré Suelta al niño Y dame el anillo Tienes tres segundos Por la rapa de mil merluzas ¿No podéis relajar un poco Y disfrutar de la fiesta del té? Si me dais el amuleto Haré que volvamos a ser humanos de nuevos Y todos podremos escapar De esos malditos ingleses Malditos ingleses Tengo honor Flora No como tú He dicho que sueltes al niño Se te acabó el tiempo Preferí arrancarme las orejas Con un sacacorchos Antes de que volver a escuchar ese mocoso Está precioso así dormidito Así se queda Así congelado Nunca crecerá Para convertirse en un Cabeza de ancla Como su padre Todos son ventajas Malditos Cuidado Ahí está Wufun O Fuguno O como se llame Entrégame el anillo Y tal vez los Shain Se apieden de ti Niégate y sufrías su ira Vaya Tenemos un motín a bordo Traeréis al abuelo Para asustarme Debería poner un aviso Inscrito en el medallón Cuidado Contiene viejo cascarrabias Flora Ha llegado el momento De que pagues tu deuda Ey ey Está bien Me rindo Pero deja de darme El peñazo Con vuestros sermones Entre el mocoso Y el viejo Vais a conseguir Que me explote la cabeza En mi lápida Poderá Flora Flora Bur Murió de cansancio mental Su cabeza no pudo soportar La avalancha de chorradas Y el cerebro se le derritió Veo que nos hace gracia Mis chistes Como queráis Resolveremos esto A la vieja usanza Pero no esperéis Que sea una pelea limpia Sentiréis el dolor Como agua salada Entrando en cada herida Adelante Si, si Yo estoy roto No sé que tal será Este boss Pero vamos Vamos fuertes Dios Está guapísimo Los diseños Molan un montón Los dibujos Bueno De primeras Te he quitado yo Un tercio de la vida Igual tiene varias fases Oye Me ha dado sin querer Tú Es increíble La cantidad de hostias Que puedes recibir Bueno Me da igual Está muerta ya Tío Ya está Es que es demasiado Es demasiado Es que Estoy Que vamos Fuertísimos Tío Vamos Increíblemente Fuertes Necesito descansar He usado Todo el poder Mágico Que tenía El juego Ha acabado Flora Ríndete No tienes Escapatoria Rayos Citruenos Sois unas ratas Escurridizas Ya Igual hay otra fase Yo creo que sí No creo que pueda Aguantar mucho más Sí Había escribido Realmente que había ganado Habéis hecho justo Lo que esperaba De vosotros Nunca volveréis A ser humanos No Me lo roba Nos ha engañado Igual este es el final Donde salvas al Sabes Tengo que hacer Un montón de cosas más Sí Este final es malo Mira el Este final es malo Luego habrá final bueno Que será con el poder Del anillo Eh Marlene ¿Qué pasa? A lo mejor me tengo que enfrentar Este men Has conseguido Anillo antiguo Rápido No hay tiempo que perder Flora se dirige de vuelta A la playa Era una trampa Para alejaros del barco Desde el inicio Escuché como Sorfuse hablaba de ello Mientras me tenían prisionero Estaba esperando A que los hombres De Blacksmith Reparasen el barco Para robarlo Y hacerse la mar Hay que darle caza Antes de quesar Pero perderemos la pista Para siempre No Habéis demostrado Que tenéis agallas Yo me encargo del crío Acabemos juntos Con esa rata Oh Que todavía no es Vale Vale Que todavía no es el final Ni mucho menos Ok Por aquí hay algo Sí Ah La parte de aquí Que no podíamos antes Vale 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 A ver Ah Y esto me lleva justamente El teleport Para ir al inicio Voy hasta arriba De nivel Encocadísimo De nivel Mira Subimos unos niveles Más Imagina Nos preparamos De nivel Claro Encocao de nivel Ya que estamos Subimos un nivel más Y creo que tengo Uno más Para subir O sea Tengo un Un chisme Para subir De nivel Mira eso Tío Es increíble Esta zona La verdad es que Es mi zona favorita Todo se ha dicho Pum 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 Vamos Vamos Está guapo Vamos Es que un nivel Hay que subir Un nivel Hay que subir Vale Ya está Y ahora hacemos así Un nivel siempre Hay que subir Un nivel no hace daño Y ahora hacemos esto Joder Pues no tengo cosas Tú Y subimos otro nivel Eso es A ver Dice Su energía Se ha agotado Por completo Ahora es inútil Ah Porque tenía Dice Un regalo De Brian Esta llave Abre la vieja Puerta De las ruinas Antiguas La barba Para dárselo Al Menda Este también Que tiene que Con esto Podrás ver El nombre De los enemigos Ah O sea que Todo lo que hemos ido pillando Las recompensas Que suelta Los enemigos Se atraen Más fácilmente Pero esto ¿Lo puedes equipar O qué? No Es directamente Un chelín Hay dos chelines En todo el juego No entiendo Aumenta la cantidad De objetos Que puedes llevar Esto es una cosa Loquísima Vamos ¿Qué me aporta El Servip? Unas croquetitas Te gustaría Uy ¿Este? Hola Portador del anillo Espera ¿Y tú quién eres? Soy la serpiente Del anillo Hasta ahora Florabur ha sido Mi alma O sea mi ama Pero al conseguir El anillo Ahora lo eres tú Bien portador del anillo ¿Qué quieres que haga Con mis oscuros poderes? ¿Asesinar? ¿Torturar? Solo pídemelo Quiero usar la puerta Celestral ¿Dónde está? Lo siento No tengo acceso ¡No! Pero Flora Podía teletransportarse También Ella conocía Magias oscuras Y poderosas Si quieres Te las puedo enseñar A ti también Mejor que no Gracias Ir a pie ¡Qué mierda! Tenemos que ir a pie Muy de videojuego Eso Muy Diseño de videojuegos Esto no nos tendrían Que matar O sea Esto no nos tendrían Que atacar Ahora mismo Porque Tenemos el poder Del anillo Del este ¿Sabes? Pero bueno Jamón de ratita Qué rica Oye Eso no me ha dado Arby ¿Qué pasa? Arby Vale A ver Tenemos que ir para Sí Para abajo Para la izquierda Y demás Hasta luego Vámonos A ver Por aquí vamos bien Sí Vamos a ir a las zonas Que no hemos ido Antes Y así las vemos No tenemos prisa Polo ¿Cómo puedes criticar? Yo que voy a criticar Este videojuego Tío Está guapísimo Hijo de puta Dice ¿Cómo puedes criticar? Si está increíble Tío Si encima nos pagan Por jugarlo O sea No es que encima El juego Se ha divertido Sino que además Nos pagan por jugarlos ¿Estamos locos o qué? Guiso de lentejas Para mí Ya ves Está increíble El juego está muy bien Por ahí coña Ya sabéis Ya sabéis que los niños Y los porrochos No mienten Y los gamers Tampoco Me pueden dar más veces O sea Sí Como idea Oye hijo de puta Pero cómo me vas a dar Toma cabrón Lo siento No digáis palabrotas Pero yo sí Estoy un poco jodido De vida Cuidado que como me den Un par de veces Me parten Creo que el daño Que te hacen Es que escala Con Uf Casi muero Con esas estalactitas Puedo morir Fácilmente Me voy a tomar un guiso Hombre Hola el guiso Está roto Vale perfecto Vamos a ir para arriba Un momento A ver qué hay por aquí ¿Y tú qué? ¡Ja! ¿Qué os creíais? Buah Será por dinero tú ¿Y esta zona qué? ¿Y esta zona? ¿Un cementerio? Adelante Tú eres malo ¿No? Ah pues no ¡Muñeca vudú! Tío estoy pillando Un montón de cosas Que... Ah Vaya vaya Así que seguiste Las pistas de flora No os deis por vencidos Nunca Me gusta Misán también Era una cabezota Cuando se la metía Algo entre ceja y ceja No paraba hasta conseguirlo ¿Verdad cariño? Y lo tiene ahí Dice Siempre he tenido Muchos pretendientes Pero Sam insistió Muchísimo hasta que me conquistó Menudo truán Siempre esperaba La salida del trabajo Con su sonrisa dorada Y una botella de ron Después de un duro día De saqueos Y pillaje Verle allí Esperando con su bote Descapotable Era súper romántico Él sí que sabía Cómo tratar a una dama Ay Me emociona tanto Al recordarlo Llega a ser capitán pirata Y a tener su propio barco Sam el sonrisa Le llamaba Gozado de bastante fama En el Caribe Sobre todo en la zona De Cayo Caimán Los marineros Reconocían su sonrisa dorada Cuando asaltaba su barco Y algunos incluso Le pedían autógrafos Ah Los dientes que nos han dado ¿No? Fue un pionero en su tiempo Firmó un convenio De prácticas Con las principales universidades Piratas Y formó a muchos becarios ¿Qué cojones 10? El sector está muy mal No es fácil encontrar un barco Para hacer prácticas Y estás obligado a hacerlas Para tener los créditos necesarios Para sacarte la carrera Eso es Le llame la mano señora Es importante ayudar A los jóvenes A entrar en el mundo laboral Flora y sus espirros Empezaron así Primero con unas prácticas No remuneradas Y al acabar Sam les ofreció Un puesto fijo en el barco 40 horas semanales Seguro dental Y máquina de ron En la cantina Pero Flora no tenía suficiente Con la máquina de ron Esa serpiente tradicional Organizó un motín Y le arrebataron en el barco Le tendieron una trampa Y la apuñalaron por la espalda Y por si fuera poco Le arrancaron sus dientes de oro Como trofeo Le borraron la sonrisa Al pobre Sam Yo me vi forzada A seguir con la tripulación De Flora todos estos años Pero tengo un plan Para devolverle la jugada A esta mamarracha Está perfeccionando Mi magia vudú Si consigue recuperar Los dientes de Sam Podré resucitarlo El problema es que Los dientes La custodia La guardia praetoriana En Flora No será fácil ¿Estáis dispuestos A ayudarme? Si Si tu novio puede ayudarnos Que no me importa Si está vivo o muerto Mientras pueda darle Una patada en el culo A esa bruja Mío vale Voy a empezar a preparar El ritual Amor mío Pronto volveremos A navegar Creo que tengo todos A cantar canciones Marineras Y a robar el oro De los ingleses A ver No ¿Verdad? Me va a faltar uno Ah no Los tenemos todos Que guapetón está Misang Cuanto echaba de menos Su sonrisa Al fin ha llegado El día de su regreso El gran sal En el sonrisa Volverá a surcar Los mares No perdamos más tiempo Voy a empezar el ritual Pues mira que de puta madre Lo he tirado a mar Por culo Y ya está Ese es el ritual Es ese Strike Buff A lo mejor me sigue Por fin amor mío Cariño Yo estoy en casa ¿Qué te ha pasado Dolores? Te he recordado un poco más alto Y con menos bigote Sospecho que Flora Tenía algo que ver O acaso me equivoco Has perdido la chispa Canalla Tú también se ha adelgazado Un poco Pero no me importa La belleza está en el interior Ya habrá tiempo De ponernos al día Ha llegado la hora De la venganza Claro que sí Igual nos ayuda En el boss ¿Dónde está Flora? Decidme dónde se esconde Esa arpía traicionera Voy a hacer que sufra lentamente Así que esto es lo que puede hacer La magia vudú Nosotros también vamos a por Flora Llevamos ya algún tiempo Siguiendo su rastro fechoría Síguenos y te llevaremos hasta ella Tiene a esos muchachos secuestrados Y un anillo que nos pertenece Su cabeza Vale, eso ya lo hemos hecho Pero bueno Trato hecho Ya la me seguirá La cabeza Sonrisa dorada Oye, estamos rompiendo todo esto Se ríe como el Andrés Que se ríe como el puto Andrés El boquerón nos sigue En esta misión De venganza Es tu loro cabeza Ya ves Míralo Seguramente que atacará A los enemigos Y demás Nos echará un cable A ver ¿Y esto? Está cerrado Será por el otro lado Vámonos No sé a dónde cojones estoy yendo Pero Vamos Será por pasta Tú estamos Tío, a mí ya está Ahí va Me parto la polla Se me parten los cojones Oye, se supone que por aquí no puedo Vale, un momento Voy a Voy a ir a la derecha Cuidadito con las estas Vale Vamos a ir para abajo Y vamos a ir a la izquierda Ahora Dime Sí, ahora voy A ver, un momentito por aquí Ah, sabía yo que aquí había vida Hostia, y ahora es la serpiente, ¿no? La que viene Oh, qué guapo Vale, un momentito Ahora vengo Voy a poner unos anuncios De hecho Y se parte la polla Ahora vengo Que me requieren Chau, 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 chau ¡Ech the contestas! La Juna ¡Gracias! 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 ¡Buah! Tremendas ¡No, hombre, no! Esa creo que te apetece a Texford ¡Qué rigas! Tenía más, eh, y he dicho que no, eh He dicho, llévate más, yo, no, no, no ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¿Cuánto nos queda de mapa? Sí, vamos a hacerle 100%, tío 73% de mapa, vámonos Se parte la polla Me hace mucha gracia la risa, la verdad ¡Ah! Joder, tío Vale, por aquí Esa es también la Risa del sonrisas Vamos ¡Uh, hay muchas cositas! Vale, por aquí ¿Qué hay? Hombre, es que ya que estamos, ¿no? Lo suyo es... ¡Oh! ¡Oh! Tesoro ¡Otra ganzúa! ¡Qué rica, tío! Texford, no llores Si lloras, te doy una croqueta Texford, que podía haber comido más croquetas Y he dicho que no, eh Por ti Para que no te sientas mal ¿Y esto? Ah, bueno ¡Hostia! ¡Tú, que hace 200 de daño el pavo, tú! ¡Que hace como mi daño! Bueno, está rotísimo Que está igual de roto, tú El que más me jode es el de la puta electrocución De los cojones Buah, ya ves Vale, entonces Hacemos el... Buah, hacemos muchísimo daño Muchísimo daño hacemos Vale, guay Uy, casi me cae uno de esos Y me había, eh Y me había Os molaría que Mira, llave antigua Os molaría que Las croquetas están muy caras, tío, eh Os iba a decir Os imagináis Hacemos un Si hubiese una manera de enviarla De que tal O sea, no mía Pero de decir Si llevas 10 meses suscrito Te invito a unas croquetas O sea, te invito a que te las Me pasan la... ¿Sabes? Me pasáis la dirección Y si son 20 Así cada 10 meses No es gran cosa La verdad Unas croquetitas Pero esto está chapado Por ambos sitios, tío ¿Qué pasa? El gran menú de polo Joder, me molaría, eh Poder hacer Pero un gran menú de verdad, tío Yo si Si hiciese un gran menú ¿Qué metería? En un gran menú Yo tendría que meter cosas Que a mí me gustan Y que me... ¿Sabes? Espérate Vale, esta parte del mapa está Pero claro, está chapado, tío ¿Qué es eso? No está chapada No puedo ir para allá Vale, voy a ir por abajo, tío ¿Yo qué metería? Yo metería... Buah, si pudiera meter bebida Oh, mira Sin querer Yo metería Tinto de... No puedo llevar Encima más Máscaras blancas No puedo ya llevar más ¿En serio? ¿Y qué hacen las máscaras blancas? A ver Yo metería Tinto de verano granizado, tío O granizado de limón Dos opciones Serían granizados ¿Pero las máscaras? ¿Dónde coño tengo yo las máscaras? Pero si no me sale la máscara aquí por ningún lado Estoy yo flipando Tío, ¿veis las máscaras vosotras por algún lado? Retrato Chelín Llave, ropa Gaita, barba Yo llevaría granizado Granizado de tinto de verano O granizado de limón Sobre todo ¿Vale? Luego Cositas A ver Estoy pensando cosas que me diga Que diga Joder, qué buenas están De postre De postre sería O tarta de... Tarta de queso De putísima madre, por supuesto O brownie O gofre Yo creo que sí Sí, sí Tarta de queso Brownie o gofre Funciona siempre Eso no va mal nunca Eso va increíble siempre Y luego Ya, tarta de queso Fruta Sí, fruta para los pájaros Metería Una opción en el menú Que la tiene Lo del burger Me hizo mucha gracia Que es Una galletita pequeña Para un perro Para mascota ¿A que sí? Sí Metería una galletita de... ¿Sabes? De que puedes pedirte extra Una galletita de perro Para que tu mascota No te moleste Mientras come Y los dos comáis Joder, me voy a encontrar Ahora todas las paredes Y los dos comáis Como auténticos señores Vale, eso por un lado ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Más cosas Aquí estoy pensando Algo que comiese yo Que dijese Dios, esto es increíble Torrenos, tío Mi acompañamiento No serían ni patatas Ni mierdas De ese estilo Podrían ser nachos Pero no, no Ni patatas, ni nachos Ni nada Torrenos Torrenos finitos Como los que comí En el sitio este Torrenitos así Bueno, bueno Finito Madre mía Estoy salivando y todo No te digo más Salivando Torrenitos riquísimos Tío, que no me Que no tira el ¡Ah, que me está dando! Torrenitos Que ricos Tío Por ejemplo Ya te digo Los torrenos Caerían Bueno ¿No tiene cooldown Esta piba o qué? ¿Qué más? Claro Y de plato principal ¿Qué haríamos? A ver El plato principal Tiene que ser algo exótico ¿Sabes? O sea Podría ser una hamburguesa Pero algo Una hamburguesa Tuviese algo ¿No? Mira Hamburguesa Sí, sí Hamburguesa Sin problema Hamburguesa De Hamburguesa Queso Pollo Y eso Empana Eso sería el ¿Sabes? Bien de queso medio Que haces así Y hace el queso No son San Jacobos Porque esto es filete De pollo ¿Sabes? Pero vamos San Jacobos también Librito Se puede llamar ¿No? Si algo así Pues sería algo así Sería algo así Pero sin lugar a dudas Increíble La verdad es que increíble Qué decir ¿No? Qué decir Amigos Pues sí Algo así sería Está guapo Suena bien ¿A que sí? No, no San Jacobos Pero el librito Es otra cosa O sea Es aún mejor Lo siento mucho Por alguna estrella Pues no lo sé Snoopy Creo que ese sería Más o menos El menú No estaría mal ¿Cómo lo veis? Como el menú No sé si hay ¡Hombre! Luego pondría Pues Creo que Ibai también lo ha puesto ¿No? Ah, vale Es que estas son zonas Que están cerradas Y que me obligan A ir por otro lado Tío Qué cabrones son Pero es Charlie Dan Blatt nos dijo Que nos encontraríamos En el pantano ¡Ah! También dijo Que tu nuevo peinado Era inconfundible Vaya Os habéis fijado Mi peinado jamaicano Es el último grito En Spanish Town Lo llaman Volcán de pasión Y es lo más popular También pondría Mis croquetitas Unas croquetitas Pero yo pondría Croquetas De jalapeños Croquetas De jalapeños Torrijas Qué ricas Tío Este año no he comido Todavía Pero me ha pasado Triunfado el peinado Paraíso tropical Y en invierno Lo más era El cascada de amor Pero la moda Cambia a mucha velocidad Hoy en día Puedo dar la dirección De mi peluquero Si decís que vais De mi parte Seguro que os hace Un buen precio Tal vez en otro momento Necesitamos esa piedra Que cogiste en el bosque ¿Os referís a esta? Te la regalo Mi tutu no tiene bolsillos Y ya estoy un poco cansado De ir cargando con ella En los calzones Vale, el problema Vamos a entregarla ¿No? Vamos a entregar Esta piedra Es una putada Tío Pero está a la derecha Del todo Pero bueno Vamos a ir Vamos a ir Si me deja entregarla Se parece a varios conocidos Pues ese sería Más o menos el menú Un menú de puta madre Torrenitos De acompañamiento Con Buah Que desfase La verdad ¿Puedo ir por aquí? Creo que sí Momento ¿Qué está pasando? ¿Otro boss? ¿Lol? ¿Y es tremenda? La madre de ellos Soy mamá Ratelli ¿Quién ha sido El que ha hecho daño A mis pequeñines? Nadie hace daño A mis bambinos Capichi A la hora La mamá Os va a enseñar A comportaros Como es debido Se ofrecerá un trato Que no podréis rechazar Dadme el amuleto Pedid perdón A mis bambinos Fatsho y Fatshi Y solo romperé Los dedos de los pies Si os negáis La mamá Va a tener que castigaros Duramente Ante todo Respeto a los mayores Señora No me obligo A usted A romper esta traición Spaghetti con meatball Os mostraré La máquina Piumigliore Todo el mundo Más ingeniosa Que una creación De Da Vinci Más perfecto Que un cuadro De Miguel Ángelo Más belísima Que una canción De Ramazzotti Avanti Barrelosaurus Adelante Pero a este No me puedo hacer daño ¿Qué pasa tío? Igual tengo que hacer parries ¿Ah y eso? No he entendido Pero no entiendo muy bien O sea No me hacen daño Ah Claro Esto sí que me hacen daño Esto sí ¿Será solo de esquivar? Hostia Cuidado Pero el problema Es que no le puedo hacer nada Vale Y cada vez que me doy en ese Soy gilipollas ¿O qué? Subí y dispara Subí y dispara ¿A quién? ¿A quién disparo? Si no puedo ir para nadie Tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah vale Joder Es que justo me he caído Justo me doy en el ¿Sabes? No me jodas Vamos ¿O qué? Vale Ya era hora ¿No? De que me atacara Y espérate Que esa es primera fase Tú Ah Hijo de puta Vaya Que casualidad No me lo digas Creo que me voy a tomar un Bueno Sí Uno de estos Vaya musicote Por cierto Un poco lento El boss este Lo único Hostia ¿Y eso? ¿Vale? ¿Oye? Vale Bien Es una putada Porque Con este boss No puedo Hacerle yo daño ¿Sabes? Ni el Ni el que me ayuda Tío Qué putada Y por Y como veis No es lento Para nada No es para nada Lento Es que no puedo No puedo lanzarle Nada ¿No? Ah Vale De puta madre Un socio Loco 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 O sea ¿Esto qué es? Me va a curar Hasta que la matemos El que te ayuda Literalmente Está comentando El gameplay Sí, sí Vale Re De pocos enemigos Más Joder Anda Que yo también Más turras Que aquí Nuestro colega Es que le hago Muy poquito daño Tiri 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 Joder Siempre me doy con el mismo Si es gilipollas En vez de esperar Ahora Es casi siempre la misma secuencia ¿No? Estoy yo Loco Se pondrá a modo diablo Cuando le quede la mitad de la vida Ya os aviso Que creo que no hay una manera De hacerle más daño O sea Que no O sea ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! La mitad Pi, pi, pi Tío Poco anticlimático por lo que tarda La verdad Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Y ahora pa'lante ¡Ahí va! Cuidado, eh Bueno Solo quedan cinco más ¿Tú crees que se ha buggeado? No creo, tío No creo Se ha quedado una tarde, ¿a que sí? No, es simplemente que este boss pues es así Además que es la misma secuencia todo el rato Bueno Ya queda menos Pero es un poco raro, ¿no? Que siempre me haga la misma secuencia Sí que empieza a ser un poco raro Más que esta secuencia que es Larga de cojones Yo no voy a decir que no, eh Ya Puestos A Solo pido que una vez que le matemos Muera, claro Claro, hubiese estado guapo Porque en estas secuencias Uno de los barriles, por ejemplo Fuese rojo Y lo pudiese directamente disparar ¿Sabes? O sea, tirar Eso hubiese sido lo suyo, eh Espérate que al final me va a matar, eh Como me dé un par de veces Sabes Sabes que en esta secuencia yo hubiese podido subir E intentar pues dar al de arriba Y entonces arriesgarme un poco Para hacerle más daño más rápido Y cosas así Creo que ahora sí que ha cambiado, ¿no? Bueno, ya no sé Ya, al inicio sí es verdad que ha mostrado un par de patrones distintos Pero ahora mismo Ahora mismo es reírnos Vale, creo que quedan dos más Joder Me va a matar en la última, te imaginas Voy a tener que repetirlo todo Y me va a dar un ictus Además es que ni siquiera todos los barriles me matan, tío Sí, lo de los emotes que tienen sonido ahora Sí, eso me habéis dicho Se puede desactivar, eh Por lo visto Vale Otro más ¡No! Uno más Venga Además es que es la misma secuencia todo el rato La verdad es que sí Yo creo que se ha bugueado Yo creo que se ha bugueado Se reproduce todo el rato la misma secuencia Que es justamente la secuencia más larga de todas Vamos A la primera Muere ¡Imposible! Habéis hecho daño a la familia Nadie hace daño a la familia Y vive para contemplar un nuevo día Pues esto no quedará así Te lo juro Vale Nuevo nivel Hemos subido de nivel Hemos subido de nivel por la turra que nos han pillado ¡Grande ese Saxi! Muchas, muchas gracias Por esos 33 besardos Por la familia Saxi en la familia Vámonos Y todo porque quiero Nos hemos enfrentado a él porque quiero ir a lo del Quiero darle al árbol ese Hostia, por aquí no se puede Puto Hay que ir por abajo ¿Por qué? Videojuego Nos han cerrado caminos Joder, qué putada, tío Vamos ¿Te imaginas que vuelvo a enfrentarme a ella? Se ha bugueado y no vamos a enfrentar a ella cada vez que pasemos por aquí Me da un ictus Vamos Oye, pero dale Vamos Me lo estanqueo, me lo estanqueo Vamos ¿Estamos bien ya? Un poquito más ¿Sabéis lo mejor de todo? Que luego hay que volver No Vamos a cuatro patas Que ya llego antes ¿Qué habrá aquí, tío? Cuidado Hogar de Morrigan Morrigan no es la de... No es el del wow No es la del wow Espérate que es otro bioma Panecillo Qué rico Taza de café Vale Es otra parte del... Y aquí habrá otro enemigo Sí Míralo ¿Y esto? Esto es un boss aleatorio O sea, un boss secundario De estos O alguna movida así Tiene que ser Vamos para allá Hombre, que no Míralo Aquí Bueno, veremos a ver qué pasa El cuervo Hace mucho tiempo que nadie cruzaba la puerta de las tres piedras Grandes héroes debéis de ser Si habéis conseguido el favor de mis hermanas ¿Qué andáis buscando en estas tierras? Hola, yokai Estoy en busca y captura de Flora Burns Una bruja pirata Su codicia la domine Y hay que detenerla antes de que haga daño a más gente Sí, una bruja dicen que hay por aquí Aunque me temo que tal vez no sea lo que buscáis Veamos si sois dignos de mi respeto Luchad conmigo y yo llevaré hasta Raven Morrigan Mira, ¿estás viendo esa locura? Ah, bastante bien, la verdad Ah, que es fuego, además A ver, también te digo, eh Veme tú Está a puntito de morir ya, eh ¡Pero dale, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Ja! Se acabó Facilito El estilo artístico está guapo, eh Es que estoy muy fuerte, tío Eso ha sido impresionante Me gustan los héroes Pero por desgracia muchos resultan ser simples muñecos Cuando los pones a prueba Seguidme y os mostraré el camino Muy fácil Muy fácil Porque estoy fuerte de cojones Espérate que por aquí hay más cosas ¡Joder! Ya es que ya doy Doy una hostia que hago daño a dos, tú Escama de sirena Yo qué sé, tío A mí no hacen más que darme cosas Vámonos A mí no hacen más que darme cosas Yo solo atiendo a hostias Vale, podemos ir por abajo también Podemos ir por arriba ¡Uy! ¿Y este? ¡Eh! ¡Otro gatete! Ah, pues mira Otra zona de leveo, tú Aquí De gratis Tío, es que ¿A dónde vamos por aquí, tío? Mi streamer pega gatitos Así es Como supiste O sea, por aquí 20.000 de dinero No, bastante Vale, está en la parte de arriba Ey, cuidado que nos tiran Vale, por aquí no hay nada más Se parte la caja ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo que veneno? ¡Holo, holo, 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 holo! Tú que me mata y todo Me mata un sandwich, anda Oye, ¿el veneno cuánto dura? Duda, ¿eh? Tío, que me ha Que me ha dado sin querer Me va a matar al final el puto veneno, tío Me voy a cagar en Santísimo Con cuidado, tío Con cuidado Igual esto para el final, bueno O a lo mejor por aquí Te saltas todo No lo sé A ver Aquí hay otro boss Genial, la verdad Apetece ¡Holo! Aquí está la bruja del bosque Vuestras caras de sorpresa me dicen Que no sois lo que buscabais Pero la gente no siempre consigue lo que quiere ¿No es así? A veces el destino les da lo que en realidad necesitan Os propongo un juego Si me derrotáis os daré un regalo Que os será de utilidad en vuestra aventura Pero si perdéis Os quedaréis conmigo Y serviréis de alimento para el bosque ¿Qué me decís? ¿Tenemos un trato? Lo siento, yo caí Pero no pienso convertirme en tu juguete Tengo ya un destino que cumplir Pero supongo que no aceptaré un no como respuesta Esta es el acierto Siempre consigo lo que quiero Que comience el juego Pues adelante Morrigan La Morrigan La mismísima Eres una hija de puta Te lo digo ¿Dónde está? ¿Se queda ahí al fondo o qué? Oye Oye que eso no vale, cabrón Que ahí no puedo llegar yo Esto está hecho No te vayas Menuda sinvergüenza Vale, vale Está hechísimo ¿Estamos? Se acabó ¡Vamos! Tiré la coronita en el Prime ¿Eh? Esto guapa Impresionante No había conocido un héroe así Desde Cuchulain Ha sido muy divertido O sea, había ganado mi corazón Mi favor Y mi protección Amuleto de transmutación Partid en paz Has conseguido una nueva habilidad Transmutación ¿Se ha conseguido Convertirme en animales o qué? La gran reina Hemos pillado Bueno, bueno, bueno Cómo nos vamos a pasar el juego de una, ¿eh? Cómo nos vamos Mordías a la morrigan Vámonos Pues muy bien ¿Me dejará salir por aquí y por arriba? No, ¿verdad? No, tío Aquí había un teleport No No tenemos teleport No Ah, bueno Pero igual puedo subir por aquí Buah, me harías un gran favor La verdad No te creo No te creo Tengo que abrirlo por la otra parte Quiero pegarme un tiro, tío Podría salir de aquí Uy, la madre que me parió Y tengo que ir para atrás todo Bueno Desbloqueamos ya lo que queda por ahí Vamos Puta madre Eso por la transputación Eso es Qué rabia Menos mal Que voy hasta arriba de niveles, tío Joder Con el puto veneno, tío Que el veneno me hace mazo de daño Vamos ¡Ah! ¡Ah! Y ese ataque me lo como de gratis Está bien, la verdad Me voy a matar al final Un ataque te lo comes de gratis Y ya está Y ahí te quedas Ah, bueno Aquí tenemos curas Vale Perfecto Pues vale Para arriba Hostia Pues esas partes Las partes de arriba del mapa También cuentan, eh Para el 100% del mapa O sea Las partes donde hayamos estado En habitaciones donde hay Como zona superior ¿Sabes? Aunque tengas que hacer El salto este grande También te cuenta para el mapa Tiene cojones Con un porcentaje muy pequeñito Pero Vale Voy a darle aquí Subimos por acá Bueno, una cosita menos Ya que estamos No lo vamos a hacer prácticamente El 100% del juego ¿No? Que siempre apetece Vamos ¿Has tenido un sueño raro, Polo? Yo he soñado que era profesor en mi universidad Y que además era comandante jefe del gobierno Son muchas cosas Para un solo peruano ¿Vale, Fer? Así que Cuidado, eh Eso es un mensaje Está diciendo que te tienes que dedicar a Eh, Hacho Te tienes que dedicar a ser moderador El mejor moderador de Twitch Solo en este canal Ya está ¿Te imaginas? Ahí súper egoísta Rollo, esto es un mensaje claro y inequívoco De que tienes que hacer lo que yo te digo Ah, que yo lo era Que era yo comandante de Perú Hombre Es uno de mis sueños Siempre lo he dicho ¿Te imaginas? Es uno de mis sueños Siempre lo he dicho Pero Sé que no se puede tener todo en esta vida Ahora, si no hay nadie pa'l cargo Yo cojo la batuta Vamos Estaría guapo A ver, es que esto es un problema Me sacas aquí en el Claro, me sacas aquí Y la hostia que me llevo Es fina Tío, que lo matan Me va a tocar la po- No me jodas Tío, quiero morirme Macho No tiene sentido, macho ¿Qué es esta mierda? Fuera, tío O sea, es que me echa para atrás Y tengo que volver a empezar Vaya zona de mierda, tío Bueno, pues nada Porque yo te digo No van a matar, tío Es increíble Me he quitado toda la vida, eh No, hombre Ahora vais a morir No te jode Hombre, no Que me quitan muchísimo, tío Hasta ahora Hasta el más tonto me quita, macho Hay que subir sí o sí arriba, eh O sea, no me queda otra, eh Sé que por ahí no se puede ir Pero es que necesito recuperar vida Vale Vale, pillamos por aquí El problema Creo que no me dejabas ir por acá O sí Es que no lo sé, tío No, verde ¿Ves? Vale, es que ahora te tienen que Te llevan por un camino fijado Así que tenemos que volver al principio El juego, esto es muy típico de Metroidvanias y cosas así En ciertos momentos que es en plan de Ah, has hecho esto Qué guapo, ¿no? Pues ahora Tienes que volver Pero por espacios indicados y demás Y es una movida Así que en eso estamos Tío, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿por dónde? Tío, yo estoy soñando o O es un sueño o es una pesadilla Elige ¿Por dónde coño voy? Por aquí está cerrado también Entonces Te voy a ir por arriba Claro, y por eso tienes que pasar por donde Te podrían poner Los sitios que están Cerrados La verdad Estaría bastante guapo No, espérate No me jodas No me jodas Claro, o sea Sí o sí Teníamos que pasar por aquí Por eso aquí había un boss Y ahora el tema es que De por aquí Tenemos que ir para arriba Así que nada Vayamos No descarto que haya más bosses A lo mejor Y ahora por aquí Por la izquierda, claro También por aquí Tampoco se puede Entonces, ¿qué? Hostia, tío Es que me van a hacer cruzar Todo el puto mapa, tío Es que es increíble Es que es increíble Vamos Venga ¿Qué creéis que será? ¿Por a la izquierda o por a...? Yo digo que es por arriba también De hecho, va a ser por la... Seguro Pues que como no sea por aquí Me voy a... Fua Pues como no sea por aquí Me va a dar bastante rabia, eh Ah, genial Me como la explosión, tío Ah, pues joder He subido el nivel justo En el momento adecuado Por Dios Déjame llegar, eh Bueno No parece que nos cierren el paso Cosa que está de puta madre Vale O sea, hemos podido ir por aquí De momento Por lo menos de momento Espérate que al final Uf Vamos a puntito a matarme, eh Vamos Tío, tiré más vida que antes Estos cabrones Vale Duda Uh, por aquí Por aquí por arriba No he ido nunca, eh Vamos a echar un vistazo A ver qué hay Uh Hombre, ya que estamos, ¿no? Descubrimos esta parte del mapa A ver Hostia Y esta parte del mapa Uy, cuidado Que me tiran cosas Vale El dibujo de Timothy Número 5 Cuidado que nos matan al final Los pájaros Vale, por aquí no podemos Bien Bueno Estamos descubriendo Algunas partecillas del mapa Que no teníamos Así que vamos a echar un vistazo Ah, mira Aquí nos curamos Menos mal, tío Guay 81% del mapa, eh Eh ¿Qué pasa, Bill? Muy bien, tío Yo creo que te va a molar, eh Este es de Es del tipo de juego Que te mola y demás No, porque sé Porque mola también Vaya La verdad está muy bien, tío Está bastante guay O sea, se nota que es un Metruidvania De No es presupuesto aquí De locos Pero es que está muy, muy guay Vale, esto es por aquí Vale, por aquí Vamos a echar un vistazo Vale, hay otro premio por aquí Otro tesoro Y para abajo No me debo Para la derecha Bosque de bamba Como sabía Menos hijo de puta Vale, una manzana Y esto conectará con esa parte Sí Uy Que me caigo Que en el bordecito Se cae Ok Vale Por eso ya está cerrado La pregunta es ¿Será por abajo? Tendría que regresar Todo lo que hemos cruzado Esa es la pregunta Vamos a intentar Vamos a intentar Está muy, muy guay ¿Qué tal el juego? Muy divertido Muy, muy divertido Es Creo que Terminarán balanceándolo un poco Porque nosotros Yo, por ejemplo Me lo he hecho con Con solo un personaje O sea Y lo roto Lo roto que estoy Es Es preocupante O sea Los bosses Los deleteo O sea Les dejo Pero muertísimos O sea Les doy muy, muy fuerte Pero está muy bien Está muy, muy bien El mapita es bastante grande Tienes un montón de Tienes cositas Habilidades Luego si es verdad Que nosotros Pues no hemos probado Entre varios ¿Cómo se dice esto? Tío Entre varios Entre los varios personajes Que hay Y todo eso Eso sí Las hostias que te meten Deben de escalar Con tu Con tu daño Lo que sea Y joder Y me ponen Pero fino Vale Me acaba de caer De hecho me acaba de caer Una estalactita Y casi me mata Como no sea por aquí Me va a dar un Un viaje en el cerebro Ya te digo Estamos llegando ya al final De hecho Sin más lejos Vale Vale Por abajo hay una zona de Pero es que Este nivel me da un poco de Cosita Vamos Voy pasando ya De los enemigos Porque para qué Vamos Sí Sí El juego tiene pinta De que va a ser De en torno 8 horitas 9 Con el 100% Cuidado por aquí Que nos podemos hacer Una bastante grande Vale Cuidado que esta zona Bueno Si te caes Mueres O sea Si te ríes Pierdes Que raro que no Sí Igual tenía pinta De ser una pared De estas De Oye Ese onda ha salido Vale Vamos por arriba Es que tenemos que ir Al principio De todo El puto viento Tío En esta zona Como te caigas Patatín Como me gusta eso De que si te caes Directamente Muerto La verdad Es una de las cosas Que más me gustan De los juegos Joder Uy No sé Espérate Qué rabia Macho Todo porque Tenemos que volver Al principio Tío Oye Todo porque Alguien ha decidido Que tenemos que volver Al principio Por sus cojones Ah De puta madre Es socio Por aquí No Es por aquí Vale El audio Este explota Si ahora no Viene No Hijo De puta Vale Vamos a ver Por aquí Otro tesorito Bueno Un ídolo Un ídolo Prohibido Otro Uy Esta movida Pensé que me daba Tío Es que esta zona Tío Además Con el viento Atizando Vale Vale Creo que ya no hay Sí Hostia Pero abajo hay una zona De Quiero verla Oye Que se caen para abajo Los cabrones estos Pero quieres darle Vale Que quiero ver Quiero ver ya Todo lo que es el mapa Prácticamente De hecho Vamos para acá Oh Mira la llave del viento Bueno Igual Cuidado Que esta zona No Uy Luego El pavo este Que se supone Que me ayuda Bueno Cosas No ayuda mucho Que digamos Me está dando Porque el viento Me está moviendo Y me dan Tío Pues claro Es lo típico De que el viento A mi si me hace daño Vale Esa parece Esta Esa parece De mentirísima Así que vamos a darle Oh Un elixir De subida de nivel Pues No lo voy a gastar ya Bueno Esto Pero vamos Vale Vamos a ver Que hay por aquí Otro tesoro Ya pero cuidado Que este cofre Es muy grande Púlvora negra Bueno Para algo no servirá Vale 82% del mapa 83 casi Vale 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 por aquí podemos bajar Joder es grande El mapa Vale Cuidado Que esos son pinchos Y me hacen daño Perfecto Mira Nos enfrentaremos Aquí a alguien Vale Vale Ya la puta calavera Es una cosa que nos han O sea es una misión secundaria Que hemos hecho también Derrotar a enemigos Y todo eso Estoy viendo A ver De cojones Vamos Que en vez de ir A donde tengo que ir Me estoy Me estoy montando Unas que pa' qué Me estoy liando Me estoy metiendo En un berenjenal Que pa' qué Uy Ahí lo tienes Y me van a matar Al final De hecho Tómate una Esta santa Ah genial Me voy a dar más fuerte Por favor Vale Por aquí podemos pasar Genial Sabrosísimo Sabrosísimo Sándwich Vale Por aquí Que hay Veremos Hostia Hay un boss Hostia Hay un boss Vamos a por él Vamos a por este boss No tengo ni puta idea La chusa ¿No? Míralo Bocaditos peludos Para mami la chusa Qué rico Tentempié Sí, sí Esos huesecitos Crujientes Le gustan a mami Serán dulces O saladitos No puedo esperar Más para averiguarlo Ningún obstáculo Impedirá que encuentres A flora Ni siquiera Tu pulpo Dios La chusa Cuidado Tiene pinta de difícil Mira eso Mira que críticos Le meto Se acabó Veis lo que digo De que estoy roto Tío Santo cielo Mis morros Están más inflados Que un saco De grabanzos No me había pegado Tan fuerte Desde aquella vez En Galicia Maldición Tío Es que Tres corazones Ocho patas Ay, me dan el Garfio Hostia, justo Pero y el Garfio este Como coño Mira que me lo dijo Loco Que había pillado el Garfio Pero no sé Cómo cojones se utiliza Si es que se puede utilizar De alguna manera Pero vale Ah, no El Garfio es para el Es para la misión Del pibe este Que quería parecerse un pirata Es verdad Vale Por la chusa Hecho La chusa Hechísima Ala Hay un error En la lista De los nombres De los juegos Porfer Está mal puesto El nombre Lo cambiaré Tío, entonces Vamos Vale Cambio de bioma Ay Me falta por aquí Tío Es que ya que estoy Estoy viendo por ahí Una zona Que no he visto Abajo a la derecha Así que vamos Para allá Ay No me he dado cuenta De que Cuidado que al final Los pulpos estos Me van a matar Tío Lo he dicho Me van a matar al final Es que lo mejor es pasar Bueno, puedo subir de nivel De hecho voy a hacerlo Bueno, me tomo una Sí, subo de nivel Y ya está Ala Vamos Vamos tío Atacales Cabrón Vale Vamos a ver Por aquí Ah Pone before the store Y es Pues no me da cuenta Vaya por dios Mira, he subido de nivel Justo y estaba aquí La zona de Pero vale No pasa nada Vale Y es Sleep behind Bueno, ya O sea, que me he equivocado Al poner el Lo tengo que ver Lo tengo que ver Pero te lleva al juego Que es, ¿no? Y demás O sea, el enlace está bien Vale, aquí tendríamos El teleport Cosa que no está Tu nivel 37 O sea, lo tonto Cuidado, eh Vale, aquí otro cofre Esponja Ah Mira, la esponja de mar Que nos pedía tu prima La coja ¿Os acordáis? ¿Quién me dijo? Necesito una esponja de mar No sé qué, no sé cuánto Madre mía, esta zona Alejada de la mano de dios Pues estamos muy lejos, eh No me jodas Tampoco me dejan ir por aquí Vale No ¿Por qué, tío? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mira eso, tío Le meto Como le meto a un crítico Le mato Está currada la lista de juegos, eh Está bastante currada, eh Ha sido un buen curro Ha sido un buen curro, la verdad Han sido muchos meses Y ya empezaré a editar vídeos y demás Ya tengo el canal Lo que es el canal principal Realmente, pues será El canal de vídeos editados Y todo eso Ya está en marcha Ya está en marcha Ya, ayer hice el Ayer hice un banner así muy simplito, eh Un banner y demás y Y nada, ahora me toca pues empezar a hacer vídeos No me queda otro Coño, justo sube de nivel, tío Mufa Vale Así que nada mal De hecho el canal todavía no está ni ahí O sea, el canal se llama Extra Polo O sea, X-T-R-A Polo Se va a llamar Y tiene un nombre de secundario Pero realmente es principal, ¿vale? Es para... Ahí estarán los análisis y demás O sea, el canal como tal se llama Extra O sea, sería Extra, vaya Pero bueno Poco a poco Vale, pues nos vamos de este bioma Por favor Ya hemos disfrutado mucho esta zona ¡Hala! Marchando Siguiente ¡Qué hijo de puta! Me ponen ahí un ¿Podría por favor el viento dejar de...? Sí, ¿no? Podría Podría Vale, bastante bien Me voy a cagar en San Dios con el puto viento, eh Vale, bien Perfecto No pasa ni media Vale, llego arriba Ah Claro, que es que por esta lado no puedo Cachis Por este sí que puedo Vale ¿Está todo descubierto por aquí? Sí Vámonos Bueno, pues esta zona Extra que ya está... Gestionada Mejor que mejor ¿Y ahora qué? ¿Para la izquierda? ¿Podría abrir? Veremos, a ver Veremos, a ver Si hay suerte Yo creo que sí Tengo ganzúas incluso Pero bueno ¿Quieres usar? Sí Sí, sí Usamos Usamos porque si no voy a tener que dar una vuelta Kilometría Hostia, me falta la zona de arriba a la izquierda Es verdad, tío Es verdad que nos falta esa zona, tío Bueno, y la zona de abajo Vale, Jota Nos vemos, tío Vale, vale, vale Mira, no queda nada, tío Ahora hay que ver por dónde nos quiere llevar el... Joder Estamos ya al lado, tío Pero, madre mía A ver... Vamos a ir por abajo Me da juego Hay que jugárselo ¿Podemos ir a la zona del... Sí, podemos A ver... Sí, vamos a ir Voy a ir a la zona esa A ver si puedo abrir la... Ay, mierda Los pinchos Es que, tío Es tan difícil ver los pinchos, macho En serio, eh Me ha dado, tío Bueno, da igual Buenísimo Me van a matar al final Me van a matar al final, eh Al final por meterme aquí Me van a matar, tío Creo que solo tengo una ganzúa A tomar por culo La gasto Me da igual Cuidadito Cuidadito que una hostia Creo que nos mata, eh No quiero enfrentarme a ese Menda Hay que hacerle un parry Que no es muy difícil, pero... Me va a matar Uf Date, date vida, date vida Que no quiero que me maten Y salir otra vez Hostia Y esto me conecta por aquí ¿What? ¿Y por qué antes no lo he visto? ¿Cómo? ¿Pero si antes no he podido salir por aquí? A lo mejor... A lo mejor sí que podía Pero no... No me he metido Buah, qué gilipollas Bueno, no pasa nada Vale, vale, vale ¡Ay! Joder con los pinchos Vámonos 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 de la zona Vámonos de la zona Otro tesoro Más dinero Vale Son murciélagos de nivel 7 Y me hacen ciento y pico de daño ¿Sabes? Ah, y esto va al... A donde la chusa también ¿Pero es posible? Ah, al otro lado, claro O sea, al lado que no podía ir, ¿no? Claro Que ahora está cerrado Porque por lo que está cerrado Vale, vale, vale Sí, en míticos puntos de control, sí Todos los caminos llevan a la chusa, ¿eh? Típico de la chusa Como le gusta Joder Vale, uno menos Vale, voy a conectar por el otro lado, ¿no? ¡Oye! Que al final me van a matar, tío Lo estoy viendo Me vas a dar, ¿verdad? Sí Casi me mato, tío Tómate un sandwichito Aunque me estoy quedando ya sin... Que si le hago un crítico Le mato del tirón ¿Ves? Por nada Está en la otra parte Estamos... Mapa 90% ya prácticamente 89,55 Veo Claro, claro Les paso Les paso muchísimos niveles Y todavía aún así Se complican los cabrones Es porque escala el daño que te hacen, tío ¿Llaves del faro? Ah, pues mira Bueno Detallitos A ver, un momento No voy a ser que por aquí hay algo secreto De que estoy Pero vale Bueno, por lo menos nos ha servido para explorar más Y tener todo lo más posible No, por ahí no puedo Vamos Es un coñazo Porque el viaje este se está haciendo eterno Es lo típico de estos juegos, tío Cuando en el mapa tienes A lo metroidvania Que puedes ir a donde quieras ¿Sabes? Y vas muy rápido Es un metroidvania, de hecho Y vas con los teleport Y todo eso Súper rápido Y de pronto te quitan los teleport Y te dicen No Te vas a recorrer Todo lo que es el... Ah, genial ¿Qué os he dicho? ¡Je! ¿Dónde salgo? Donde la chusa, ¿verdad? En el otro lado No, no Si no es que falten teleport Que no están activos Que ahora como no llevo al... No llevo al genio que me daban los teleport Pues... Me jodo ¿Sabes? Porque esto está hecho para que te lo hagas sin el teleport Pues son unos cabrones Vámonos Del tiro Estos gilipollas, tío Es que mira eso, tío O sea Loco Que te salgo 20 niveles, macho Es que no me jodan, macho ¿Y ahora qué? Si es que no tengo ni... No tengo ni con qué curarme Es que esto es una mofa, tío Es una mofa, tío No tengo curación No tengo... Es increíble Que los peores momentos Los voy a pasar ahora, tío Tiene cojones ¿Sí? De hecho, mira Le he dado sin querer al triángulo Y hemos perdido Un montón de... ¡Buah! Creo que he perdido En torno a 30 y pico Da igual porque ya no los puedo gastar O sea, no los puedo gastar En este personaje Creo que he perdido Como 30 y pico mil almas Para que os hagáis la idea Con esas almas Seguramente podría haber subido De nivel prácticamente O sea, podría haber pillado Todas las habilidades Bueno, no Y sí, prácticamente Todas las habilidades De un personaje entero Está bien, está bien, la verdad Está bastante bien Enganchado, ¿te vienes o qué? Ah, que son las seis ya Hostia, tío Pues espérate un poquillo Es que me quiero terminar el juego O sea, ahora no me... No puedo quedarme a medias Con el juego O sea Quiero hacerme el 100% mínimo Tío, de verdad ¿Quieres dejar de comerte hostias? Tío, lo de que escale es una broma Importante, ¿eh? Vamos Como no sea por aquí Encima me va a dar un ictus Vamos Vale, por aquí podemos ir ¿Y ahora qué? Todo de frente Vamos a intentar Joder, con esa mierda, tío Ese es aquí donde has muerto, cabrón Tío, los pinchos, macho Es que no se ven los pinchos Están súper integrados Buf, si me llega a dar Me cruje ¿Dónde está la calavera? Qué manía que me hagan esto, tío Porque es que encima no es No es rollo No es rollo Oye, mira Puedes tomar el camino que... ¿Sabes? O sea, no es rollo... Vale, tienes que ir al principio del mapa Venga, tira No, no es... No, vas a ir por donde nosotros queramos Y no te vamos a marcar los caminos que están cerrados Y no Con lo cual, venga a andar Venga pa' acá Venga pa' allá Venga pa' Voy a ir con medianamente No mucha prisa por aquí Porque es que si no Encima Los pinchos igual Los pinchos me quitan O sea, una cantidad Absurda de vida Vale, estamos Vamos Falta subir de nivel Debe ser, sí, sí Falta un poquito de subida de nivel ¡Hombre! Agradecido, cabrón Vamos Si es ir solo fino, tío Si es que no hay más Solo tengo que ir un poquito fino Vale, aquí me voy a curar O sea, aquí voy a... Y ahora ya si muero Aparezco aquí Vea, estamos al lado, tío Vale, está por un lado Hostia, tengo que instalar el... Bastante bien Hostia, pues creo que era mazo de... Mierda, tío No he instalado el juego que tenemos que jugar Creí que me iba a dar tiempo Claro, creí que no iba a estar tan enganchado Y creo que son 80 gigas Bien Vamos bien Vamos dos puntos bien Por aquí, por favor Vale, estoy yendo bastante rapidito Ahora sí Nos quedamos sin PC No, no pasa nada Podemos... No hay prisa, eh No tiene por qué ser Vamos, no hay prisa Lo único que estos cabrones me están esperando, pobrecillos Vamos Estamos ya al principio, eh Po, 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 po Vale Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Me sigue Me sigue y... Joder, qué barbaridad Me quita ahora, tío Ah, que no era por aquí Esos gilipollas No, si esto le queda nada O sea, esto estamos ya... Vale, pero esto quiero ir por abajo Bueno, ahora No, vamos ahora por abajo Imagina que me matan aquí Vale Voy a entrar aquí Para que guarde aquí Por si me mata el boss final Que no creo, pero... Vale Al de... ¿Le podré comprar algo? Ojo, porque me vendría de puta madre, tío Poder comprarle a este Menda No Sí Robert, ¿me vendes cosas? Repito curativo plus plus Adelante Vale Vámonos Perfecto Vamos Ok Ah, a este Menda le puedo dar Vale, vamos a darle todas las cositas Oh, habéis recuperado el retrato Qué guapa ¿Cómo puedo recompensarlo? Pues la verdad es que el loro de trapo nos valdría Excelente, aquí tienes Gracias por la ayuda Ah... Vale, vale Entiendo Y me da el loro de trapo Para dárselo al otro De la otra misión Vale No le voy a buscar ahora por el nivel Ni mucho menos Para dárselo Pero vale Y este tío quería algo también Ah, la pólvora negra La pimienta Pólvora negra Menos sorpresas Así que me has traído un poco de pimienta negra Tú si quieres un amigo Mira Esta sopa es puro fuego Me encanta Yate un poco en este tarrote Y de verdad no pasar frío Cinco tarros de sopa picante Vale Nuevo hito logrado Avance de nivel de trofeo Vale, aquí Estamos Muchas gracias por rescatarme Sois increíbles Estoy en deuda contigo Trajiste a mi hijo de vuelta Y siempre te estaré agradecido Sin embargo Las cosas no han mejorado mucho para nosotros Esa bruja maldita Ha embrujado mi barco Y ha desatado del mal sobre él Si consigues escapar Si consigues escapar Seré imparable Y sembrar el terror Y el caos más allá de donde vaya Hay que detener a Flora Cueste lo que cueste Necesitamos tu ayuda una vez más Mi tripulación no puede luchar contra ese poder Pero haremos lo que podamos para ayudar Debemos darnos prisa Vamos Adelante Vamos para allá Va a ser un nivel entero Hostia, pensaba yo que no, tío ¿Y esto? ¡Ay! No tengo ganzúas ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! A ver, realmente no es un reto ¿Y entonces? ¡Ah! Que está aquí la ganzúa Vale Vamos ¡Uy! ¡Lol! ¿Y eso? Vale, aquí abajo está la ganzúa Vale, igual este cofre es malo Ah, pues no Otra ganzúa Joder ¿Están aquí todas las ganzúas del planeta o qué? Vale, tiramos Joder, hijo de puta, tío ¡Oye! Calavera de mierda ¿Dónde cojones estás, tío? Pero, tío Pero le quieres dar a ese Menda Joder, chaval, casi me mata, tú Vale, espérate Otra ganzúa Vamos a pasar y media Vale, no necesito tantas No necesito tantas ganzúas, eh Vamos Vamos No, tío Joder, tío Es que este hijo de puta Es que me da en cualquier... ¡Oh! Ah, y la sopa picante No me da vida Vale Me van a matar, tío No tengo el juego instalado No, no lo tengo porque se me olvidó No lo tengo instalado Lo tengo que poner a instalar No tardo No lo tengo instalado Voy a comprar cosas Permítame terminar esto Y lo pongo a instalar De hecho, un momento Venga A ver Si puedo tardar Cero coma Eh... A ver, a ver, a ver A ver Joder, tío Me cago en Dios Que no lo voy a dejar Que me quedan diez minutos, tío Me cago en la mar, tío Joder Puta madre, tío Para una cosa que tenía que hacer A ver Ya no recuerdo Ni dónde me diste la esta No, pero Sí que lo... A ver Un momento Stimbioteca Crime No Ah, pues puede ser que no Mierda Lo tengo que poner Ah, activar un producto Siguiente Acepto KH R S3 6 Es en Epic Ja Y lo estoy poniendo en Steam O si un genio H6 Me cago en Vale, cancelar No, mi internet va muy rápido Mi internet va volando Eso sí Por eso no te preocupes ¿De qué juego hablamos? De Crime Boss El juego que vamos a jugar ahora Nos vamos a pegar ahí ¿Ves? Mira, de hecho me sale aquí ¿Cómo se activa? Canjear código Canjear tal V Canjear Lo has canjeado correctamente Ok Instalar ahora Instalar Vale Ya se está instalando Me sale el tiempo ¿Te imaginas? Ahora pone 55 horas Ya va el 1% Así que esto va volando Vale Mientras que se va instalando Igual tarda un poquito Uy Uy A ver, a ver Nada, nada Va rápido Va rápido Va rápido Vale Estamos de nuevo No tardo No tardo No tardo Déjenme que me mate El bichoide Del rats Tío, que no nos maten Por favor Solo pido eso Que no nos maten Tengo que comprar Lo suyo es que no me den Tío Vámonos Vámonos Puta madre Tío Si es que con el nivel Que tengo Tendría que reventar Cráneos Y ya está No me tendría O sea A nivel de defensa No me tendrían que dar Tanto Tío Eso de que el daño Es una putada Vamos Es que no quiero dejar Un poquito ya Para mañana Es que serían 10 minutos Y es que 10 minutos No lo voy a partir Ya Vamos No tardamos Lo único que no me maten Claro, si me matan Pues problema Vamos Puta, ¿cómo voy a hacer Esta mierda? Bueno, ahora tengo Ganzúas, ¿no? Ah, bueno Están abiertas Ya las puertas Bueno, por lo menos Eso Nos lo quitamos ya ¿Pero cómo coño Me ha dado? Loco Es que luego Si me dan Como O sea ¿Qué hace? Lo que no pues es Que me den De mentira Vamos Creo podía ir por arriba No ¿Qué ha pasado? Vale Necesito que el cabezón Le pegue al Pégale al chaval ese Anda Eso es Pero dale más, cabrón Pero qué mierda Madre mía Lo que tarda en matarle Vale Bien Vamos Que me quitan 200 Tío Que no me jodas Le quieres ir a pegar Coño Vale Bien Joder Qué susto tú Le pegas O Le pegas O que le veas Vale Nuevo nivel Ahora subes de nivel El cabrón Vale Ahí no me da ¿No? Vale Tengo Sube Vale Ganzúa 3 de 3 Ok Aquí estamos ya Qué casualidad He ido a morir Justo cuando Aquí arriba Coño Coño ¿Y esto? ¿Quién me está dando? ¡Ah! ¡Que hay un bicho! Joder Tío Qué coñazo ¿Va a estar lleno de estos mierdas O qué? ¿Y por aquí ¿A dónde coño? ¡Ah! O sea que todavía queda nivel ¡Hola! ¡Mira qué rata! ¿A esta puerta está cerrada? Tío Pero como me va a tirar una bomba Y me va a quitar Joder Es que de verdad Me quita 400 de daño O sea de vida Si te digo yo Si hay que pillar todas las ganzúas Olo olo Me envenenan tío ¿Ya? Vaya por Dios Me van a matar tío ¡Ay! ¿Me das estimación de juego? 15 minutos Más o menos 15 minutos Joder Si me dejan de dar de gratis tío No Esperadme Si no tardo No tardo Vamos Si queréis esperarme Yo tampoco voy a Meter prisa Pero Tío Tío Es que no sé si es para la derecha O para la izquierda Tío ¿Dónde coño están las Mi pregunta? Nada tío Las ganzúas están Están por los otros lados Así que paso tío Paso Vámonos Solo quiero que me diga El camino El barco este Es gigante ahora El barco Vale Ya está Claro pero ¿Es una ganzúa o son cuatro Las que necesito? Porque parece que hay puertas Que es que necesito 18 ganzúas Joder Dijeron Vamos Ya verás que risas Vamos a meter esta mierda ¿Sabes? Dijeron Vamos a meter Como mímicos En el juego Va a ser súper divertido Vale Dos ganzúas ¿Le quieres dar tío? ¿O no? Además Mímicos que se tire Cinco minutos El mímico Tirando mierda Uy que casi me enchufa Vamos Divertidón Divertidón Sí tío La última fase del juego Joder Brújula rota ¿Cómo que brújula rota? Me cago en mi puta calavera ¿Me quieres dar ya las cosas Que necesito? Me van a matar De hecho Solo para atravesarle Qué última fase del juego Tío Tío Si el juego estaba divertidísimo ¿Por qué esta última fase de juego así tío? No lo entiendo En serio ¿Por qué tío? Qué innecesario Entre lo del Entre lo de hacerme recorrerme Todo el puto pasillo Y esto macho Míralo Joder tío Tío Que no para tío Que no para Ah mátame Vale por abajo Que no para de tirar Pum 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 ¿Qué es esto tío? O sea Es que no tiene ni que No tiene ni cooldown La madre que me parió No tiene ni cooldown Ahí venga Pum 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 ¿Pero esto qué es tío? Qué coñazo Vamos Oye ¿Has pillado o qué? Bueno Pues nada ¡Y no pilla el orbe! ¡Y pillan el orbe! ¿Dónde está el orbe de mi muerte? Ha desaparecido Vale que se joda Está con dos cervezas Está de puta madre Vale No está ni Vamos Eso de que me Vuelvas a meter Los enemigos Tío Es que me tira para atrás Que flipas Vale estamos Ya podemos abrir Esta puta puerta Venga Es que tío Te hacen recorrer Estas mierdas Ah espérate Que igual no es para venir por aquí ¿O qué? Si no Ya estamos en el boss Si luego lo pones Es en un paseo Vamos Ya estamos Ya estamos Venga que no termine No tardamos nada Oh no Ultra instinto Meteralizo A A eléctrico Grande César Bienvenidos a todos Muchas gracias Por estar por aquí Vamos a pegarnos De madre Con un boss fight Con un bait of host Volvos a encontrarnos Y me traéis Un bonito regalo Justo lo que necesito Para el fin de fiesta Nunca aprenderéis Poneos cómodos Y dije que mami flora Se encargue de todo Devolvedme el anillo No tenéis ni idea De usar su poder Si os portáis bien Haré que todos Seamos humanos de nuevo ¿Acaso no veis Que estoy de vuestro lado? Grande César Tío ¿Qué tal el rast? Tú no tienes amigos Flora Si te doy el anillo Nos destruirás a todos Dame el amuleto Y ya acabaré con la maldición Ríndete Y te dejaré escapar Sin rencores Sucia traidora Engreída y vanidosa No sabes Cómo soñaba En este momento Voy a reconocer Esa sonrisa En cualquier lado ¿En serio No me vas a dejar En paz Ni muertos A mí? Solo eres un bufón Nunca has tenido Lo que hay que tener Deberías haberte apartado De mi camino Por las buenas Pero está claro Que todavía no se aprendió La lección Cabeza hueca Ahora más que nunca Esta vez será definitiva No dejaré más cabos sueltos Vamos A pegarse Vamos a pegarnos Venga tía Boom Flora burn ¿Qué es eso? Me lo tanqueo Me da igual Me lo tanqueo Me lo tanqueo Me lo tanqueo Vale ya está ¡Eh! ¡Malo! ¡Oye! ¿Es el láser de gratis? Ya está ¡Míranos! ¡Míranos! Ratas inmundas Está bien Quedaos el anillo Pero nunca recuperaréis Vuestra forma humana Adiós Estúpido amuleto Lo tira Espérate que se transforma No me fío Tal vez hayas hecho lo correcto El ojo de la serpiente No debería estar en manos De ninguna persona Es demasiado peligroso Y yo tiro el anillo también ¿No? Es que ¿Cómo podéis haber caído con un truco tan viejo? Perdón Basta de risas Tengo siete mares para surcar y miles de barcos por abordar Lo tenía ella ¡No! Adiós Goku en cuarta ¡Grande el risas! ¡Grande el risas! Míralo ¿Y ahora qué? Lo pillamos El poder del anillo único ¡Eh! ¡No corras! Que se va rodando Que se va rodando el amuleto ¡Míralo! ¡Corre! ¡Venga, coño! ¡Ah! Tremenda suerte la mía Parece que acabo de ganar un ascenso por la vía rápida ¡Cuánto poder en mis manos! No volveréis a reír de mí nunca más Ahora veréis el pirata más grande de todos los tiempos El mejor de todos los bucaneros del mundo Perfección de la piratería Terror de los siete mares Capitán de todos los corsarios Más grande que un leviatán Más duro que una bala de cañón Más pesado que mis cojones El increíble mecha larga Jones ¡Se lo come! Este enemigo que no sale de ningún lado, tío ¡Ah! Le va a dar ancla Las velas sin flores Y el viento nos llevará Yo mismo echaré a estas ratas entropetidas de mi nuevo barco A pegarse A tomar por culo A tomar por culo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y eso qué? ¡Tú, calavera de mierda! ¡Deja de reírte y ataca! ¡Di que menos mal que... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Me puede! ¡Qué broma es esta, tío! ¡Vale! Espérate que nos matan Espérate que nos matan Espérate que nos matan Pero como ellos Que no sé lo que hacer, tío Que no sé... A pegarle O pegas o te pegan ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tío! ¿Qué es esto, tío? Es que no puedo más Ah, que me están dando Desde abajo, además Pero, tío Pero le quieres dar, tío ¡Es que no le doy! ¡Es increíble! Pero, tío ¡Claro! Y ahora he perdido Todas las... Ya le he perdido Todas las curas, ¿no? O sea Me hago este enfrentamiento Sin curas ¡Joder! La verdad es que Putísima mierda Vamos Segunda fase Venga Joder ¿Y eso qué, tío? ¿Y ahí qué hacemos? Esta fase es una puta mierda De mucho cuidado, ¿eh? Dale, tío Dale una vez Por lo menos Vale Ya que no me puedo curar, ¿no? Por lo menos Va a tener una cuarta fase A ser posible Yo espero que sí, la verdad Tío Tío Es que encima me da por contacto Pero dale Dale alguna vez Por lo menos Cabrón Es que es increíble Joder Con los cañones Me tienen hasta la polla Es que encima Lo he dicho ¡No, tío! Es que encima El ataque Es increíble, tío Me da con los pies, tío ¡Me da los putos pies de mierda! ¿Quieres? La calavera Que literalmente No vale para nada, tío Es increíble Uy Ah, vale Me lo he tomado ya Está bien Y esto de que no te dejen comprar, tío Yo que sé Alguna cosa así, tío Bueno, bueno Vámonos Anda Joder Que si me la sé Me la sé perfectamente Sí, sí Me la sé Pero bien Ah, espérate Que si encima ya me das Joder Esas dos hostias de gratis Ya verás como me van a... Esto es una putada Y ahí ¿Qué hacemos, tío? Ahí como polla Ya está Joder Y me vuelve a dar, tío Es que tengo la mitad De la vida ya, tío ¿Quieres hacerle los ataques, tío? Estoy horrible, tío Estoy de capa caída, tío Con eso de que no me puedo pillar No puedo comprar salud Ni nada Me da toda la pereza del mundo Además este enemigo, eh Ahora mismo Que es que no sale de ningún lado, tío Joder 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 con los putos cañones, tío Es increíble, tío Vale Solo tengo un guiso De estos Vale, a ver Vale, tú estás en el tal Y tú aquí Ok Pues vale Entonces Vale Vamos Vale 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 ¿Puedes mirar? No Lo siento, Ablox Ahora no puedo mirarlo, tío Se está descargando Sí No Estoy en el boss final, tío Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Se queda uno de vida Mira eso Vale Vale, estamos Venga Esta es la buena, eh Joder, pero Lo es que hace un poco lo que le sale la polla Le quieres dar, tío Le quieres dar, hijo de puta Pero, tío Joder Espérate 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 que ahora Eh, Sanatea Que ahora va a venir un No Ahora resulta que el medallón lo coge el más tonto del mapa Y también se vuelve a convertir en boss En boss final Serán hijos de puta Madre mía No, desde luego Boss O sea, final boss Es Joder Vale, vale, vale Bien Y ya se han convertido en humanos Lo hemos conseguido Somos humanos de nuevo Por fin Estaba harto de tener tanto pelo Y medir medio metro Ha sido todo un reto Pero hemos podido superar Todos los obstáculos en equipo Cuando lo cuente a mis hermanos y hermanas No se lo van a creer Bueno, supongo que nuestros caminos se separan Tengo que volver a Japón Urgentemente a contarle a Sogun Todo lo ocurrido El ojo de la serpiente se ha perdido para siempre Mejor así Ese objeto del demonio Habría sido incontrolable Busa tiene razón Joder, ese Búfalo Calef Está increíble, eh Yo te acompañaré a Japón A contárselo todo Creo que antes pronto Para que nuestros caminos se separen Gracias, Búfalo Contigo seguro que todo saldrá bien ¿Tú volverías a América, Búfalo? Así es Mi gente me necesita Y pienso seguir luchando por su libertad ¿Y tú, Douglas? Va a ser que no Me alisté la armada americana Para vivir aventura Pero así que A seguir órdenes Venga Aún tengo mucho que vivir Y mucho que explorar por Irlanda Creo que me quedaré una temporada Para ver qué puedo ofrecerme Toca separarnos, chicos Ale Y se separaron Ya estoy, eh, Lux No sé si me oyes, tío Pero ya estoy Ya hemos terminado Esto está ya Listo para Pido perdón A Eulux A Reseñas Y a Malevolver ¿Y música en negro? ¿O cómo va el tema? Cartógrafo profesional Porque hemos hecho Más del 90% del mapa, eh Ale Grandísimo juego Fin del juego Nos lo hemos pasado increíble En un solo streaming 8 horas Streaming patrocinado De Course of the Sear Rats Que está muy guapo Muy, muy guapo Development by Ah Ah, no se sabe No se sabe Ah Así es Dice omitir Pero Omitir Pero no Está buguet Esto está buguet, eh En el parche de día 1 Han dicho que lo van a arreglar Así que Hay que arreglarlo ¿Vale? Eso es Bueno, pues muy guay Me ha gustado mucho La verdad Un putísimo juegazo Ya sabéis Gracias a Meridian En este caso Pues nada, tío Hemos tenido este patrocinio Ojalá sean más Yo me lo he pasado genial Y le hemos metido 8 horitas muy ricas Al final nos hemos pasado El juego entero Que de puta madre Al final nos hemos pasado